¿Yo no fuera tu cliente? Además, tú y tu hijo están de duelo. No quiero interponerme entre ustedes dos en un momento como este. ¿Y tú, Harry? Viste morir a George Wyndham justo enfrente de ti, y fácilmente podrías haber muerto tú mismo. ¿Cómo estás? El chico se encogió de hombros. Estoy bien. Es por eso que estoy pagando por todas estas lecciones de oblumancia, ¿no es así? Artie lo miró de forma extraña durante unos segundos antes de finalmente volver a hablar. Bueno, entonces. Agradezco su madurez y franqueza. Consideraré el asunto cuidadosamente y le haré saber si continuaré con su representación. Harry asintió, pero luego Artie continuó. Pero por hoy, al menos, sigo siendo tu abogado. Y mientras estés aquí, tengo algo para ti. Algo que he querido comunicarte durante semanas, pero una cosa tras otra siempre se interponía en el asunto. Creo que ahora es el momento adecuado. Se acercó a un armario del que sacó un pequeño plato de mármol negro que cabía en la palma de su mano. Lo colocó en su escritorio, sacó su varita y golpeó el plato dos veces, haciendo que instantáneamente cambiara de tamaño en un tazón grande de casi un metro de ancho. Este, Harry, es tu pensadero. Puedes cambiar su tamaño para que sea portátil tocándolo dos veces con tu varita. Y así es como retiras recuerdos para colocarlos dentro para revisarlos o, si lo deseas, almacenarlos. Lo demostró tocando su varita a un lado de su cabeza, causando que lágrimas plateadas cayeran de su ojo. Con un gesto, hizo que el líquido plateado flotara en la palangana. Listo. El recuerdo ahora está almacenado en el pensadero y está listo para verlo. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte hacia adelante y meter la cabeza en el cuenco. Así. Hizo una demostración y Harry hizo lo mismo. Hubo un movimiento borroso a su alrededor, y luego Harry y Artie estaban de pie en lo que parecía ser una gran cocina. Para sorpresa de Harry, Elizabeth estaba allí, junto con otro Artie que parecía ajeno a su presencia. Harry jadeó y dio un paso atrás, pero el verdadero Artie puso su mano alrededor del hombro de Harry, suave pero firmemente. SHH, dijo en voz baja. Está bien. Solo observa. Entonces, dijo Artie. Esa es la historia del niño. ¿Qué piensas? Bueno, dijo Isabel. Creo que quiero saber por qué me cuentas todo esto, querida. Normalmente no me mantienes tan bien informado sobre tus clientes. Artie hizo una mueca. Nunca he tenido un cliente como Harry Potter. Y aunque tentativamente acepté la representación, pensé que merecías saber en qué nos estaríamos metiendo antes de que se nos pasara por encima de la cabeza. Es el hijo separado de Lord Potter y el hermano del niño que vivió. Las circunstancias de su ubicación implican a Albus Dumbledore. Y cuando finalmente se descubre que el hermano del niño que vivió fue seleccionado para Slytherin y su padre le envió un aullador al respecto el mismo el primer día, la prensa probablemente tendrá un día de campo y, por otro lado, el hecho mismo de su conexión con la familia Potter significa que nos arriesgaríamos a llamar la atención de los fanáticos de sangre pura y los simpatizantes de los mortífagos solo por asociarnos con él. Es mucho para considerar. Los ojos de Elizabeth brillaron. Artemus. Lemuel. Podmore. Respóndeme a esta pregunta. Si fueras soltero en este momento y por alguna tonta razón no pensaras que tienes que preocuparte por las preocupaciones de tu esposa, ¿dudarías por un segundo en tomar el caso de este chico? Artie miró hacia la mesa, avergonzado. No, dijo en voz baja. No, no lo haría. Bueno, entonces, dijo secamente. ¿Cómo te atreves a pensar que tendría alguna reserva sobre el tema solo porque podríamos incurrir en la ira de los purasangres o los Huizen Gamodlors o el poderoso Albus Dumbledore? Soy el Gryffindor en esta familia, no tú. Y Albus me enseñó Dumbledore que siempre haces lo correcto en lugar de lo fácil, incluso si lo correcto incluye enfrentarte al mismo Dumbledore. Ella respiró hondo y habló con más calma. Y mientras fuiste seleccionado para Ravenclaw, esposo, siempre has tenido mucho de Gryffindor en ti también. Probablemente por eso me casé contigo. Ella extendió la mano y puso su mano sobre la de él. Artie, por lo que me has contado, lo que le hicieron a ese niño fue, monstruoso. Simplemente monstruoso. No creo que me hayas hablado nunca de un cliente tuyo cuya historia de vida clamaba por justicia como lo hace Harry Potter. Me enorgullece pensar que mi esposo podría desempeñar un papel en ganar esa justicia para él. Así como siempre me he sentido orgullosa de ser su esposa. Artie sonrió, tomó la mano de Elizabeth entre las suyas y se la llevó a los labios para besarla. Luego, la habitación se volvió brumosa e indistinta cuando terminó el recuerdo. Harry miró a su alrededor para encontrarse de nuevo en la oficina de Artie. Artie miró al niño y comenzó a hablar, pero fue completamente incapaz de hacerlo. Park pareó repetidamente y luego miró hacia otro lado, sacando un pañuelo para secarse las lágrimas que llenaban sus ojos. Harry simplemente lo miró por un momento que pareció extenderse por días, su rostro era una máscara sin emociones. En la vida de cada persona existen innumerables encrucijadas donde se debe elegir el camino a seguir. A menudo son encrucijadas invisibles. Puntos de decisión que parecen menores o incluso insignificantes en ese momento pero que tienen resultados que cambian la vida. Muchos, muchos años después, Harry Potter recordaría este preciso momento y se daría cuenta de que representaba una de las decisiones más importantes de su vida y, de hecho, la misma sobre la que Lady Serena le había advertido. A estas alturas, tras meses de arduo trabajo, Harry era casi uno plumens de segundo nivel. Como tal, al concentrar su mente y realizar un ejercicio mental rápido, Harry podía reprimir fácilmente los sentimientos desagradables que estaba experimentando actualmente y encerrarlos. Podía decirle a Artie una vez más cuánto lamentaba la pérdida del hombre. Tal vez incluso darle una palmada en la espalda en una aproximación a la compasión antes de salir de la oficina. Si lo hubiera hecho, era muy posible que nunca se permitiera volver a sentir una sola emoción genuina por el resto de su vida. Pero mientras Harry estudiaba al hombre que había hecho tanto por él y ahora sufría tanto, pensó en el recuerdo que acababa de presenciar y en por qué Artie había elegido mostrárselo. Y por primera vez en toda su vida, Harry Potter quería llorar. Rindiéndose a la angustia, el niño corrió hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Artie y se rindió a sollozos agitados de pura emoción. Artie le devolvió el abrazo con fuerza y cerró los ojos mientras sus propias lágrimas fluían libremente. Se abrazaron durante mucho tiempo antes de que Artie finalmente hablara. Después de una cuidadosa, Sniff, consideración, señor Potter, he decidido que continuaré representándolo a usted y sus intereses mientras me desee como su abogado. Y, Sniff, continuaré siendo su amigo por un infierno de mucho más que eso. Capítulo 11 La Conferencia de Helados Texto del Capítulo Capítulo 11 La Conferencia de Helados 19 de agosto de 1992 Las cartas escolares llegaron el 12 de agosto, y Harry y los Longbotton fueron a comprar útiles escolares el 19. Atravesando el Callejón Diagón, los tres se detuvieron para tomar un helado en Fortescuez donde se encontraron con Hermione, Blaise, Padma y Justine, junto con la mayoría de sus padres. La Condesa Zabini no estaba presente, pero Gunther estaba allí, apoyado con la espalda contra la pared desde un punto de vista que le daba una vista imponente de la habitación. En un momento, Florian Fortescue le preguntó al imponente guardaespaldas si quería una silla o tal vez un batido. La mirada que Gunther le dio hizo que el hombre prácticamente volviera corriendo a su mostrador con miedo. Por lo demás, Augusta arregló una mesa separada para los adultos para que pudieran hablar sobre sus diversas inquietudes relacionadas con la escuela sin que los niños escucharan, mientras que los niños podían hablar libremente sin que sus padres escucharan a escondidas. Los padres Mugles en particular todavía estaban algo alarmados por el ataque terrorista en Pottermanor unas semanas antes, especialmente porque la mayoría de ellos asistieron. Augusta se apresuró a asegurarles a todos que Hogwarts era considerado uno de los lugares mágicos más seguros de Gran Bretaña. Eso los calmó un poco, pero no del todo, ya que los Granger y los Finchfletchley estaban preocupados por los elementos peligrosos dentro de la escuela misma. Y ante ese comentario, los cuatro miraron en dirección a Harry con preocupación. Harry les dio su sonrisa más cautivadora, pero no pareció hacer nada para tranquilizar a los Mugles. Justine, por otro lado, le dio a sus padres una mirada asesina antes de volverse hacia el Slytherin. Harry, lo siento mucho. No puedo imaginar lo que les pasa a mamá y papá. A ambos les han tomado una antipatía totalmente irracional y ni siquiera quieren decir por qué. No es un problema, dijo Harry, tratando de tomar las cosas a la ligera. Jim probablemente fue grosero con ellos o algo así y no pueden distinguirnos. HMM. Tal vez sea así, respondió Justine. De todos modos, basta de eso. No hemos hablado desde la fiesta de cumpleaños, y quería decir cuánto lamento que la primera exposición de tus padres a la cultura mágica haya terminado tan desagradablemente. No te vi después. ¿Tu familia tiene algún problema para escapar? Oh, no. Por suerte, estábamos bien lejos del centro de toda la acción, gracias a Dios. Y los padres de Ron Wesley estaban cerca con un traslador en forma de una cadena de luces de árbol de Navidad de 10 pies de largo que la señora Wesley estaba escondiéndose en su bolso de alguna manera. Supongo que necesitan uno tan grande para una familia tan grande. De todos modos, el señor Wesley insistió en que nos uniéramos a ellos, así que todos regresamos a la madriguera por el resto de la tarde hasta que el señor Wesley pudiera arreglar una conexión flutemporal a nuestra casa. Justine se inclinó casi con complicidad. Digo, ¿sabías que tienen un autobolador? ¿Es eso legal? Arritoció delicadamente. Eso he oído. Y no, no lo es. El señor Wesley es un hombre maravilloso pero un poco indiscreto, así que agradecería que todos se guardaran ese pequeño detalle para ellos mismos. Justine asintió sabiamente y se golpeó la nariz con el dedo. Correcto. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, dos personas más entraron en Fortesqués. Teo Not, y Draco Malfoy. Teo saludó a todos y luego le preguntó a Draco con una sonrisa mal fingida si quería unirse a ellos. Son muy amables, todos ustedes. Desafortunadamente, estoy aquí con mi padre, quien me necesita para algunos mandados importantes. Tal vez en otro momento. Teo, nos vemos en la librería en dos horas. Blaise, Harry, Hermione, es maravilloso verte de nuevo. Se volvió hacia Neville y su sinceridad decayó un poco. Fondo largo. Malfoy, dijo Neville uniformemente. Con eso, Draco asintió al resto del grupo. Luego, dio media vuelta y se dirigió a grandes zancadas en dirección a Lucius Malfoy, que estaba esperando en la calle con una caja de madera ornamentada bajo el brazo. La sonrisa de Teo duró hasta que los dos se perdieron de vista, momento en el que se convirtió en un gruñido cuando se sentó. Pequeño gilipollas atroz, escupió. Teo. Exclamó una escandalizada Hermione. Bueno, lo siento. Respondió acaloradamente. Pero he estado atrapado con ese pequeño mocoso desde el 20 de junio, y me ha estado poniendo de los nervios. Y lo que realmente me molesta es que, a pesar de lo desagradable que ha sido, este ha sido el mejor verano de mi vida. ¿Qué patético es eso? ¿Cómo fue? Preguntó Harry con cierta preocupación. Teo suspiró. Su padre en realidad ha sido un anfitrión perfecto. Su madre es bastante imponente, pero rara vez estaba cerca. El mayor problema eran todos los días en que el señor Malfoy no estaba y tenía que elegir entre la soledad y pasar tiempo con Draco. Pero él está, mejor, ¿verdad? Preguntó Neville. Quiero decir que estuvo aquí durante casi 30 segundos y no dijo nada malo. Ya no es abiertamente intolerante, pero sigue siendo un idiota. Por ejemplo, si estuviera hablando con, digamos, Justin aquí presente, no usaría abiertamente la palabra M, pero podría, no sé, burlarse de sus zapatos o algo así. ¿Mis zapatos? Preguntó el nacido de Mugles confundido. Bueno, probablemente sería algo más inteligente y más malo que eso. Me enorgullece decir que no pienso como él, así que realmente no puedo predecir qué tipo de insultos usaría. Bueno, ¿cómo te ha tratado durante el verano? Preguntó Padma. Oh, me trató bien. Siempre será cortés, aunque sin sinceridad, conmigo y con Hermione, Teo se detuvo tímidamente cuando Harry se aclaró la garganta suavemente y le dijo que estás hablando demasiado sobre cosas secretas. Mirada que había aprendido a reconocer el año anterior después del fiasco en la cabaña de Hagrid. ¿Y por qué exactamente es eso, si puedo preguntar? Dijo Hermione sospechosamente. Harry comenzó a responder cuando Blay se lo interrumpió. Harry hizo algo de Slittering. Por favor, no le des tanta importancia. Hermione obviamente no estaba contenta con eso, pero recordaba su discusión con Harry y la Pascua anterior, así como la larga conversación que ella y Neville habían tenido sobre lo incorrecto que era esperar que Harry actuara como un Gryffindor. Obviamente, un poco de la astucia Slittering de Potter que probablemente consideraría poco ético si supiera algún detalle había obligado a Draco Malfoy a al menos fingir ser un ser humano decente. Malfoy no parecía estar bajo los efectos de un hechizo ilegal, así que probablemente solo era un chantaje o algo así. Y a la luz de cómo Malfoy había actuado literalmente desde el primer día que lo conoció, sería casi grosero de su parte quejarse de que Harry usaba tales tácticas contra el hijo de un ex-mortífago. Así que ella asintió una vez en Blysee. El grupo hablaba entre ellos mientras tomaban dos rondas más de helado cuando Harry se puso de pie y dijo. Bueno, si me disculpan, necesito usar las instalaciones. Blysee y Theo, ¿les importaría acompañarme? Padma se rió. Pensé que solo las chicas íbamos al baño en grupos. Los sabios Slittering hacen todo en grupo, Padma, dijo Harry con fingida gravedad. Nunca se sabe quién está ahí fuera. Con eso, los tres Slittering se inclinaron hacia las dos jóvenes del grupo y luego se dirigieron al baño de hombres. Una vez dentro, Harry lanzó un encantamiento de privacidad sobre el trío. Blysee y Theo, ¿les importaría unirse a mí en el baño de hombres? Eso fue vergonzosamente poco sutil, Harry, dijo Blysee divertido. Todos saben que somos Slitterings, y de todos modos siguen siendo nuestros amigos, respondió. La sutileza sería una pérdida de energía para ellos. Ahora, Theo, sé honesto con nosotros. ¿Cómo fue realmente en Malfoy Manor? Como dije, sorprendentemente no está mal. El señor Malfoy fue muy amable. Me enseñó a montar a Braxans y pagó para que participara en la tutoría de Draco. Si vuelvo el próximo verano, me enseñará esgrima. Él, hum. Como que dio a entender que en realidad no le caía bien mi padre a pesar de que solían ser asociados. Theo en realidad usó comillas en el aire para esa palabra y que básicamente está feliz de proporcionar un hogar de acogida durante las vacaciones de verano para mantenerme alejado de mi padre, aunque él nunca salió directamente y dijo nada de eso sin rodeos. ¿Qué tipo de tutoría recibiste? Preguntó Blase con curiosidad. Los cuatro grandes. Dada, pociones, transformaciones y encantamientos. El señor Malfoy nos instruyó personalmente. Obtuvoos en sus éxtasis en las cuatro áreas. De todos modos, la señora Malfoy estaba fuera mucho. De compras en París y Milano visitando amigos, supuestamente. El señor Malfoy también se había ido un poco. Está en lo más alto del Wizen Gamote y también es un representante británico en la IQ. Espera un minuto, interrumpió Harry. ¿Narcisa Blas Malfoy se hace llamar señora? Sí, yo también pensé que eso era raro. Blase observó la expresión pensativa de Harry. ¿Qué? ¿Significa algo preocupante que una mujer de sangre pura se llame a sí misma señora? Harry cerró los ojos concentrado. Bueno, cuando alguien como Molly Weasley lo hace, significa que rechaza las normas culturales de los sangre pura, pero supongo que podemos descartarlo en el caso de Narcisa. ¿Recuerdo vagamente? Algo. Algún oscuro significado legal para una esposa casada con una familia Wizen Gamote llamándose a sí misma señora punto apóstrofo en lugar de Madame E, pero no puedo recordar lo que era. ¿Alguna extraña trivía de herencia, tal vez? Sacudió la cabeza. No importa, no es importante ahora. Lo buscaré más tarde. Se volvió hacia Theo. Ahora, la gran pregunta del dinero. Los Malfoy tienen elfos domésticos y, de ser así, ¿cuáles son sus nombres? Theo pareció sorprendido por la extraña pregunta, y Harry explicó brevemente su encuentro con Dobby que presagiaba el ataque Doxy. El chico estaba sorprendentemente indignado por haber sido mantenido al margen. Alguien trató de matarte, y ahora me estoy enterando de eso. Quiero decir, sé que estaba en Malfoy Manor, pero no podemos elaborar un código para informarme sobre cosas así antes del próximo verano. Como si el gallo cantó a medianoche significa alguien trató de alimentar a Harry con una manada de duendes salvajes. Doxies. Y haremos de eso un proyecto antes del próximo verano. Ahora, elfos domésticos. Bien, bueno, tienen uno llamado Dobby y es tan raro y nervioso como lo describes. Y aunque obviamente eso es muy sospechoso, no es concluyente. Como dije, tanto el señor como la señora Malfoy se fueron mucho este verano, aunque nunca juntos. No están cerca. Quiero decir, literalmente no están cerca. Duermen en alas separadas. De la casa, y cuando comen juntos, se sientan en extremos opuestos de una mesa de seis metros de largo y apenas se hablan. Draco está atrapado en el medio. Quiere ganarse la aprobación de su padre, pero es demasiado niño de mamá. De todos modos, cada vez que alguno de los Malfoy se iba, siempre se llevaban a Dobby con ellos porque los otros tres elfos eran necesarios para administrar la propiedad. Dobby está un poco, apagado, y no creo que confíen en él para hacer mucho más que cargar paquetes y equipaje y ciertamente no quieren dejarlo desatendido en la casa señorial. Francamente, me sorprende que haya encontrado tiempo para escabullirse y hablar contigo durante cinco minutos, y mucho menos para interferir con tus mensajes de lechuza. Y aunque es posible que Dobby esté al tanto de un complot de uno o ambos Malfoy para hacerte daño, es también es posible que se haya enterado de algún complot mientras acompañaba al señor Malfoy a una reunión de IQ. Hay algunos ex-mortífagos que sirven como delegados de IQ, y también hay notorios fanáticos de sangre pura de otros países que podrían querer seguir los pasos de ya sabes quién. O bien, Dobby podría haber escuchado algo mientras la señora Malfoy estaba visitando a algunos de sus amigos de la alta sociedad. Sé que pasó un fin de semana con los Warrington y luego se fue a Milán con Madame Bletchley. Ambas familias son puristas de sangre, aunque no creo que ninguno de ellos se haya convertido formalmente en mortífagos. Eso podría explicar por qué no te daría una respuesta directa sobre lo que está pasando. En realidad, es posible que no sepa ningún detalle. HMM. Así que probablemente sea un complot que se originó en la casa Malfoy, pero podría ser un complot de otra persona que Dobby simplemente escuchó. ¿Quieres que lo acorrale cuando regresemos? ¿Ves lo que puedo averiguar? Preguntó Teo. No, es demasiado peligroso. Una cosa que aprendí sobre los elfos domésticos este verano es que están vinculados a los hogares reales a los que sirven, lo que significa que, en teoría, pueden escuchar a escondidas las conversaciones que ocurren en la casa incluso si no están físicamente en la habitación. Si hablas con Dobby sobre esto y uno de los otros elfos domésticos más leales lo escucha y se lo informa a los Malfoy, ambos podrían estar en serios problemas. Teo asintió ante eso. Hablaron durante unos minutos más y luego Harry se tomó un momento para reacomodar su cabello en el espejo mientras Blaise y Teo se burlaban de él por su adicción a Slekeazzi. Luego, regresaron con los otros niños. Una vez que todos terminaron con su helado, los niños y sus tutores se dirigieron a Flourish y Blots para recoger sus libros escolares. Había una gran fila en el frente, ya que aparentemente había una firma de libros programada para hoy por alguien llamado Gilderoy Lockhart. —¿Alguien sabe quién es? —preguntó Harry. —Socialité, Bon Vivant, aventurero trotamundos y valiente guerrero contra las fuerzas de la oscuridad —dijo Blaise con sarcasmo. Él publica un libro cada año más o menos sobre cómo salvó a un pueblo oscuro en algún rincón remoto del mundo del flagelo de algún tipo de monstruo salvaje. Los libros son lecturas decentes, aunque los títulos son un poco insípidos. —Gadín con Gouls. —Vacaciones con Axe. —Ese tipo de cosas. —¿Así que no crees que él es todo lo bueno que es? —preguntó Hermione con un poco de decepción. —Digamos que creo que hay algún adorno, respondió. —Debo decir, dijo Justine, que me sorprendió bastante darme cuenta de que en el mundo de los magos, la línea entre la ficción y la no ficción es bastante borrosa en comparación con el mundo Mugle. —Aprendí eso solo leyendo unos pocos libros sobre las aventuras del niño que vivió. Él y algunos de los otros se rieron de eso, pero Harry y Hermione parecían confundidos. Habían visto varios libros sobre el niño que vivió el año anterior en Flourish y Vlods, pero todos eran libros de historia. La serie de aventuras de Jim Potter consistía en obras ficticias que se encontraban en otras partes de la tienda. Augusta, que había escuchado sus discusiones, explicó. —Pocos años después de que tú sabes quién fuera destruido, una editorial mágica publicó un libro sobre un Jim Potter de cuatro años que se separó de sus padres, se alejó y tuvo todo tipo de aventuras tontas entre Mugles antes de regresar. A tiempo para que sus padres lo arroparan a salvo en la cama. Tuvo un gran éxito entre los niños magos, hasta que los Potter se enteraron y lo demandaron. Pero después de ganar el caso judicial, se dieron cuenta de cuánto dinero se podía ganar con tales libros, por lo que licenciaron el nombre y la imagen de Jim Potter a esa misma editorial para la producción de más libros de Boy y Wolivet con la mayoría de las ganancias destinadas a Charitable Trust. Harry y los niños nacidos de Mugles parecían absolutamente horrorizados ante la idea de vender el nombre y la imagen de un niño a un editor, incluso si las ganancias se destinaban a obras de caridad. Recuerdo que los primeros fueron bastante horribles, dijo Neville. Jim Potter, de cinco años, monta un dragón y rescata a una princesa hada. Jim Potter, de siete años, se convierte en el rey honorario de los Leprechauns. Ese tipo de basura. Los últimos, donde solo resuelve crímenes y captura a la muerte fugitiva. Eaters y cosas así están mucho mejor escritas. Justin se rió. Eso se debe a que los últimos están plagiados descaradamente de mejores novelas escritas. El último que leí, Jim Potter y la pista del burrochillón, era literalmente el mismo libro que una novela de Hardy Boys con un título similar que leí cuando tenía nueve años, solo que todas las referencias a Frank y Joe Hardy fueron reemplazadas por Jim y su elfo doméstico Slapy y con la magia insertada en la trama de una manera completamente aleatoria. Hermione y Blaise se rieron de eso, pero Justin tuvo que explicar el concepto de The Hardy Boys a todos los demás niños que estaban asombrados de que el editor de Jim simplemente robara un libro mugle y calzara al niño que vivió en él. En ese momento, el grupo estaba casi en Flourish y Blods, y Harry notó que la familia Weasley estaba de pie en un grupo cerca de la puerta mirando alrededor con nerviosismo. Harry se acercó al grupo para saludarlos, acompañado por Hermione, Neville y Justin. Oh, hola, Harry. Y el joven señor Finch Fletchley. Espero que tú y tus padres estén bien. Exclamó el señor Weasley. Luego, su voz se redujo a un susurro. Un, por casualidad, ¿has visto a tu hermano Jim por ahí, Harry? No señor, no lo he visto desde nuestro cumpleaños. ¿Debería haberlo hecho? Bueno, tu mamá y tu papá no pudieron estar aquí hoy. Lady Potter tuvo que ir a Hogwarts para una reunión de profesores mientras Lord Potter está en el cuartel general de aurores ayudando a organizar las, un, cosas que hacen los aurores, finalizó. Cojeando Harry sonrió. Como había dicho antes, le gustaba mucho el señor Weasley, pero la incapacidad del hombre para guardar un secreto lo divertía y lo horrorizaba alternativamente. No es que fuera un gran secreto. Los periódicos estaban llenos de informes de que el cuerpo de aurores estaba allanando las casas de presuntos simpatizantes de los mortífagos en busca de más objetos malditos que pudieran conducir a quien envió el tren a la fiesta de cumpleaños de Jim. Harry se negó a considerar el espectáculo como su fiesta de cumpleaños en ningún sentido. De todos modos, debido a eso, Jim vino a pasar el fin de semana con nosotros en la madriguera. Desafortunadamente, no logró llegar a nuestro destino. Te lo dije, Arthur. Parecía que estornudaba mientras intentaba decir Callejón Diadon. ¿Quién sabe a dónde se ha metido? Dijo la señora Weasley, luciendo como si estuviera a punto de llorar. Bueno, no sé a dónde fue originalmente, señora Weasley, dijo Harry, pero sé dónde está ahora. Con eso, el joven Slytherin señaló calle abajo hacia donde un avergonzado Jim Potter estaba siendo escoltado por un enojado Hagrid. Jim Potter. ¿Dónde has estado? Le gritó al chico avergonzado. Lo encontré vagando por el callejón Nocturne, dijo Hagrid, con desaprobación. Escandalizada, Molly comenzó a regañar al chico que la interrumpió antes de que pudiera hacerlo. No fue a propósito, señora Weasley. Estornudé mientras entraba a la red flu, y de alguna manera, en lugar del caldero choreante, me envió a Borgin y Burkes. Molly estuvo a punto de estallar de nuevo con esa noticia, pero esta vez, Arthur intervino. Fue un accidente, Molly, y el niño está a salvo. No hay daño, no hay falta. Ahora entremos y consigamos los libros para niños antes de que pase algo más. —¡Espera un segundo! —exclamó Hermione Cassie enojada. Todos se giraron para mirarla sorprendidos mientras entrecerraba los ojos hacia el grupo. —¿Hay un callejón Diagoni y un callejón Nocturno? —¿También hay un callejón Horizonte o un callejón Incondicional? Perky respondió casi al instante como si estuviera emocionado de que le hicieran un examen sorpresa. —Sí a ambos. Son comunidades mágicas en Sydney y Toronto, respectivamente. —¿Por qué lo preguntas? Hermione se quedó mirándolo durante varios segundos. —No hay razón, dijo débilmente. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de Flourish y Bilotz con una expresión ligeramente aturdida mientras murmuraba para sí misma sobre toda una subcultura basada en malos juegos de palabras. Finalmente, el considerable grupo de niños magos junto con sus padres lograron entrar a la librería. —Gunter, quien estaba junto con el chofer y guardaespaldas de Blaise Zabini, permaneció afuera aparentemente para proteger el perímetro. Tan pronto como el hijo de su empleador entró, el hombre corpulento se relajó y dio la vuelta al costado del edificio, donde sacó un paquete de cigarrillos y un encendedor mugle. —Agrid, que estaba a punto de irse, vio a la figura que ahora estaba apoyada contra la esquina del edificio fumando un cigarrillo. De repente, sus ojos se abrieron. —¿Gunter? —¿Eres tú? —Él exclamó. —Gunter dio otra calada a su cigarrillo mientras se cubría los ojos con el sombrero de chofer con la mano libre. No vio señales de haber escuchado el comentario de Agrid, así que, naturalmente, el semigigante se acercó y habló aún más alto. —Lo es. Es güey Gunther. Pensé que todavía estabas en Exeter. ¿Qué te trae al callejón Diagón? Gunther suspiró ruidosamente, exhalando una nube de humo al hacerlo. Luego, se giró y miró a Agrid quien, a pesar del gran tamaño de Gunther, era un buen pie y medio más alto. Él sonrió pero con un toque de exasperación. —Trabaja, primo Rubeus, dijo con un acento de Devonsire apenas un poco menos pronunciado que el de Agrid. —Estoy aquí en el trabajo. Capítulo 12. Conoce a Gilderoy y Lockhart Notas. Consulta el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo capítulo 12. Conoce a Gilderoy y Lockhart. Y simplemente recogería un paquete envuelto marcado con su nombre en el mostrador cuando estuviera listo para irse. Hubiera preferido que le enviaran los libros por correo de lechuza directamente a Longbottom Manor, pero Flourish y Blot se negó a enviar libros de texto por correo de lechuza durante la fiebre del libro. El periodo entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre cuando la necesidad de libros de texto impulsó la mayor parte de sus ventas anuales. Después de todo, si un estudiante realmente tiene que ir a la tienda a recoger sus libros, es más probable que haga una o dos compras impulsivas, o diez en el caso de Hermione, para acompañarlos que si solo ordenara una entrega. La mayoría de los slitterings, Ravenclaws e incluso los soufflepús manejaban las compras de libros escolares como lo hacía Harry. Los únicos estudiantes que corrían por la tienda buscando desesperadamente sus textos eran los de primer año y los de Gryffindor, el último de los cuales aparentemente consideraba que la procrastinación era una virtud de la casa. Incluso Hermione se negó a hacer un pedido anticipado de sus libros de texto bajo la teoría de que buscar los textos requeridos en las pilas le dio una excusa para buscar otros libros que quizás nunca descubriría si hiciera un pedido por lechuza. Hoy, sin embargo, Harry estaba bastante sorprendido de ver que los estudiantes de Hogwarts eran superados en número por un gran aquelarre de brujas de mediana edad que llenaban la tienda mientras esperaban que comenzara la firma de libros de Lockhart. En el medio de la tienda, obstruyendo el tráfico peatonal, notó a Harry irritado, había una gran mesa con montones de libros nuevos listos para ser autografiados. A su alrededor había varias imágenes en movimiento de gran tamaño del propio hombre, Gilderoy Lockhart, sonriendo y guiñando un ojo a la multitud. El pensamiento inmediato de Harry fue que era un petimetre ridículo, con el cabello excesivamente peinado, un traje de satén y terciopelo azul y una capa a juego, azul bebé, eventualmente aprendería, y dientes que brillaban con un blanco sobrenatural. Harry se preguntó cómo alguien podía tomar en serio a un hombre así como un héroe mágico. Voy y Oliver adventures eran realmente ciertas. La respuesta a esa última pregunta llegó bastante pronto. Harry notó que Gitu Oliver subía las escaleras hacia él, acompañado por Ron, Lavender, Ginny y Deanne Thomas, con quien Ginny había entablado una conversación. En el camino, Ginny se detuvo para hacer algunos comentarios a los reporteros que pasaban y posar para algunas fotos. Un hombrecito emocionado con un sombrero de copa malva que se presentó como Daedalus digle detuvo a Ginny y le pidió que autografiara una copia de Gin Potter y la noche del hombre lobo. Para diversión de Harry, parecía claro que el hombre tonto en realidad pensaba que el libro para niños era de no ficción. Curiosamente, Harry también notó que Gin parecía molesto por sólo un instante antes de ocultar sus emociones detrás de una máscara de falsa humildad y noble se oblige junto con sólo una pizca de bravuconería juvenil mientras firmaba alegremente el libro. Era una máscara bastante convincente que engañaría a la mayoría de los no slitterings. Harry también notó que Ginny estaba de pie unos metros detrás de él con los brazos cruzados mientras observaba el intercambio con leve desaprobación. Harry sonrió. Los gemelos Weasley habían mencionado que ella había leído todos los libros de Gin, pero en ese momento él había asumido que se referían a libros de historia. Ahora que sabía acerca de la serie de ficción vagamente basada en la vida de Gin, verdadero Gin Potter. Harry, dijo Gin con frialdad mientras se acercaba. Hola, hermanito. Harry respondió amablemente. ¿Cómo estuvo el callejón nocturno? Tengo curiosidad por saberlo todo, ya que todos los periódicos piensan que soy un futuro mago oscuro. Qué irónico que en realidad llegaste a visitarlo antes que yo. Muy divertido, serpiente. Hubo un percance por flu y aterricé allí por accidente. Sin embargo, tuve un encuentro interesante. Terminé en la tienda de antigüedades de Borgin y Burkes y mientras me escondía de los dueños, tu amigo Draco ya apareció su padre mortífago. No escuché todo lo que dijeron, pero la esencia era que querían vender algunos artefactos oscuros en caso de que fueran asaltados. HMM. De hecho, hermanito, lo único que encuentro interesante sobre esa tediosa historia es la divertida sugerencia de que Draco y yo somos amigos. Lo creas o no, es posible y bastante común que los Slytherin sean educados y cordiales con personas que les desagradan activamente o incluso las odien. De hecho, cuando estamos en público, por lo general somos mucho más educados con nuestros enemigos que con nuestros amigos. ¿No es así, Blaise? Teo. ¿Tú lo dijiste, escárea? Dijo Teo alegremente. Lo que sea, o ti, ni siquiera me importa, dijo Blaise con fingido aburrimiento. Hinn se enfureció por eso. Así que ni siquiera te preocupa que tú, compañero de casa esté traficando con artefactos oscuros y pueda haber tenido algo que ver con el ataque a nuestra casa. Bueno, ¿qué es exactamente lo que esperas que haga al respecto? ¿Perseguir a Draco Malfoy y arrestarlo? ¿Por qué no hablas con nuestro padre, quien también es el auror asignado para supervisar todas estas regadas en las casas de los ex-mortífagos que son en todos los periódicos? ¿O tal vez planeas investigar a los Malfoy tú mismo, tal vez acompañado por tu asistente y compañero, Slapy, el elfo doméstico que resuelve crímenes? Las fosas nasales de Hinn se ensancharon alarmantemente ante esa burla, y comenzó a responder enojado cuando la vender se interpuso entre los dos hermanos. Oh, deténganse, ustedes dos. Simplemente armarán una escena y harán que nos echen, y no quiero perderme a Gilderoy Lockhart por su patético drama familiar. Antes de que cualquiera de los hermanos pudiera responder a eso, se abrió una puerta y entró el gerente de la tienda seguido por el hombre del momento. Gilderoy Lockhart en persona. La multitud que esperaba inmediatamente estalló en fuertes aplausos que el hombre absorbió con entusiasmo mientras saludaba a todos y mostraba la sonrisa que, según la vender, fue cinco veces ganadora del premio a la sonrisa más encantadora de Whit Chueckley. Y Harry tuvo que admitir que en verdad era una dentición impresionante. Mientras el hombre se abría paso entre la multitud hacia la mesa de firmas, la vender metió la mano en su bolso y sacó un juego de onoculares, para disgusto de Jim. No puedo creer que seas tan fanática de ese imbécil, espetó. Mi papá dice que la mitad de las cosas en sus libros están completamente inventadas. Oh, ¿a quién le importan esos estúpidos libros? Dijo sin apartar los ojos de los onoculares. Solo quiero saber cómo se exfolía. Y mira ese cabello. Debe haber pasado al menos dos horas peinándolo, pero no hay ni una pizca de ningún producto. Harry miró a la vender con incredulidad. Sin producto. Imposible. Luego, trató de agarrar sus onoculares, pero ella apartó su mano de un golpe y lo hizo callar mientras Lockhart se preparaba para hablar. Harry se frotó la mano mientras se giraba hacia el autor y se sorprendió al notar que Lockhart estaba mirando a su grupo. Sin embargo, tan pronto como hicieron contacto visual, el célebre mago volvió su atención a la multitud que esperaba abajo su autógrafo. Damas y gentiles magos. Gracias a todos por venir a verme en esta ocasión tan especial. Tengo uno o dos anuncios antes de que comencemos la firma. Para comenzar, me gustaría señalar algunos invitados muy especiales a quienes me siento honrado de tener con nosotros. Primero, alguien que no necesita presentación, pero, ja, ja. De todos modos les proporcionaré uno. Amigos, les presento al salvador de nuestra nación, la pesadilla de ya saben quién, el legendario niño que vivió, Jim Potter. Y con eso, hizo un gesto hacia el joven Gryffindor y sus amigos en el balcón del segundo piso. Jim dudó por un instante, y Harry notó que una vez más hubo un destello de irritación, antes de que la máscara volviera a colocarse en su lugar, y sonrió y saludó a la multitud que aplaudía ruidosamente mientras las bombillas de las fotografías destellaban. A un lado, Harry y sus dos amigos de Slytherin también aplaudieron cortésmente, aunque con apenas el entusiasmo suficiente para evitar las acusaciones de falta de sinceridad. En privado, Harry estaba fascinado de haber ahora he visto dos veces el niño que vivió de Jim Máscara en acción mientras interactuaba con los fanáticos, y recordó los comentarios crípticos de Luna Love God en ese mismo sentido. Siempre había asumido que Jim se había deleitado con su fama, y tal vez lo había hecho en años pasados. Pero desde Kirrey y especialmente desde el ataque de cumpleaños, parecía cada vez más que el título de niño que vivió era una carga que Jim ya no disfrutaba llevar. Pero, amigos míos, continuó Locard, hay muchos tipos de héroes. Algunos, como el joven Jimmy, por supuesto, yo mismo, el mago se llevó la mano al corazón y se inclinó levemente en una muestra calculada de humildad. Se destacan audazmente como faros de esperanza y coraje para el mundo en general. Pero otros actúan de manera más silenciosa pero no menos heroica. Muchos de ustedes han leído sobre los impactantes eventos que tuvieron lugar en Potermanorn no hace tres semanas. Pero un detalle que descubrí que tal vez lo más extraordinario quedó fuera de esa cobertura, sin duda debido a la falta de espacio más que a una supervisión deliberada por parte del personal editorial, estoy seguro. Locard miró a los reporteros del profeta que se miraban confundidos, pero luego continuó sin pausa. He hablado con varios aurores que conozco sobre esos eventos, y todos están de acuerdo en que hubo casi una cuarta muerte en ese horrible día. Rufus Scrimgeour, nuestro estimado jefe de aurores y uno de los oficiales de policía de más alto rango de la nación, fue gravemente herido y seguramente habría muerto si no hubiera sido por el pensamiento rápido y la determinación de acero de tres jóvenes estudiantes de Hogwarts, uno de los cuales veo aquí con nosotros hoy. Con eso, y para el asombro de Harry, Locard lo señaló directamente y luego comenzó a aplaudir profusamente, y rápidamente se le unieron casi todos en la tienda excepto Jim, que miraba de un lado a otro entre Locard y Harry con una mezcla de conmoción y apacibilidad. Ira, una expresión que permaneció en su rostro hasta que fue capturada en una película por un fotógrafo. En ese momento, el conocimiento de los medios de comunicación de Jim entró en acción, e inmediatamente le sonrió a Harry y comenzó a aplaudir junto con todos los demás. Niños. Gritó uno de los fotógrafos. Acérquense más para que podamos ponerlos en la misma toma. Los dos poteres estaban visiblemente reacios a hacerlo hasta que Blayce y Lavender en direcciones opuestas prácticamente los empujaron juntos. Las cámaras comenzaron a parpadear, y Harry invocó la vieja y dolorosa sonrisa falsa que no se había molestado en usar desde principios de su primer año. Decidió entonces y allí pasar tiempo frente a un espejo practicando su sonrisa hasta que pudiera producir reflexivamente una que pareciera genuina sin que le doliera la mandíbula. Bueno, le dijo a Jim entre dientes, esto es simplemente, insoportable. Sí, respondió Jim a través de una sonrisa mucho más practicada aunque no menos artificial. Bienvenido a mi mundo, serpiente. Después de demasiados segundos de esto, Lockhart finalmente habló, atrayendo la atención de la multitud hacia sí mismo. Sí, la vista de estos dos jóvenes héroes, vástagos del ilustre linaje Potter, llena mi corazón de orgullo. Orgullo y anticipación emocionada, lo que me lleva a mi segundo anuncio. Sin duda, muchos de ustedes que son padres de Hogwarts han notado que varios de mis trabajos se enumeran como textos obligatorios para defensa contra las artes oscuras el próximo año. Tal vez asumiste que el nuevo maestro podría ser uno de mis fervientes admiradores, ja, ja. Pero la verdad es aún más emocionante. Porque ahora puedo revelar que yo, Gilderoy Lockhart, orden de Merlin, tercera clase, y miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura, he aceptado el puesto de... Profesor de Defensa contra las Artes Oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para este próximo trimestre. Ese anuncio fue recibido con gritos de sorpresa seguidos de más aplausos de la multitud. Mientras que Lavender parecía bastante emocionada con la noticia, los otros estudiantes a su alrededor aplaudieron apáticamente con apenas más entusiasmo del que los tres Slytherin pudieron reunir antes para Jim. De hecho, Harry y Jim ni siquiera aplaudieron. En cambio, simplemente se miraron el uno al otro, como si se unieran con Mutuo Desdén por el petencioso Gandhi que estaría enseñando lo que ambos consideraban la clase más importante del plan de estudios. Y con ese anuncio fuera del camino, procedamos. Estos libros no se firmarán solos, después de todo. Bueno, supongo que pueden, con magia y todo eso, pero eso no es lo que estás aquí para pagar, ja, ja. Con eso, Lockhart se movió alrededor de la mesa y se sentó en una increíblemente ostentosa silla parecida a un trono provista por la librería. Luego, sacó una enorme pluma de avestruz, que aparentemente había sido teñida de azul para combinar con el esquema de color de su atuendo, y esperó a que el primer cliente se acercara para pedirle su autógrafo. Ese cliente era Molli Weasley, y no tenía ningún libro en sus manos para firmar sino un papel. Incluso en el balcón, el logo de Hogwarts en la parte superior era claramente visible. Ron y Ginny jadearon, la sangre drenándose de sus rostros. ¿Qué está haciendo ella? Preguntó Ron con incredulidad. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar con claridad, Molli le tendía el papel a Lockhart y señalaba algo en él. Se las arreglaron para distinguir las palabras cinco niños de lo que sea que ella estaba diciendo. ¡Oh, no! Dijo Ginny temblorosa. ¡Oh, no, 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 no! Por favor, dime que esto es una pesadilla y me despertaré en un minuto en la madriguera. ¿Qué es? Preguntó Gin preocupado. Nuestra madre, está discutiendo con Gilderoy Lockhart, sobre los gastos de tener que comprar 35 libros de texto de gada, frente a la mitad de la Gran Bretaña Mágica. La chica siseó exasperada. Romperó sus manos sobre su cara. Solo me quedaré aquí y me horrorizaré con los ojos cerrados. Avísame cuando termine. Sorprendentemente, sin embargo, Lockhart no pareció ofendido en lo más mínimo, ni respondió con su antigua voz grandilocuente que se podía escuchar en toda la tienda. En cambio, tomó la carta de Hogwarts de Molli, la estudió con una expresión grave durante unos minutos, asintió a Molli y luego se levantó de su asiento. Damas y gentiles magos. Me disculpo, pero me acaban de llamar la atención sobre un asunto que debe corregirse antes de que podamos continuar. Por favor, sean pacientes por unos minutos más. Con eso, dejó la mesa para acercarse al gerente, Wilbur Blotz, quien de repente se veía un poco nervioso. Eso es todo, dijo Ginny. Mamá va a ser arrastrada fuera de Flourish y Blotz por los aurores. No puedo imaginar cómo este día podría volverse más vergonzoso. Nunca digas cosas así. Si se habla ese. Lo juro, sigo diciéndole a la gente que no tiente a los dioses de la ironía, pero no escuchan. Silencio, los dos, dijo Harry. Esto se está poniendo interesante. En ese momento, Lockhart se dirigió hacia el señor Blotz y comenzó a hablar con él. Estaban demasiado lejos para que Harry escuchara algo, pero el lenguaje corporal era fascinante. Lockhart habló razonablemente con una expresión alegre en su rostro mientras gesticulaba amigablemente con sus manos. Blotz de repente parecía un poco enfermo. Lockhart señaló la caja registradora en el frente de la tienda y luego se rió como si hubiera contado una broma hilarante. Blotz de repente pareció un poco asustado. Lockhart puso su mano sobre el hombro del señor Blotz y lo miró con cortés preocupación mientras hablaba. Blotz se estremeció visiblemente y luego sacudió la cabeza para decir no a algo. Luego, Lockhart le dio unas cálidas palmaditas en la espalda al señor Blotz antes de regresar al escritorio de firmas mientras Blotz salía corriendo gesticulando salvajemente a varios de sus empleados. Finalmente, Lockhart se dirigió a la multitud. Damas y gentiles magos, les pido disculpas a todos ustedes. Parece que se ha producido una falta de comunicación entre el buen señor Blotz y yo que ha llevado a un desafortunado error en las cartas de los estudiantes de Hogwarts. Asumo toda la responsabilidad como soy. Entré secretarios en este momento y me he permitido volverme descuidado con mi correspondencia. Por favor, no tome en cuenta mi error contra el señor Blotz o su excelente establecimiento. Con eso, todos miraron a Blotz, quien devolvió una mirada salvaje y una sonrisa ligeramente histérica que informó a todos los Slytherin presentes y a la mitad de los Ravenclaw que el error había sido completamente culpa de Blotz y que, muy probablemente, no era un metedura de pata, sino más bien un intento deliberado de engañar a alguien que acababa de explotarle en la cara. Se desconocía si había estado engañando a Lockhart, a los estudiantes de Hogwarts y a sus padres, o a todos los anteriores. Mientras tanto, Lockhart recogió uno de los libros de la mesa y se lo mostró a la multitud. Verán, amigos, los libros a la venta hoy que autografiaré son ediciones especiales de siete de mis publicaciones anteriores, así como mi trabajo más reciente, Magicalme. Detrás del hombre, una de las grandes imágenes en movimiento de Gilderoy Lockhart levantó una copia de dicho libro y sonrió a la multitud mientras mostraba la portada. La portada del libro también contenía una imagen en movimiento de Gilderoy Lockhart que hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a la multitud. Luego, las dos imágenes de Lockhart se hicieron guiños exagerados. Además de las nuevas cubiertas encuadernadas en cuero y un autógrafo personalizado de su humilde artífice de la palabra, cada nueva edición de los libros en la lista de suministros de Hogwarts también contiene una bonificación adicional especial. Abrió la parte de atrás del libro y del interior de un bolsillo construido en la contraportada, sacó un folleto más pequeño de tapa blanda. Cada libro viene con un apéndice removible especial encuadernado en una hermosa cubierta de cuero sintético que brinda información detallada sobre las diversas criaturas oscuras discutidas dentro de las obras más grandes, sus historias, fortalezas, debilidades y otras peculiaridades, así como una discusión en profundidad de cada uno. Hechizo usado dentro del libro durante el curso de mis esfuerzos para poner en vereda a esas asquerosas criaturas son los apéndices de los 7 libros que se requieren para mis futuros estudiantes en Hogwarts, un hecho que debería haber quedado claro en las cartas de suministro de Hogwarts, pero lamentablemente no fue así. Ahora, el motivo del precio minorista de 5 galones de cada uno de estos libros, aparte de la parte de bolsillo y, por supuesto, el valor intrínseco de mi autógrafo, jaja, es que parte de las ganancias de cada venta se destinarán al ST. Mungos Hospital, específicamente para proporcionar fondos adicionales para Janustique y Lotherman Permanent Carreward. En ese momento, muchos en la multitud comenzaron a aplaudir la generosidad y el espíritu cívico de Lockhart. Sin embargo, nunca sería tan grosero como para condicionar la educación de un niño a una donación caritativa, incluso a una causa tan valiosa como esa. Me doy cuenta de que muchos de ustedes ya han comprado copias de uno o más de los libros a la venta hoy en ediciones anteriores y es posible que no deseen comprar otra copia, ya sea por caridad o por el apéndice. Del mismo modo, muchos de ustedes pueden tener más de un hijo en Hogwarts, y sería una tontería redundante pedirles que compren varias copias. Por esas razones, he hecho arreglos para que las copias de los diversos apéndices estén disponibles por separado, con los siete folletos encuadernados en un solo volumen. Estos se pueden encontrar en la parte delantera de la tienda, donde el señor Bloch los colocó debajo del mostrador en una caja marcada como artículos de limpieza que también está cubierta con una sábana gruesa. Sin duda para evitar que se llenen de polvo, supongo. Estos apéndices para estudiantes se pueden comprar por separado a un costo de... Lockhart se detuvo en ese punto y chasqueó los dedos varias veces como si hubiera olvidado algo. Lo siento mucho. Mi mente es como un colador hoy. Señor Bloch, ¿cuánto cuestan al por menor los apéndices separados? ¿Fueron dos galeones? Sonrió al señor Bloch. ¿O solo uno? Bloch guardó silencio por un segundo antes de hablar. Un galeón, señor Lockhart dijo con voz plana y algo derrotada. La multitud murmuró apreciativamente por el precio notablemente bajo. Ah, sí. Un galeón por cuadernillo. O cinco galeones por libro si quieres comprar uno de los libros completos de nueva edición con un apéndice para ese libro incluido en la parte de atrás. Se volvió hacia Molli y le sonrió. Excepto por usted, querida señora. Por llamar mi atención sobre este lamentable error, insisto en darle una copia completa de los siete libros, más una copia de Magicalme, sin costo alguno. Molli jadeó y luego se rió como una colegiala. Ahora bien, querida señora. ¿A nombre de quién debo hacer la inscripción? Oh, Er, hazlo para Molli. Un, ella es mi hija. Arriba en el balcón, Harry convocó todas sus reservas de oblumancia para evitar reírse a carcajadas en ese último intercambio. Blaise, mientras tanto, simplemente se acarició la barbilla como si de repente estuviera fascinado por el autor mágico. ¿Tienen algún hechizo que podamos aprender en Hogwarts para borrar esto de mi memoria para siempre? Dijo Jim Lee. Están muy restringidos, dijo Ron con amargura. Tal vez podríamos turnarnos para golpearnos en la cabeza con ladrillos hasta que tengamos amnesia. Bueno, en el lado positivo, dijo Jim, basado en todo su trabajo de caridad y como respondió a la señora Wesley, no parece ser malvado ni nada. Por favor. Dijo Harry con desdén. Todas esas tonterías solo lo hacen. Sospechar más en mi libro. Oh, cállate, Harry, espetó la vender. Solo estás celoso de su cabello. Después de que concluyó el espectáculo inicial de Locard, Harry, Blaise y Teo se aburrieron rápidamente de ver a las amas de casa de mediana edad pedirle autógrafos al hombre, mientras hablaban locamente de lo noble y valiente que era, por lo que se retiraron a una sala de lectura privada. Para discutir sus observaciones. Harry pensó que Locard era un fraude y un estafador, mientras que Blaise estaba convencido de que había más en él de lo que parecía. Por su parte, Teo confiaba en que el hombre no era ni un mortífago ni un disfraz inteligente para el mismísimo señor oscuro, lo que solo podía ser un paso adelante de lo que habían tenido el año anterior. Después de una hora, el trío bajó las escaleras para completar sus compras y entregar a Teo a los Malfoy por el resto de las vacaciones de verano. Fue en ese momento que Harry se dio cuenta de que se había perdido por completo toda la emoción real. ¿A qué te refieres con que Lucius Malfoy y Arthur Weasley se pelearon a puñetazos? exclamó a Hermione en completo asombro. Exactamente lo que dije, respondió Hermione. Malfoy y su hijo se cruzaron con los Weasley y Jim cuando se iban. Se intercambiaron palabras sobre el tema de lo que hace a un mago respetable, y lo siguiente que supe fue que los dos estaban rodando por el suelo mientras Draco, Jim, Ron y los gemelos los estaban animando y Jim y Perky estaban parados allí horrorizados. No sé si mejoró o empeoró las cosas cuando Hagrid apareció y los separó literalmente agarrándolos a cada uno por la nuca. Luego, el señor Malfoy dijo algunos comentarios poco amables sobre los niveles de ingresos relativos de todos y luego salió furioso seguido de Draco, quien se detuvo el tiempo suficiente para pedirme que le dijera a Teo que estarían esperando en su merisles y que no llegarían tarde a la cena. —Eso no tiene sentido —exclamó Harry. —Por supuesto que sí —dijo Blayse afablemente. Son las cinco menos cuarto y su merisles no acepta comensales después de las seis. —Eso no es lo que yo. La exclamación de Harry se detuvo abruptamente cuando vio la sonrisa traviesa de Blayse. —¿Sabes a lo que me refiero? ¿Lucius Lord Malfoy, jefe de la antigua y noble casa de Malfoy? ¿Pelea a puñetazos con Arthur Weasley en una tienda pública llena de gente? —Es ridículo. —¿Por qué? —preguntó Neville bastante enojado. —¿Qué le pasa a Arthur Weasley que no es lo suficientemente bueno para golpear a Lucius Malfoy en la cara? —Eso no es. —¿Qué? Harry se frotó las sienes durante unos segundos antes de continuar con más calma. —Neville, apenas puedo contar todas las cosas malas en esa oración. En primer lugar, el señor Weasley podría perder su trabajo si agrede a un señor del Wizengamot. En segundo lugar, Malfoy es el señor de una casa antigua y noble. Gente así no te metas en peleas a puño limpio en ninguna parte. Si Malfoy hubiera contratado a un asesino para asesinar al señor Weasley, habría sido más plausible que los dos peleando a puñetazos como matones callejeros comunes. Y tercero, no es que el señor Weasley y el señor Malfoy no viajen en los mismos círculos sociales. Es más como si ni siquiera estuvieran en el mismo plano social. Sería como desafiar a Duel o al camarero de Fortescue es porque se olvidó de traerme una cuchara con mi helado. En realidad, Harry, interrumpió Blaise, los dos no están tan separados. El señor Weasley se sienta en el Wizengamot. Tiene un voto en virtud de su cargo y otro para la orden de Merlin que obtuvo por su papel en llevar a Erasmus Wilkes ante la justicia. También es el presidente del Comité de Asuntos Mugles del Wizengamot. Y lo creas o no, los Weasley son una familia noble. No, no lo son. Respondió Potter. Conozco esos rollos como la palma de mi mano a estas alturas, y los Weasley no están en eso. ¿Conoces los rollos activos, Harry? Dijo Neville. No obtienen un voto porque la familia no es rica y no tiene suficiente dinero para pagar las cuotas anuales de su asiento. Pero el señor Weasley tiene derecho a muchos de los privilegios de ser el cabeza de una familia noble. ¿Cuántos son las cuotas? Preguntó Hermione. 50.000 galeones al año para una familia noble, y 100.000 para una antigua y noble, dijo Teo, lo que hizo que Hermione jadeara de sorpresa. Exactamente. Los Weasley no pueden pagar para mantener su asiento activo, agregó Blaise. Tampoco puede ninguna otra familia pagar las cuotas por ellos y obtener su apoyo porque el señor Weasley sufre de la más sucia y perniciosa de las enfermedades sociales conocida como honestidad. Por lo tanto, su asiento está vacío incluso cuando Lord Scrave, Goyle y Parkinson ejercen sus votos sin importar cómo dirija Lord Malfoy porque han jurado lealtad a su casa. Arrellinaló lentamente y sacudió la cabeza. No. No, está pasando algo más. Traco y Ron casi se pelean en el viaje en tren a Hogwarts nuestro primer año y era obvio que ni siquiera se conocían antes. Se volvió hacia Teo. Teo, tengo una misión para ti. Las cejas del otro chico se dispararon y le sonrió a su amigo. Agente Not, presentándose al servicio, señor. ¿Qué necesita? Cuando regreses a Malfoy Manor, revisa su biblioteca en busca de referencias a los Weasley, cualquier cosa en la historia pasada de las dos familias que pueda explicar su desdén actual y totalmente irracional el uno por el otro. Teo se cuadró y le dio a Arie un saludo militar. Sí, sí, capitán. Hermione puso los ojos en blanco ante eso. Oh, alegría, dijo. Estás desarrollando tu propia red de espionaje ahora. Todo lo que necesitamos son comunicadores de pulsera y un Aston Martin, y estaremos listos para enfrentarnos a Espectre. Arie y todos los demás por la sangre la miraron sin comprender. No importa. No voy a desperdiciar el resto del día explicándoles James Bond. Pídanle a Justin que lo haga. Con eso, la nacida de Mugles se giró y volvió a Flourish y Blots para terminar sus compras, pasando junto a un desconcertado Justin Finch Fletchley que había llegado justo a tiempo para el final de esa conversación. Se volvió hacia sus jóvenes amigos. Correcto. Así que hay un tipo Mugle que trabaja como agente para el servicio secreto de su majestad. Su nombre es Bond. James Bond. Notas. Anuno. Estoy empezando a amar a Justin Finch Fletchley. Lo escribo como alguien que proviene de una línea muy larga de imbéciles británicos de clase alta que muy fácilmente podrían haber ido a Eton y convertirse en un Mugle Draco. Pero en lugar de eso, va a Hogwarts, donde se sorprende al descubrir que es parte de un grupo minoritario discriminado y que no le gusta y, como resultado, desarrolla profundidad y empatía. Capítulo 13. Modos de transporte. Notas. Consulta el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. Capítulo 13. Modos de transporte. 1 de septiembre de 1992. Para el 1 de septiembre, Neville Longbottom se había vuelto bastante competente en pociones y transformaciones, mientras que Harry Potter se había vuelto igualmente hábil en natación, aunque todavía no estaba bronceado. A las 10, 30 am, los dos jóvenes magos junto con Lady Augusta activaron un traslador que los transportó a un callejón aislado al otro lado de la calle de la estación King's Cross. Harry y Neville llevaban cada uno una bolsa de hombro que contenía, entre otras cosas, sus baules escolares encogidos. Neville también llevaba un pequeño terrario sellado que contenía a Trevor, el sapo algo venenoso. El chico había decidido que Trevor sería una mascota perfectamente decente siempre y cuando nadie lo tocara sin usar guantes y no se le permitiera correr por la escuela. Mientras se dirigían a la plataforma 9-3-4, los dos se encontraron con varios compañeros de estudios junto con sus familias. Harry también notó que la chica Lobegode estaba allí junto con su padre, Xenopilius, quien estaba ocupado hablando con otros padres sobre su periódico, El Quisquilloso. Mientras Neville estaba hablando con algunos de sus amigos de Gryffindor, Harry se acercó a saludar a la chica. —¡Buenos días, señorita Lobegode! Espero que esté recuperada de la fiesta de Jim. —Lo estoy, señor Potter, gracias. —Por favor, llámame Harry. —Sólo si me llamas Luna. Se inclinó levemente. —Luna es. Ella sonrió ante eso. Me alegra escucharlo. Por alguna razón, descubrí que la mayoría de las personas pronuncian mal mi nombre con regularidad. —Es muy irritante, pero no quiero parecer grosero al corregirlos. Los ojos de Harry se entrecerraron. Seguramente, la niña sabía que la gente se burlaba de ella llamándola Longy Lobegode, pero por alguna razón, se negaba a reconocerlo. Ya fuera por timidez, inseguridad o los nargles responsables, Harry no pensó que resultaría en una experiencia feliz en Hogwarts. En cierto sentido, ser clasificado en Slytherin fue una ventaja para él porque todos asumieron que todos los demás estaba jugando escenarios de poder desde el primer día. Dejando a un lado a Draco Malfoy, sorprendentemente había poca intimidación abierta en la casa porque nunca se sabía quién era realmente débil e indefenso en lugar de volar intencionalmente por debajo del radar hasta que llegaba el momento de un juego de poder, un hecho que había dejado muy claro para él toda la casa en Ayoen del año anterior. A pesar de que la casa estaba plagada de simpatizantes de los mortífagos, Draco y sus lacayos habían sido los únicos en amenazarlo seriamente, a pesar de lo ineficaces que resultaron ser esas amenazas. Creo que no es descortés insistir en que la gente use tu propio nombre, Luna, dijo Harry suavemente. No te estás haciendo ningún favor a ti mismo ni a otras personas al dejar que malinterpreten quién eres. En ese momento, ella le dio una expresión ilegible, por lo que se encogió de hombros y cambió de tema. Entonces, ¿a qué casa crees que vas a entrar? Probablemente Ravenclaw. Mis padres fueron allí. Era difícil leer el estado de ánimo de Luna, pero Harry pensó que ella no estaba demasiado entusiasmada con esa perspectiva, y lo dijo cortésmente. Bueno, respondió ella, realmente no sé dónde encajaré mejor. Seguir los pasos de mis padres parece el camino más lógico. Al menos, hará feliz a papá. Luna, nunca debes dejar que algo tan importante como tu clasificación se rija por un deseo de complacer a los demás. No quiero estropear la sorpresa de cómo te clasifican. Es un sombrero. Papá me lo dijo cuando yo era una niña. Él suspiró. Demasiado para las preciadas tradiciones escolares. De todos modos, el sombrero seleccionador es sabio y conoce su trabajo. Escuche sus consejos. Ella arqueó una ceja hacia él. ¿Incluso si quiere enviarme a la casa Slytherin? Eso depende, supongo, de si realmente crees en, un, Nergles y Naufragios. Nergles y Wraxports dijo amablemente. Sí, esos. De todos modos, si crees que son reales, o si solo hablas de ellos todo el tiempo para desconcertar a otras personas y mantenerlas fuera de balance. ¿Por qué no pueden ser ambos? Preguntó ella en lo que ciertamente sonaba como inocente ingenuidad. Harry abrió la boca y luego la cerró antes de dedicar varios segundos a estudiar realmente a Luna Lovegob. Eres un pequeño duendecillo travieso, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Personalmente, espero que vayas a Riffindor. Distraerías a mi hermano. Ella inclinó la cabeza como si también lo viera desde un ángulo diferente. ¿Has visto su máscara, verdad, Harry Potter? ¿Has notado las costuras donde la cara del niño que vivió se ajusta sobre la verdadera de Jim? Harry se sorprendió por eso. Por lo que podía recordar, Luna no había estado en Flourish y Vlogs, pero el hecho de que se hiciera eco de sus pensamientos sobre Jim de ese día era inquietante. Yo, no lo sé. Tal vez. Pero todos tenemos máscaras de un tipo u otro, ¿no? Aprendí mucho de eso en mi primera semana en Slytherin. Todos tenemos máscaras, Harry Potter. Pero la tuya te sienta como un guante de terciopelo, tan suave que tus chorros de agua se quedan dormidos la mayor parte del tiempo, a pesar de que tienes más que la mayoría de las personas. La máscara de Jim es dura, quebradiza y atornillada. Tan apretado que debe doler cada vez que sonríe. Esa es una, forma evocadora de decirlo, Luna. Pero tengo suficientes problemas para buscar la felicidad para mí sin preocuparme por las heridas autoinfligidas de mi hermano. Luna sonrió con tristeza y luego miró por encima del hombro. Hablando de tu hermano, lo veo venir. Será mejor que suba al tren antes de que ustedes dos comiencen a discutir y me desmayé de nuevo. Fue muy vergonzoso. Por supuesto. Lo más probable es que esté en un compartimento con Blaise Zabini, Hermione Granger y Neville Longbotton si te gustaría unirte a nosotros. Me gustaría eso, le hizo a Harry una pequeña y graciosa reverencia y luego corrió para unirse a su padre y atravesar la barrera. Harry la observó hasta que se distrajo con la llegada de Jim, junto con la de los Weasley, quienes parecían sin aliento. Aparentemente, James y Riley una vez más habían engañado a Jim con los Weasley mientras se ocupaban de sus trabajos, y los Weasley, que nunca fueron un modelo de eficiencia, casi perdieron el tren. Harry le dijo a Neville que se dirigiera y tomara un compartimiento ya que quería tomar un periódico del puesto cercano para el viaje. El otro chico asintió y se abrió paso a través de la barrera con su abuela. De hecho, Harry quería aprovechar la oportunidad para pinchar a Jim un poco más, y asumió que Neville lo desaprobaría. Hola, Jim. Me alegro de que hayas podido venir. No te preocupes. Todavía tenemos unos segundos antes de que salga el tren. Señor y señora Weasley, es maravilloso volver a verlos. Extrañaba tanto su deliciosa cocina. Y nos hemos perdido el tuyo, Harry, querido, dijo Molly con una sonrisa. Jim casi gruñó por el afecto que Molly le mostró a su hermano. Mientras hablaban, Perky y los gemelos pasaron, saludando rápido pero alegremente mientras empujaban grandes carros para sus baúles y otras posesiones lo más rápido que podían a través de la barrera. Desafortunadamente, Ron se estaba moviendo demasiado rápido y parte del equipaje de su carrito se resbaló. Gracias, Ron, dijo Jim bien enfadada. Mi baú ya es de segunda mano. No necesito que se rompa en pedazos antes de que lleguemos a Hogwarts. Ni siquiera hubiéramos llegado tarde si no nos hubieras hecho volver por tu precioso diario, le espetó Ron. Ronald, sé amable con tu hermana. Molly exclamó. Ron se disculpó oscamente mientras comenzaba a volver a empacar el carrito. Será mejor que crucemos la barrera, Molly, dijo Arthur. No nos atrevemos a dejar a los gemelos desatendidos. Probablemente prenderán fuego a los malfoy o algo así. Oh, como si no te gustara eso, Arthur Weasley. Ella respondió irritada. No creas que me he olvidado de ese espectáculo que hiciste de ti mismo en Flourish y Blots. Con eso, los dos atravesaron la barrera, dejando atrás a Harry, Jim, Ron y Ginny. Harry suspiró y trató de ayudar a Ron con los baúles. No necesito ayuda, serpiente. Ron grumó. Oh, volvimos a la serpiente, ¿verdad? La última vez que te compré libros de Kidditch. De todos modos, pensé que también podría ayudar ya que mi hermano solo está mirando boquiabierto. O tal vez está esperando a que Slapy aparezca. Levántate y carga a los baúles para él. No hay Slapy, de acuerdo. Espetó Jim. Fue algo estúpido que se les ocurrió a los editores ¿por qué? Porque los libros que fueron plagiados para hacer las aventuras del niño que vivió eran novelas moogles sobre un par de hermanos, y necesitaban un segundo personaje para reemplazar al que faltaba, así que inventaron un compañero elfo doméstico cómico. Después de todo, no era como si tuvieras un hermano real o algo que apareciera junto a ti. ¿De verdad estás celoso de no ser un personaje en uno de esos estúpidos libros infantiles escritos sobre mí? Jim dijo con asombro. Harry empezó a responder pero fue interrumpido por Jim Lee. Hola chicos. Sé que es maravilloso escucharlos a ustedes dos disparándose el uno al otro de esta manera porque nunca tengo que escuchar la rivalidad entre hermanos de mis hermanos en casa pero, ¿no debería ser capaz de atravesar la pared en algún lugar? ¿Aquí para llegar a la plataforma? Y con eso ella puso su mano en la barrera y golpeó en ella. Era notablemente sólido. Harry se acercó a donde ella estaba. Era exactamente la misma área por donde acababa de ver pasar al señor y la señora Wesley, pero ahora en realidad se sentía como la sólida pared de ladrillos que parecía ser. Vale, eso es, raro. Miró a su alrededor. ¿Habría algún personal del ministerio en caso de que haya un problema con la barrera? No, dijo Jim mientras se acercaba para inspeccionar el muro él mismo, porque nunca ha habido un problema con este muro en todo el tiempo que ha existido la plataforma 9 3 cuartos. Bueno, ahora hay uno, dijo Jim Lee. ¿Qué crees que lo está causando? ¿Y mamá y papá están atrapados en el otro lado? No quiero perder el tren. Harry frunció el ceño y luego abrió su mochila y comenzó a buscar en ella. Mientras lo hacía, Jim de repente miró alrededor de la explanada llena de mugles con una mirada nerviosa en su rostro. Tenemos que salir de aquí, dijo en voz baja pero con urgencia. ¿Qué? Harry preguntó bruscamente. ¿Por qué? En un minuto o dos, los Weasley o algunos de los otros padres del otro lado de la barrera volverán a pasar. O si no pueden pasar, alertarán a alguien en el ministerio por medios mágicos de que hay un problema. ¿Sólo tenemos que mantener la calma? No. Exclamó Jim con fuerza. ¿No lo entiendes? En los últimos dos meses, alguien trató de matarme una vez y a ti dos veces. Y ahora, ¿estamos atrapados aquí en King's Cross en el lado equivocado de la barrera sin otros magos que nos ayuden? Tiene que ser una trampa. Se volvió hacia Ron. Necesitamos alejarnos de este lugar y llegar a Hogwarts lo más rápido posible. ¿Alguna idea? Bueno, dijo Ron vacilante, supongo que podríamos tomar el Anglia. No. Dijo Jim y enfadada. Eso es una locura. No puedes simplemente robar el auto de papá y llevarlo a Escocia. Bueno, por supuesto que no, dijo Ron indignado. Estaríamos volando. Ginny miró a su hermano, completamente atónita. Mientras tanto, Harry habló. Ron, ese es absolutamente él, hizo una pausa y parpareó repetidamente. La idea más brillante que he escuchado. Retiro todo lo malo que he dicho sobre ti. Volar un Ford Anglia mágico de Londres a Escocia es definitivamente la solución más inteligente e ingeniosa para este problema, y francamente, no puedo imaginar ninguna forma en que pueda salir mal. En realidad, Ron dijo. ¿Lo dices en serio? Entonces, ¿eso significa que vienes con nosotros? Harry resopló. Por supuesto que no. Volar a Escocia es un plan de Gryffindor. Siendo un Slytherin, tengo mi propia forma de llegar a Hogwarts. Una forma furtiva y serpenteante que ningún Gryffindor se atrevería a considerar. Él sonrió. De hecho, imagino que llegaré allí antes que tú y tendré una cámara esperando para tomar una foto de tu aterrizaje forzoso. Impresionante aterrizaje. Eso es lo que quise decir. Increíblemente impresionante aterrizaje, del auto robado de tu papá. Harry, cállate. Jim interrumpió. Ron, ignóralo. Solo está tratando de usar la psicología inversa con nosotros para disuadirnos de tomar el auto. Jim, ¿vienes con nosotros o te quedas aquí? No iré contigo, y no deberías estar haciendo esto. Ron, por favor piensa. Ron miró a Jim. No podemos simplemente dejarla aquí. Tal vez sea lo mejor, dijo Jim pensativo. Ella podría estar en mayor peligro si está con nosotros. Y una vez que nos hayamos ido, tal vez la barrera funcione de nuevo. Se volvió hacia la chica cada vez más exasperada y puso sus manos sobre sus hombros en lo que sin duda pretendía ser una manera tranquilizadora. Jim, espera aquí a tu mamá y papá. Diles lo que pasó y que vamos camino a Hogwarts. Diles que no se preocupen y que les devolveremos el auto tan pronto como podamos. Con eso, Ron sacó el baúl de Jim y ahora ligeramente abollado del carrito, y luego él y Jim rápidamente empujaron su equipaje lejos de la plataforma 9-3-4 y de regreso al estacionamiento, dejando atrás a un divertido Harry Potter y una cada vez más furiosa Jim y Wesley. Ya estaban fuera de la vista antes de que finalmente recuperara el poder del habla. De todos los arrogantes, engreídos, condescendientes, chauvinistas. Espera aquí a tu mamá y a tu papá como una damisela indefensa mientras robamos un auto mágico y lo llevamos a Hogwarts. ¿Quién demonios se cree él? Arritosió suavemente. El niño que vivió, tal vez. Entonces, se rió. ¿Sabes, lo que es realmente divertido es que el idiota realmente vio a través de mi psicología inversa la única vez que realmente estaba tratando de ayudarlo en lugar de aprovecharme de él? Y con eso, Harry se sentó en el baúl de Jim y continuó hurgando en su mochila. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jim y mientras lo seguía. Enviando un mensaje a Hermione Granger para que pueda informar a los prefectos de lo que está pasando. Presumiblemente, hay alguien en el tren que puede contactar a las autoridades e informarles de lo que sucedió. Seguramente no suben a varios cientos de niños en un tren mágico sin ninguna supervisión de un adulto y ninguna forma de enviar mensajes de ayuda. Entonces, se detuvo y miró hacia arriba. Y habiendo dicho eso en voz alta, inmediatamente me doy cuenta de lo ingenuo que suena. Se encogió de hombros y luego continuó cavando mientras Jim ni se sentaba a su lado. Así que solo estabas fanfarroneando. ¿Vas a esperar aquí a que llegue la ayuda? Por supuesto que no. Voy a enviarle un mensaje a Hermione y luego iré a Hogwarts. Miró a la chica y sonrió. A través de la forma furtiva de serpientes. Se quedó en silencio durante unos segundos cuando Harry finalmente encontró el pergamino que estaba vinculado al que estaba en posesión de Hermione. ¿Puedo venir también? Preguntó vacilante. Él la miró con una expresión seria. ¿Está seguro? Preguntó en voz baja. Ella asintió. Muy bien, señorita Weasley. Y sí, eso es lo primero que debe entender. Porque si me sigue en el camino de Slytherin, debe seguir los caminos de Slytherin. De ahora en adelante, yo soy el señor Potter y usted es la señorita Weasley. Hasta que lleguemos a Hogwarts y, después de un intervalo adecuado, nos demos permiso formalmente para usar nuestros nombres en público. ¿Entiendes? Ella asintió rápidamente. Bien, dijo arrastrando las palabras con voz sedosa. La otra cosa que debes entender es esto. Hay que pagar un precio por acompañarme en este viaje. Ella tragó nerviosamente. Ese buen chico que le dio un vaso de agua después de su práctica nocturna de Kidich ahora era un poco, siniestro. Tiene conocimiento, señorita Weasley, continuó, su voz se hizo más profunda. Conocimiento que estoy particularmente interesado en adquirir. Conocimiento que debes impartir como precio por unirte a mí. Sus ojos se abrieron con miedo. ¿Qué, qué conocimiento? Dijo casi en un susurro. Harry se inclinó más cerca y habló en voz baja pero con atención, mientras la chica estaba paralizada por el verde brillante de sus ojos. Tus hermanos, Freddy y George. ¿Cuál tiene el lunar al lado de su ojo izquierdo? Minutos antes. Hermione, Neville, Theo y Blay se estaban compartiendo un compartimento discutiendo sus pensamientos sobre el próximo año, y también esperando a un Harry Potter inusualmente retrasado, cuando hubo una conmoción afuera. Hermione abrió la puerta e inmediatamente se dio cuenta de que era Luna Lovegor, quien estaba siendo abordada por esa detestable chica de Edgecombe que había estado en la fiesta, la que Harry había rechazado como un vampiro confrontado con ajo simplemente sugiriendo que ella le recordaba de Vicente Crave. No sé por qué estás buscando a Harry Potter, Lonnie. Él no estará más interesado en tus ridículas tonterías que cualquier otra persona. Bueno, lo estoy buscando porque me pidió específicamente que lo encontrara en el tren, lo cual, creo, refuta tu declaración. Y por cierto, es Luna. Con una al final. Puedo deletrear mi nombre completo si eso ayuda. Hermione estaba divertida. Por el tono alegre de Luna, honestamente no estaba segura de si la chica estaba siendo sarcástica o realmente creía que Edgecombe estaba confundido acerca de cómo pronunciar su nombre. A nadie le importa tu nombre, Lonnie. Al igual que a nadie le importa tu loco padre o su estúpido periódico o todas esas ridículas criaturas de las que siempre hablas. Gem gem. Las dos chicas se giraron hacia Hermione, que estaba de pie con los brazos cruzados como una profesora desaprobadora, con los tres chicos detrás de ella. En realidad, de repente me encuentro intensamente interesado en escuchar más sobre esas criaturas de las que la señorita Lobegot siempre habla. ¿Por qué no entra en nuestro compartimiento, señorita Lobegot, y me cuenta más? Encuentro sus ideas intrigantes y deseo suscribirme. A su boletín. Ante eso, Blayse de repente se echó a reír, mientras que Teo y Neville sonrieron tanto por su extraña reacción como por la mirada en el rostro de Marieta Edgecombe. Disculpe dijo Edgecombe con dureza. Esta es una conversación privada en la que te estás metiendo. ¿Quién te crees que eres de todos modos? Hermione Granger, Gryffindor, segundo año. Y si no recuerdo mal, eres esa chica grave de la fiesta de cumpleaños de Potter. El rostro de la otra chica se contrajo de furia. Mi nombre es Marieta Edgecombe. De los Edgecombes de Grovesford Park. Y no tengo que aceptar los labios de un sangre sucia engreída. Instantáneamente, las sonrisas desaparecieron de los tres chicos, mientras que Hermione levantó la barbilla desafiante mientras preparaba una respuesta aplastante. Para su molestia, alguien se le adelantó. Un, discúlpame. Hola. Soy Teo Not de la antigua y noble casa de Not. Quizás has oído hablar de nosotros. Soy pura sangre desde hace doce generaciones. Eso me da suficiente pedigree para decirte que largarse. Hermione se volvió hacia Teo sorprendida por su lenguaje duro. Mientras tanto, Neville también dio un paso adelante. Y yo soy longbotón de longbotón. Y aunque el decoro me impide usar esas palabras en particular, hizo un gesto hacia Teo con el pulgar, lo que dijo. Marieta hizo una mueca como un bulldog al borde de una rabieta y luego se dio la vuelta y se alejó. Hermione sacudió la cabeza con asombro. Antes de Marieta el jecombe, nunca había conocido a nadie que realmente volviera en la vida real. Extendió su mano para darle la bienvenida a Luna a su compartimiento donde todos volvieron a sentarse justo a tiempo para la sensación de balanceo que les hizo saber que el tren había comenzado su viaje. Chicos, no es que no aprecie el gesto, aunque, Teo, no creo que apruebe decir vete a la mierda a un compañero de estudios. Pero soy bastante capaz de hacer frente a la intolerancia de la sangre pura, especialmente viniendo de un primer año que aún no ha sido seleccionado. Oh, y querido Dios en el cielo, por favor, no dejes que esa bruja sea seleccionada en Gryffindor. Ella no lo estará, dijo Blyse. Todos los jecombe han sido Ravenclaw durante cuatro generaciones. Creen que les da la ilusión de peso intelectual sin aprender a pensar por sí mismos. Los otros niños lo miraron. ¿Qué? Estaba en el expediente que me dio mi madre sobre la clase entrante de este año. Y también, ¿qué tiene de malo decir vete a la mierda? Todos somos doce, excepto la señorita Lobegoda aquí. Eso es básicamente un adulto joven en el mundo mágico. Incluso si fuera así, respondió Hermione en lo que sonaba inquietantemente como la voz de la profesora Mkgonagall sin el acento escocés, eso solo sería un argumento más contra el uso de vulgaridades como bugger en el habla casual. Y de todos modos, nos hemos desviado de mi punto original es que soy bastante capaz de hacer frente a las Marieta el jecombez del mundo sin necesidad de que ninguno de ustedes me proteja, por caballeroso que sea. ¿Y qué es todo eso de los expedientes? Primero Neville, ahora todos los sangre pura comienzan Hogwarts con una caja de expedientes sobre todos sus compañeros de clase. Yo tampoco recibí ningún expediente, dijo Teo. No se puede engatusar a mi padre para que haga nada para mí. Y tampoco se trata de caballerosidad. Estás en el equipo Harry, al igual que el resto de nosotros. Nos defendemos unos a otros, ya sea contra los señores oscuros alborotadores o los novatos. Ella voló, ¿no? Se maravilló Neville. Pensé que las chicas solo hacían eso en los libros. Hermione suspiró. Bien, bien. De todos modos, hablando de Harry, ¿dónde está el centro de nuestro universo colectivo? En ese momento, se escuchó un suave sonido desde el interior del gran bolso de cuentas que estaba junto a la niña. Un. Habla del diablo. Abrió el bolso y dijo con voz clara el pergamino de Harry, lo que provocó que un trozo de papel doblado saliera disparado hacia su mano. Los ojos de Neville se agrandaron. ¿Cómo hiciste eso? Ni siquiera usaste una varita. Tejí runas en el forro de mi bolso. No necesitas una varita mágica para la magia rúnica. Los chicos se miraron unos a otros confundidos. Aún no hemos estudiado las runas, dijo Blyse acaloradamente. Esa clase comienza en tercer año. Sí, lo sé, pero me aburrí en Francia este verano, así que comencé a leer. Con eso, desdobló el pergamino y leyó el mensaje de Harry, con los ojos muy abiertos mientras lo hacía. Bujer, dijo Hermione sin rastro de ironía. Lenguaje, Hermione. Dijo Neville con una risa. Minutos más tarde, después de haber informado a Hermione de su situación, Harry salió de King's Cross, cargando galantemente el baúl de Ginny para ella. La chica estaba claramente nerviosa. No tenía idea de qué era el camino de Slytherin, pero por lo misteriosamente que Harry estaba actuando, estaba cada vez más preocupada de que fuera algo ilegal y muy posiblemente algo que requiriera magia oscura. Así que, naturalmente, se sorprendió cuando él se detuvo en la esquina de una calle a una cuadra de la estación de tren, sacó su varita e hizo un movimiento hacia arriba con ella. En cuestión de segundos, un autobús morado de tres pisos llegó en un movimiento borroso, sorprendiendo a Ginny. Para ser honesto, Harry también parecía un poco sorprendido. Bienvenido al autobús noctángulo, transporte de emergencia para el mago o la bruja varado. Mi nombre es Stan Chumpit y seré su conductor hoy. El joven mago levantó la vista de la tarjeta que estaba leyendo y le sonrió a Harry. Hoy. Te recuerdo. Eras ese retoño por el que tuvimos que ir hasta su rey. ¿A dónde nos dirigimos hoy? No, Stan, dijo Harry mientras le entregaba el baúl de Ginny. Sol o al caldero chorreante. Por cierto, ¿no era rojo este autobús la última vez que lo vi? El ministerio nos hizo cambiarlo. Aparentemente, nuestro encanto y excentricidad británicos de alguna manera permitió a los turistas estadounidenses ver a través de los encantos repelentes de mugles normales, y siguieron tratando de subirse a bordo y solicitar recorridos turísticos. Solo los yanquis, aunque... Muy extraño. De todos modos, el ministerio nos hizo volver a pintar todo el asunto sangrante con esta pintura especial repelente de mugles. A mí tampoco me gusta. Parecemos una uva gigante sobre ruedas. Harry se rió de eso y le tendió la mano a Ginny para que la ayudara a subir al autobús. ¿Y ahora qué? Ella preguntó. ¿Hay alguien en el callejón Diagón que pueda ayudarnos a llegar a Hogwarts? No, no vamos a ir hasta el callejón. Hay una chimenea en el caldero choreante, y simplemente iremos por la red Fluox Meade y luego caminaremos hasta el castillo. Se detuvo y miró a Harry. ¿Ese es el misterioso camino de Slytherin? ¿Tomar el Fluox Meade? Él olfateó. El camino de Slytherin es el camino de menor resistencia y mayor ventaja. A diferencia del camino de Gryffindor, o como me gusta llamarlo, el camino de Mirarme. Mientras decía eso, Harry levantó ambas manos con sus dedos se abrieron y los sacudió de una manera que Hermione podría haber descrito como manos de Jasper. Verá, señorita Weasley, los Gryffindors son la casa de los valientes. Y la valentía es algo bueno, pero no cuando supera todas las demás preocupaciones. En cualquier situación dada, el primer instinto de un Gryffindor es buscar una solución que muestra lo audaz que es, al igual que Ravenclaw primero buscará una solución que muestre lo inteligente que es. Los Slytherin, sin embargo, buscan la solución que produce los mejores resultados. ¿Y los Uflepuf? De hecho, tengo mucho respeto por Uflepufs. También tienden a buscar la solución más eficiente. Simplemente están paralizados porque ignoran cualquier solución eficiente o ventajosa que posiblemente pueda herir los sentimientos de alguien o que pueda parecer injusta o poco ética. A otras personas. En muchos sentidos, un Uflepuf es solo un Slytherin con un sentido demasiado desarrollado del juego limpio. O tal vez un Slytherin es solo un Uflepuf despiadado. En realidad, equivale a lo mismo. Ella se rió y los dos charlaron amistosamente sobre la ética mágica mientras trataban de ignorar la loca imprudencia con la que el autobús noctámbulo corría por las calles de Londres. Diez minutos más tarde, de vuelta en el expreso de Hogwarts, Hermione estaba empezando a tener dudas. Cierto, había expresado abiertamente su interés en las criaturas extrañas, y probablemente inexistentes, de Luna, pero no estaba preparada para lo intrincadas que eran las fantasías de la niña, y estuvo casi al punto de reevaluar los puntos de vista de Marietta Ergecombe sobre el tema. De la cordura de la señorita lo begó. Afortunadamente, justo cuando Luna estaba a punto de exponer un poco más sobre las viles maquinaciones de la conspiración Rodfán, Hermione fue rescatada por un golpe en la puerta del compartimiento, seguido por la vender Brown que entró enfadada. Hola chicos. Perdón por entrometerme, pero ¿alguno de ustedes ha visto a Jim? Preguntó en un tono frustrado. Porque si me está evitando, tendré que hacerle la vida imposible. Él no está en el tren, dijo Hermione. Estoy informado de manera confiable de que él y Ron se lo perdieron y están viajando a Hogwarts en un auto volador que han adquirido. Ja ja, muy divertido. ¿En serio, dónde está? La vender dijo irritada. Está diciendo la verdad, la vender, dijo Neville con seriedad. Pero eso no debería impedir que le hagas la vida imposible a Jim, dijo Blyse. De hecho, dado que está rompiendo el estatuto del secreto mientras hablamos, probablemente deberías hacerle la vida aún más miserable. Blyse, dijo Hermione, deja de instigar. ¿Un auto volador? ¿De verdad, un auto volador? Dijo la vender con incredulidad. Bien, lo que sea. ¿Está Harry con él? Seguramente tiene demasiado sentido común para eso. No lo es y lo hace, dijo Hermione. Desafortunadamente, también perdió el tren, pero su plan para llegar a Hogwarts es mucho más sensato. Eso espero, respondió la vender. De todos modos, cuando veas a Harry, hazle saber que tenemos que hablar de esto. Le entregó a Hermione una copia de Tenwick Chueckly que mostraba una imagen en movimiento de Harry luciendo sorprendido, Jim mirando enojado a Harry y la vender de pie entre ellos aplaudiendo y mirando emocionada a Harry. Hermione reconoció la escena de Flourish y Blods, pero se sorprendió por el titular. Niño que vivió atrapado en un triángulo amoroso. Y el artículo adjunto, que insinuaba que la aparente ira de Jim era el resultado de la atención de la vender hacia Harry, presumiblemente debido a su dependencia de los productos para el cuidado del cabello suministrados por House of Brown. Hermione miró a la vender con asombro. Esto es... tonterías. Sí, lo sé. Pero aún tenemos que responder. Que me aspen si mañana por la mañana una docena de aulladores me llaman mujer escarlata o algo así. Y con eso, la vender se giró y salió del compartimiento. Sin embargo, incluso con la puerta cerrada, el grupo aún podía escuchar a la niña despotricando para sí misma. Sinceramente. Un autobolador. Ninguna herencia vale esto. No mucho después, el autobús noctámbulo llegó al caldero chorreante. Harry llevó a Ginny al interior y a la chimenea, donde dejó caer algunos galeones en el frasco y tomó una pizca de polvos flu con la mano. Ginny hizo lo mismo. Ahora, vamos a la clínica Tonks. Oxmeade. Dime eso de nuevo. Como ha demostrado mi hermano, la mala pronunciación cuando viajas por Red Flu puede hacer que te arrojen a quien sabe dónde. Ella asintió y repitió el destino. Los dos pasaron sin incidentes y llegaron a la clínica y residencia de Tonks, donde fueron recibidos por Iris. Buenas tardes, señor Harry Potter, señor. Qué sorpresa tan agradable. ¿Está enfermo o tiene algún dolor? Iris lamenta que el maestro sanador Tonks esté con un paciente en este momento. Está bien, Iris, solo estamos de paso. Algo sucedió para bloquear la barrera en King's Cross y no pudimos pasar, así que tuvimos que encontrar un transporte alternativo. Iris dio un paso adelante y los olió a ambos. Entonces, ella hizo un suave grudido. Fue ese malvado Dobby Elf, señor. Iris reconoce el olor de su magia. ¿En serio? ¿Los elfos domésticos pueden reconocer la magia de los demás por el olor? Normalmente no, señor. Como dijo Iris, algunos elfos malvados actúan en desacuerdo con sus amos. Desprenden un olor que cualquier otro elfo doméstico puede detectar a una milla de distancia. Aquellos que actúan bajo las órdenes de sus amos no dejan rastro de su paso. HMM. Supongo que tiene sentido. Bueno, de todos modos, nos dirigiremos al castillo. Por favor, hazle saber a Ealertonx que vine y lamento no haberlo visto. Iris lo hará. ¿El señor Harry Potter señor desea que Iris envíe el baúl de la joven a Hogwarts? Y de hecho, ¿el señor Harry Potter señor desea que Iris repare el daño? Harry miró a Hindley, que seguía mirando con ojos saltones a Iris, ya que nunca antes había visto a un elfo doméstico, y luego de nuevo a Iris. Sí, por favor. Estaríamos muy agradecidos. Iris hizo una reverencia y luego ella y el baúl desaparecieron para sorpresa de Hindley. Ella y Harry se fueron a Hogwarts. En el camino, Harry le contó a Hindley sobre Dobby y le pidió que no repitiera el nombre del elfo, para que los Malfoy no lo castigaran o incluso lo mataran. Ella accedió fácilmente. Unos quince minutos más tarde, los dos llegaron a las puertas del castillo y se encontraron en la puerta con el ceño fruncido Severus Slape. Señor Potter. Creo que está un poco adelantado de lo previsto. ¿Demasiado especial para viajar en el expreso con sus compañeros? Harry ignoró la excavación. Tuvimos otro incidente con Dobby, señor. La barrera en King's Cross estaba bloqueada y tuvimos que improvisar. ¿Cómo supo que vendría por aquí? Uno de los elfos domésticos de Hogwarts le informó al director que el baúl de la señorita Waisley había sido enviado por adelantado desde Oxmeade. Poco después, el director sintió tu paso por las protecciones exteriores de Hogwarts y me envió un mensaje. Ahora, cuéntame todo lo que sucedió. Harry cumplió, contando todo lo que podía recordar, incluida la decisión impulsiva de Jimmy Ron de tomar el Anglia sin permiso y llevarlo a Hogwarts. Slape dijo que lo atendería. Sin embargo, la sonrisa ligeramente maliciosa que le dio, de repente hizo que Jimmy se preocupara tanto por su hermano como por Jim, ninguno de los cuales quería meterse en problemas. Harry le aseguró que era mejor para ambos si la situación se resolvía rápidamente en lugar de arriesgarse a una catastrófica violación del Estatuto del Secreto al dejarlos volar hasta Escocia, especialmente una violación que podría reflejarse negativamente en Arthur Waisley, el propietario del coche altamente ilegal. También dijo que ella era libre de echarle toda la culpa por delatarlo ya que, después de todo, él fue quien alegremente los delató. Lo siento, Luna, dijo Hermione. Realmente no quiero ser, irrespetuoso con tus creencias. Pero tampoco veo ninguna razón para pensar que esas creencias son ciertas. Quiero decir, los Nargles son pequeños zumbidos invisibles que aceptan el estado emocional de las personas. ¿Respuestas? ¿Y los torbellinos son algún otro tipo de forma de vida insectoide invisible e intangible que vive dentro del cerebro de las personas y es la razón por la que las personas se enojan cuando se exponen a la frustración o las emociones fuertes? ¿Y solo tú puedes percibirlos? Bueno, siempre supuse que había otras personas que podían verlos, pero no muchos. Mi madre me dijo lo que eran cuando yo era una niña, así que asumí que ella también podía verlos. Entonces, Luna se veía un poco triste y tímida. Aunque, para ser honesto, ella me contó sobre ellos en el contexto de los cuentos para dormir cuando yo tenía tres o cuatro años, así que esa no es la fuente más autorizada, supongo. ¿Sabes, Hermione, interrumpió Teo, hay todo tipo de magia oscura en el mundo de la que probablemente nunca aprenderemos a menos que persigamos una maestría relevante? Y hay un precedente para las criaturas mágicas que solo algunas personas pueden ver. ¿Cómo qué? Preguntó dudosa. Testralz, respondió con un ligero tono en su voz. Las criaturas que tiraban de los carruajes cuando salimos de Hogwarts hacia la estación de tren en junio pasado. No sabía que había criaturas invisibles tirando de los carruajes. Pensé que simplemente habían sido encantados. Qué suerte, dijo Teo con amargura. Aunque por lo que he oído, eso puede cambiar este año. Teo, dijo Blyse con fuerza. Eso estuvo fuera de lugar. Y nada de eso es culpa de Hermione, así que no te desquites con ella. Teo no respondió, solo se giró para mirar por la ventana mientras el paisaje pasaba. Hermione miró a los demás, preguntándose qué había dicho para molestar tanto al chico. Finalmente, Neville habló. Hermione, los Testralz son reales. Yo nunca los he visto y espero no hacerlo por mucho, mucho tiempo, pero la abuela me dijo que hay toda una bandada de ellos viviendo en el bosque prohibido en Hogwarts. Son. Miró a Teo con tristeza. Son invisibles, excepto para las personas que han visto morir a alguien de cerca y tienen la edad suficiente para comprender el significado de lo que han presenciado. Teo volvió a hablar sin apartarse de la ventana. Un Testralz tiene el cuerpo de un caballo esquelético, como un semental que ha estado muerto de hambre hasta el punto en que puedes contar sus costillas. Tiene una cara como una especie de lagarto y grandes alas de murciélago coriáceas. Parece el tipo de caballo que la muerte cabalgaría. Tal vez lo haga. El resto de los estudiantes se quedaron en silencio, mientras contemplaban lo que significaba que su amigo pudiera verlos. Hermione estaba particularmente preocupada, porque había visto morir a la aurora George Wyndham frente a ella en la fiesta de cumpleaños de Harry y Jim. Si lo que decía Neville era cierto, pronto comprobaría por sí misma si la descripción de Teo era correcta. Entonces, notó la expresión triste en el rostro de Luna y recordó lo que Jim ya había dicho. Que Luna había visto morir a su madre frente a ella a la edad de ocho años. Ella también vería a los Testralz por sí misma. Hermione respiró hondo. Bien entonces, eso es suficiente sobre los Nargles y Wraxports, creo, dijo enérgicamente como para disipar la tristeza que se había apoderado del compartimiento. Cuéntame más sobre Bliber y Nundingers. Luna sonrió. El Anglia había estado en el aire durante tres horas. Ya no podían ver el tren, ya que la velocidad de vuelo del automóvil no coincidía con la del expreso de Hogwarts. Para empeorar las cosas, el efecto de invisibilidad falló aproximadamente dos horas después del viaje, por lo que Ron tuvo que tomar desvíos cada vez que el expreso pasaba por un área poblada por mugles. Ambos niños se habían vuelto algo irritables, ya que ninguno había traído comida, y Ron se negó a aterrizar para que pudieran encontrar un baño porque el equipo de vuelo se estaba atascando y temía que no pudieran volver a volar. Después de la tercera vez que Jim sacó el tema, Ron espetó y le dijo que mirara en el asiento trasero porque podría haber una botella de cerveza de mantequilla vacía que podría usar. Después de eso, Jim no volvió a hablar y, de hecho, se duermió, dejando a un enojado Ron conduciendo solo sin nadie con quien hablar. De repente, Jim fue despertado por un fuerte golpe en la ventana contra la que estaba apoyada la cabeza. Gritó y buscó a tientas su varita, seguro de que eran mortífagos o elfos domésticos dementes. Pero era algo mucho, mucho peor. James Potter, vestido con todas sus ropas de auror y montado en una escoba, con una expresión de absoluta furia en su rostro. El Potter mayor cambió su mirada enojada de Jim a un Ron petrificado. Apuñaló su dedo índice en dirección a Ron y luego lo apuñaló de nuevo hacia el suelo. Ron le dio a Jim una mirada enferma y cambió de marcha para dirigirse a un aterrizaje. Jim tragó, preguntándose cuán enojados estaban sus padres y si su padre tenía el poder de asignarle detenciones. En el lado positivo, al menos conseguiría orinar. Notas. Antres. Encuentro sus ideas intrigantes y deseo suscribirme a su boletín. Es un anacronismo, ya que el episodio de los Simpson en el que aparece por primera vez, las montañas de la locura, no se emitió hasta 1997 durante la octava temporada. No me importa. Creo que es una de las frases ingeniosas más divertidas que ha aparecido en la televisión en red en mi vida y encaja tan perfectamente en esta escena que no pude soportar cortarla. Así que supongamos que en este O, Harry es un Slytherin con un hermano gemelo que todos creen que es el niño que vivió, y las montañas de la locura se emitió lo suficientemente temprano como para que Hermione y Blay se lo hayan visto. Dios sabe que ese no será el cambio más grande que hayamos visto en el canon. Capítulo 14 El día de Ginny, parte 1 Texto del capítulo Capítulo 14 El día de Ginny, parte 1 2 de septiembre de 1992 7 am La primera mañana Ginny se despertó de repente y miró al techo con asombro. Por un segundo, no estaba segura de dónde estaba y se preguntó brevemente si el día anterior, y la noche anterior, había sido un sueño largo y extraño. Buenos días, Ginebra, dijo un compañero de dormitorio con una voz alegremente nasal. Ginny cerró los ojos. No, no había sido un sueño. 1 de septiembre de 1992 18, 45 La ceremonia de selección Cuando el resto de la clase de Ginny llegó a la orilla del lago para el paseo en bote hacia el castillo, ella ya estaba allí para saludarlos con su túnica escolar. Calculó unos 35 estudiantes en su año, más pequeños que la clase de Rom pero bastante más grandes que la de Perky. Cuando Ginny y Luna se reunieron para hablar sobre sus viajes separados, Luna le presentó a la niña a otros dos estudiantes de primer año. Tori y Colin. Tori, a quien Ginny había conocido brevemente en la fiesta del cumpleaños de Potter, era una chica burbujeante e hiperactiva con cabello negro lustroso en un atractivo corte voz que estaba increíblemente emocionada por entrar en Uflepuff. Colin era un niño burbujeante e hiperactivo con cabello rubio rizado, y una cámara que insistía en usar para tomar una foto de cada cosa que se cruzaba en su camino. Ginny notó algunas miradas extrañas lanzadas en su dirección mientras los cuatro hablaban. Luego, recordó que el nombre completo de Tori era Astoria Greengras y que su hermana, Daphne, era una Slytherin de la clase de Harry, mientras que Colin era tan transparentemente un hijo de Mugles que bien podría haber estado usando un sombrero con la palabra estampada en letras parpadeantes. Luna, que estaba bastante bien informada sobre sus compañeros de año, señaló a algunos de los que los miraban. Lucilla Crave era la hija de un presunto mortífago, mientras que Niles Arter y Kevin Letchley aparentemente eran solo idiotas intolerantes a los que les gustaba andar con los hijos de los presuntos mortífagos. El cuarto miembro de ese grupo era Marietta Elgecombe, una trepadora social engreída a quien Ginny conocía y odiaba desde hacía años. Sin duda, todos desaprobaban que Tori fraternizara con Agarri cargó a los de primer año en sus botes y los guió al castillo donde los entregó a la profesora Mkgonagall para el discurso de presentación. Hubo un poco de emoción cuando varios fantasmas entraron en la habitación y mantuvieron una conversación sobre peves. Más tarde, le mencionaría eso a Harry, quien se rió al darse cuenta de que los fantasmas de Hogwarts mantenían exactamente la misma conversación todos los años para asustar a los de primer año. Mientras los niños eran conducidos al gran comedor, Ginny miró a su alrededor. A un lado estaba la mesa de Gryffindor donde los gemelos la saludaban con entusiasmo, para gran vergüenza de Perky, quien le sonrió y luego les dijo a Fred y George que se calmaran. Curiosamente, Ginny y Ron le sonrieron débilmente, pero ambos parecían completamente abatidos por algo. Ella estaba complácida de ver que ellos habían llegado a Hogwarts de una pieza, pero sospechaba que ahora estaban en problemas, lo cual, para ser justos, se lo merecían. En el lado opuesto de la habitación, en el otro extremo de la mesa de Slytherin, Ginny apenas podía distinguir a Harry Potter, pero él hizo contacto visual y asintió con la cabeza para tranquilizarla. La clasificación fue mayormente borrosa. El sombrero cantó algo sobre los fundadores que apenas siguió en su nerviosismo. Luego, Nkwanagall comenzó a gritar nombres. Cree Bay fue a Gryffindor, donde inmediatamente se presentó a un sorprendido y molesto Jim. Bletchley, Crave y Harper fueron todos a Slytherin, al igual que Astoria Grehengras, aparentemente para gran sorpresa de la joven. Se dirigió al final de la mesa de Slytherin y se sentó junto a su hermana y directamente frente a Harry y sus dos amigos. Marietta Edgecome fue a Ravenclaw. Sin embargo, la gran sorpresa fue que Luna Love God fue seleccionada para Gryffindor. Aparentemente, ya había hecho algunos amigos de Gryffindor en el tren porque una chica con un cabello increíblemente tupido y un chico rubio que era un poco formido pero en camino a ser bastante guapo se pusieron de pie y aplaudieron antes de invitarla a sentarse con ellos. La reacción de Jim fue menos acogedora, ya que literalmente apoyó la cabeza entre las manos como si el día no pudiera empeorar. Finalmente, le tocó a Jim y ya la chica tímida que no habían hablado ni hecho contacto visual con nadie hasta el momento. Wesley, Ginebra. La profesora Mkgonagall llamó. Jim y se sorprendió ya que había asumido que su nombre la pondría en último lugar. Haciendo acopio de confianza, caminó hacia el taburete donde descansaba el sombrero seleccionador. Había creído a medias a Harry cuando le habló del sombrero seleccionador, pero había imaginado algo un poco más grande y no tan andrajoso. En mal estado, ¿verdad? Dijo el sombrero, haciendo que Gine emitiera un suave niep. Un, perdón. Gine pensó en lugar de decir. De repente se sorprendió al darse cuenta de que estaba teniendo una conversación psíquica. Tú simplemente, no eres lo que esperaba. Un, no deberías esperar nada en absoluto. ¿Quién hubiera pensado que Harry Potter de todas las personas sería un bocazas tan grande? Oh, bueno, acabemos con esto. Veo que eres un Wesley. Aunque la primera mujer Wesley en siglos. Desde ese disgusto con, ah, olvida que dije algo sobre eso. Supongo que Potter no es el único bocazas por aquí. Espera, ¿qué estás? No, no. Olvida que lo mencioné. De todos modos, eres, como dije, un Wesley. Así que supongo que querrás seguir los pasos de tus hermanos ciegamente sin pensar en tus propias ambiciones. Eso parece ser a la manera de los Wesley. En el lado positivo, supongo que si estás en Gryffindor con tus cuatro hermanos, ellos pueden cuidarte, protegerte y evitar cualquier tipo de problema. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Qué? Explicó mentalmente. No. No estoy siguiendo ciegamente a nadie. Tengo mis propias ambiciones, ¿sabes? Y ciertamente no necesito que ninguna de ellas me cuide ni me proteja. Puedo cuidar de mí mismo y encontrar mi propio camino. Muchas gracias. HMM, luchadora. Exclamó el sombrero. Un montón de esperma de Gryffindor, por lo que veo. Los niños de ocho años tienen ánimo. Tengo determinación. Jeje. Supongo que sí. Así que supongo que solo queda una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que todos a tu alrededor sepan lo valiente que eres? ¿O que realmente seas valiente? Esa pregunta la sorprendió y la detuvo en seco. Ella pensó por unos segundos. Sé valiente, siempre, dijo finalmente y con firme convicción. ¡Hum! Ya era hora de que uno de ustedes dijera eso, dijo el sombrero antes de finalmente gritar. Slytherin. 2 de septiembre de 1992, 7, 01 AM. La primera mañana. Hingy se frotó los ojos. No, no había sido un sueño. Y alguien le había estado hablando, así que probablemente debería responder. Buenos días, Drusilla, dijo Hingy algo cautelosamente. Drusilla Crave había sido relativamente agradable con ella, aunque de manera untuosa. Incluso invitó a Hingy a usar su primer nombre, aunque solo mientras estaba en el dormitorio de primer año hasta que probara su valía. El hermano de Drusilla, Vincent, era uno de los secuaces de Draco Malfoy. Todavía le parecía absurdo a Hingy que un niño de doce años tuviera secuaces, pero aparentemente Draco Malfoy los tenía, por lo que Drusilla tendría que ser vista como una, bueno, una secuaz, supuso Hingy. O tal vez secuaz era el término adecuado para un primer año. Hasta ahora, Drusilla no había intentado asesinarla mientras dormía, aunque solo había sido una noche, pero el pura sangre insistió bastante en llamarla Ginebra, a pesar de que había pedido dos veces que la llamaran Hingy. Ginebra ni Hingy sino Weasley, al menos durante el próximo mes según el curso acelerado de etiqueta de Slytherin de anoche. Podía manejar eso. Siempre sería una Weasley sin importar el color de la corbata que usara. El resto de su familia sentiría lo mismo punto después de terminar su ducha, salió en su bata de baño para encontrar a Astoria cepillándose los dientes. «Buenos días, Hingy!» exclamó alegremente. «Buenos días, Grehengras», respondió Hingy deliberadamente. «Oh, honestamente, ¿en serio vas a hacer eso?» «Oye, fue tu hermana quien explicó las reglas. Fuera de nuestros dormitorios, no debemos llamar a nadie más en Slytherin por su nombre de pila durante un mes a menos que sea un pariente consanguíneo. Ni siquiera tengo permitido llamar a Harry por su primer nombre hasta octubre como muy pronto, y vivió en mi casa el verano pasado. Tori solo puso los ojos en blanco. Hingy se giró y se dirigió hacia la puerta, donde se encontró con su otra compañera de dormitorio, la chica cuyo cabello castaño caía para cubrir sus ojos. Hingy ya sabía su nombre. Simplemente no se atrevía a decirlo. «Buenos días», dijo algo sin convicción. La otra chica gruñó suavemente y luego pasó junto a ella hacia el baño. 1 de septiembre de 1992, 19, 20. La ceremonia de selección. La profesora Mkgonagall se quitó el sombrero y Hingy se levantó lentamente y se dirigió a la mesa de Slytherin. Ni siquiera intentó hacer contacto visual con ninguno de sus hermanos en el camino. Harry y el más bajo de sus dos amigos se pusieron de pie y le hicieron lugar. Mientras la ayudaba a sentarse, Harry habló en voz baja pero con urgencia, su tono desmintiendo la cálida sonrisa de bienvenida que le estaba dando. «Respira. Relájate. Sonríe como si estuvieras emocionado de estar aquí y nunca esperaras ir a ningún otro lado. Eso es bueno. Está bien, en realidad eso es un poco demasiado intenso. Bájalo un poco. Estás emocionado de estar aquí. No un aspirante a asesino con hacha. Además, estos son mis amigos. Theonot y Blaise Zabini. Frente a nosotros están Trazei Davies y Dapne Greendras. Creo que conoces a la hermana menor de Dapne, Astoria. «En realidad, prefiero ir por Tori», dijo el joven Greendras. «No. Tú. No lo hagas». Dapne dijo irritada. «Astoria es el nombre de una hija de una casa antigua y noble. Tori es el nombre de una actriz mugle que viste una vez en una revista». «Ya que estamos en el tema de los apodos», le dijo Trazei a Ginny, «deberías usar Yei Negra por completo. Ese es un nombre maravilloso. Nunca deberías usar un apodo si tienes un nombre así». «¿Es así, Teresa?», dijo Blaise con una sonrisa traviesa. La chica le sacó la lengua en respuesta. «No», dijo Ginny con firmeza. «Me niego a ir por Yei Negra. Ahí es donde trazo la línea». «Pero es un nombre encantador», dijo Dapne. «Oh, estoy de acuerdo. Y cuando sea mayor y me case, planeo usarlo, suponiendo que me case con alguien cuyo apellido le quede bien a Yei Negra. Pero Yei Negra Weasley suena como la tía solterona anciana y ligeramente senil de alguien». «Ella tiene un punto», dijo Harry. «Ni siquiera descubrí mi nombre mágico completo hasta el verano después de mi primer año. Y si alguien me hubiera dicho que mi primer día aquí tenía que ir por Adriano, me habría arrojado de las almenas. Entonces, supongo puedes ir por Ginny». «Si ella se convierte en Ginny, yo seré Tori», dijo una petulante Tori Grendras. «Que alguien me mate ahora», murmuró Dapne. «De todos modos, los nombres realmente no importan en este momento. Estaba bromeando cuando hablamos de eso esta mañana, pero ahora hablo en serio. No hay nombres hasta el 1 de octubre como muy pronto, a menos que alguien te pida específicamente que te dirijas a ellos de esa manera. Y no te pediré que lo hagas hasta entonces porque pondrás un objetivo en tu espalda que no queremos». «Me dijiste que te llamara Harry la primera vez que desayunamos juntos». «Exclamó Teo irritado. Y me llamaste Teo sin pedir permiso primero». «Sí, bueno, para ser honesto, fui increíblemente imprudente y agresivo el año pasado porque no sabía nada mejor. Afortunadamente, ambos somos de casas antiguas y nobles. Reglas diferentes y todo eso». Harry se detuvo de repente. «En realidad, ese es un buen punto. Probablemente hay un montón de reglas sociales para las chicas de Slytherin que no conozco». Volvió su atención a Daphne. «Daphne, estoy llamando a mi favor». Ella lo miró consternada. «¿El que te debo por el baile de noche vieja? Faltarán cuatro meses. Podrías estar muerto para entonces». «Sí, lo sé, pero esto es una emergencia. Si no sobrevivo hasta el final del año, te lo compensaré desde más allá de la tumba. De todos modos, me gustaría que le dieras a la señorita Weasley un curso acelerado sobre la etiqueta de Slytherin que se aplica a las mujeres». «¿Qué te hace pensar que la etiqueta Slytherin femenina es diferente a la etiqueta Slytherin masculina?» Preguntó Daphne, que parecía ligeramente ofendida. Harry la miró como si fuera una pregunta tonta. «Bueno, los he conocido a todos, por supuesto». Ella le hizo una mueca, por lo que él se inclinó más cerca. «Si ayudas a la señorita Weasley y sobresale en nuestra casa, Draco Malfoy se pondrá furioso». «De hecho, dijo la última palabra con una voz cantarina que hizo reír a Tracei. Los ojos de Daphne se entrecerraron». «Bueno, esa es una razón válida, supongo. Y de todos modos, tengo que darle a Astoria un curso intensivo sobre cómo comportarse esta noche. Supongo que Weasley puede unirse». «¿Por qué necesito un curso de etiqueta?» Preguntó indignado el joven Grendras. «Porque nuestros padres y yo pensamos que terminarías en Uflepuz, donde las lecciones de etiquetas se habrían desperdiciado si no hubieran sido contraproducentes», dijo Daphne. «¿Cómo te seleccionaron en Slytherin, de todos modos?» Astoria se encogió de hombros. El sombrero dijo que querer casarse con Cedric de Gore no era motivo válido para una selección y, de todos modos, los Slytherin necesitaban desesperadamente a alguien que los animara. «Pensé que para eso estaba», dijo Harry con una sonrisa. «¿Pensaste mal?» dijo Daphne inexpresiva. «Oh, deja de ser tan malo con Harry, Daph», dijo Tracee en broma. «Todavía estás enojado porque arruinó tu gran plan maestro el año pasado». «Tracee, cállate». «¿Y C?» Preguntó un perplejo Harry. «No recuerdo eso en absoluto». «¿Cuál fue tu gran plan maestro?» Daphne suspiró. «Honestamente, no fue nada grandioso». Solo iba a pasar desapercibido y dejar que Malfoy hiciera el ridículo continuamente hasta las vacaciones de Navidad, cuando invitaría a todos a quienes había insultado a una fiesta de Navidad y pasaría toda la noche alborotando. Gente contra él. Luego, lo desafiaría en la primavera en algún momento después de haber construido un núcleo de apoyo. Ya sabes, un juego de poder tradicional de Slytherin. Y luego, provocaste ese espectáculo loco en Ayoen y arruinaste todo. «¿Qué hizo él?» Preguntó Ginny. Blizz se rió, aún divertido por el recuerdo. O, solo incitó a Malfoy a desafiarlo a un duelo en el medio de la sala común y luego lo venció con una maniobra rápida sin disparar un solo hechizo. Malfoy casi se orinó en el piso de la sala común mientras Harry simplemente se alejaba silbando. La melodía de un viejo Western Mugle. «¡S-H-H-H!», dijo Harry. «Recuerda. Se magnánimo en la victoria». Harry miró a Draco, que estaba sentado a cierta distancia junto a Warrington, Pucey y los Bletchley Brothers. A diferencia de la máscara de cortesía que el chico había estado usando durante meses, ahora miraba a Harry con una mueca evidente, aunque Harry se sorprendió al darse cuenta de que era, al menos en parte, porque Harry estaba siendo visiblemente amable con un Wessley. Se volvió hacia Theo. «¿Algún progreso en su misión especial, Agente Not?» «Un montón. Necesito investigar algunas cosas en la biblioteca esta semana, pero tengo algunas buenas pistas». «Agente Not». Preguntó Daphne con una ceja torcida. «Sí, aparentemente ahora soy parte de la red de espionaje de Harry, al menos según Granger. Además, algo sobre los comunicadores de muñeca que no entendí pero que suena genial». «Lo pondremos en la lista de cosas por hacer», dijo Harry con una sonrisa. «Disculpe», dijo una voz suave desde el final de la mesa. «¿Alguien podría pasarme el jugo de calabaza?» Harry y Ginny se dieron la vuelta y se sorprendieron un poco al ver que, mientras hablaban, el último de los de primer año había sido clasificado en Slittering y de alguna manera había llegado al final de la mesa junto a su grupo sin que nadie se diera cuenta. Su plato era bastante escaso, y había estado jugando con su comida todo este tiempo en lugar de comer. No había levantado la vista mientras hablaba. En cambio, mantuvo la cabeza gacha, permitiendo que su cabello castaño o algo fibroso cayera sobre sus ojos y cubriera parte de su rostro. «Oh. Lo siento muchísimo», dijo Harry contritamente. «Todos hemos estado parloteando aquí sobre la selección inesperada de mi amigo, y te hemos estado ignorando por completo. Mis disculpas. Soy Harry Potter. ¿Y tú?» Con la mano derecha, la chica se echó el pelo hacia atrás detrás de la oreja y miró a Harry y Ginny con un par de ojos grises que no revelaban ninguna emoción salvo quizás el más leve rastro de desdén. «Wilkes», dijo rotundamente. Un silencio descendió sobre esa parte de la mesa cuando todos en el grupo de Harry se giraron abruptamente para mirar a la chica, quien casi con certeza era descendiente de H. Wilkes. Si sufría algún nerviosismo por la atención, no se notaba. «Amarilis Wilkes», continuó. «Aunque si todas las chicas de primer año reciben apodos cursis, supongo que puedes llamarme Annie». 2 de septiembre de 1992, 7, 35 a.m. La primera mañana. Mientras Ginny bajaba a desayunar, pensó en su compañera de casa, Amarilis Wilkes, y en lo que significaba que compartirían habitación durante los próximos siete años. Durante su lección de etiqueta improvisada la noche anterior, Daphne había explicado la historia familiar de la niña. Francamente, si el sombrero hubiera mencionado que sería compañera de cuarto de la hija de Erasmus Wilkes, podría haber pedido que la seleccionaran en otro lugar. Por otra parte, había respondido con bastante énfasis que en realidad quería ser valiente en lugar de que sólo se la considerara valiente, lo que supuso que era la forma en que el sombrero le advertía. Cuando el fabricante de juguetes fue asesinado por los Aurores en 1980, Linnea Wilkes tenía apenas dos meses de embarazo. Era muy posible que el propio Lord Wilkes ni siquiera supiera que era un futuro padre en el momento de su muerte, por lo que el padre de Ginny recibió una orden de Merlin. Siete meses después, Linnea dio a luz a la niña en una celda de detención del ministerio, la llamó Amarilis y se la entregó a Lori Lady Goyle, quienes habían aceptado a regañadientes servir como padrinos. Linnea, que era una mortífaga impenitente, fue trasladada a Azkaban, donde murió una semana antes del primer cumpleaños de Annie. Annie probablemente no tenía recuerdos personales de sus padres, pero Ginny se estremeció al pensar en lo que le habían dicho sobre los Wilkes mayores por sus padrinos, quienes eran presuntos mortífagos y también vasallos de Lucius Malfoy. Perdida en sus pensamientos, Ginny fue sorprendida cuando, al final del corredor del gran comedor, una mano salió disparada de un salón de clases y la arrastró adentro. Estaba a punto de alcanzar su varita cuando se dio cuenta de que era su hermano George. Se llevó el dedo a la boca y dijo SHHH. Luego, cerró la puerta del salón de clases vacío y miró a su hermana por un segundo antes de abrazarla. ¿Estás bien, Gin? ¿Alguien ahí abajo trató de lastimarte o algo así? Solo di la palabra y Fred y yo los hechizaremos hasta convertirlos en sapos. Ella rió. No, nadie ha hecho nada hasta ahora. Solo hay cuatro chicas Slytherin en mi año. Tori Gremgras y yo vamos a ser grandes amigas. Lucilla Crave es una vaca engreída pero aún no ha dicho ni hecho nada amenazante. Y Amaridis Wilkes solo se mantiene reservada. Es un poco espeluznante, pero no me ha dado ninguna razón para pensar que quiere vengarse de la muerte de sus padres o algo así. Además, Melissa Bulstrode, la prefecto de séptimo año, vino anoche y dijo ella no iba a tolerar ningún problema en el dormitorio de las chicas sin importar de quién fueran los padres que mataran a quién. Lo cual era una forma un tanto inquietante de decirlo, pero aún así un poco tranquilizador. ¿Cómo se están tomando las cosas Ron, Fred y Perky? Se encogió de hombros. Principalmente, todavía están en estado de shock, supongo. Nosotros, realmente no hemos hablado de eso. Hizo una pausa y estudió el rostro de su hermano. ¿Cómo te lo estás tomando? George apartó la mirada durante unos segundos antes de hablar de nuevo, más bajo. ¿Qué te dijo el sombrero seleccionador? Ella vaciló. Una parte de ella sentía que su conversación con el sombrero era personal. Pero otra parte más grande de ella quería algo de comprensión por parte de su familia. Así que ella le dijo. ¿Quieres que todos sepan que eres valiente? Él repitió. ¿O quieres ser valiente? ¿Eso es lo que dijo? Ella asintió. Pareció asombrado por eso, y de repente ella se dio cuenta. ¿Te dijo lo mismo, no? Preguntó suavemente. George parecía extrañamente avergonzado. Sí. Decía que tenía muchas virtudes que solían ser Slytherin pero que Slytherin House había olvidado desde entonces. Y que si era lo suficientemente valiente, podría entrar en Slytherin y tal vez comenzar el proceso de convertirlo en algo más y mejor de lo que se había convertido. De repente, parecía extrañamente culpable. Pero, no podía. Mira, Fred ya había sido seleccionado en Gryffindor, como siempre supe que lo haría. Y. Griega. Simplemente no podía soportar la idea de estar separado de él, y mucho menos seleccionado en un casa donde podríamos convertirnos en enemigos. Así que cuando me preguntó eso, dije solo quiero estar en Gryffindor. Y ahí es donde me puso. Volvió y puso sus manos suavemente sobre sus hombros. Sé que esto será difícil para ti. Todavía no sé cómo reaccionarán mamá, papá y los demás. Pero no me importa en qué casa estés. Siempre estaré ahí para ti. Ella sonrió y los dos se abrazaron cálidamente. En cuanto al resto, hablaré con Fred y Perky y averiguaré dónde están. Honestamente, espero que Ron sea el único molesto al respecto, pero Fred y yo lo arreglaremos más tarde cuando lo hagamos. Tener la oportunidad de hablar con él. Ella sonrió de nuevo. Cuando se fueron al gran comedor, el ánimo de Gryffindor estaba más alto de lo que había estado desde su selección. Permanecieron altos cuando se sentó en la mesa del desayuno al lado de Harry y frente a Daphne, o Potter y Grehengras, supuso, y no empezaron a flaquear hasta que miró hacia arriba y vio a Errol, el puesto de la familia Weasley. Le chuza, aleteando a través de la ventana hacia su mesa, un sobre rojo brillante agarrado en sus garras. Capítulo 15. El día de Ginny, parte 2, notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo El día de Ginny, parte 2. 2 de septiembre 13, 10. La primera tarde. Al final del almuerzo, Ginny se sentía mejor, aunque lo que sucedió en el desayuno todavía la dejaba un poco molesta. En el lado positivo, su primera clase, Transformaciones, fue relativamente bien, aunque no ganó ningún punto para Slytherin y Mkgonagall seguía mirándola extrañada. Harry le había recomendado que armara un grupo de estudio y que no se limitara a Slytherins, por lo que ella y Luna habían hecho planes para reunirse el viernes después del almuerzo, junto con Astoria, quien insistía en que la llamaran Tori cuando su hermana no estaba. Alrededor, y Colleen. Harry también le había dicho que estaba bien hablar por su nombre de pila con miembros de otras casas y especialmente con los Gryffindors, que de todos modos normalmente evitaban las convenciones sociales tradicionales de sangre pura. Cuando ella y Astoria salían del gran comedor, buenas tardes, señorita Gryffindors. Soy Percival Weasley, descendiente de la casa Weasley. Me pregunto si podría tomar prestada a mi hermana Ginebra por un momento para hablar sobre algunos asuntos familiares. Los ojos de Ginny se abrieron con sorpresa ante el discurso inusualmente formal de Perky. Estaba segura de que nunca la había llamado Ginebra en toda su vida. Por su parte, Tori parecía divertida. Claro. Ginny, te veré luego. Luego, se alejó tarareando una melodía de Weird Sisters. Ginny se cruzó de brazos y miró a su hermano con duda. ¿Ginebra? Preguntó divertida. ¿Vamos a ser todos formales ahora, Percival? El chico mayor se sonrojó. Lo siento. Entendí que los Slytherins desaprobaban los apodos. No quería avergonzarte frente a uno de tus compañeros. Y, sin embargo, de alguna manera, parece que lo hice de todos modos. Está bien, Perky. Astoria no es el típico Slytherin. Aunque cada vez más, no estoy seguro de que es en realidad el típico Slytherin. Entonces, ¿qué pasa? Miró a su alrededor. Vamos a llevar esto a un lugar más privado. Con eso, la llevó a un salón de clases vacío cercano, irónicamente el mismo al que George la había llevado esa mañana. Una vez dentro, puso un hechizo de privacidad. Entonces, ¿cómo ha ido tu primer día? Sé que debe haber sido traumático para ti. Primero la selección anoche y luego el aullador esta mañana. El aullador no me molestó, Perky, interrumpió. Él suspiró. Pude ver tu cara, Jinji. Creo que Owler te molestó mucho más de lo que aparentas. Ella se encogió de hombros. Lo que sucedió, sucedió. No tiene sentido meditar sobre ello. En caso de que no lo hayas notado, no soy un meditador. Ella vaciló. Entonces, ¿cómo te sientes acerca de que yo sea un Slytherin? No negaré que me preocupo por ti. Estás compartiendo un dormitorio con muchas personas que piensan que eres un traidor de sangre, y según tengo entendido, estás compartiendo una habitación con al menos una persona. Que puede tener un profundo rencor personal contra nuestra familia. Dicho esto, confío en el sombrero seleccionador. Si te quería en Slytherin y fuiste lo suficientemente valiente como para seguir su consejo, entonces realmente creo que todo saldrá bien, no importa lo que piensen los demás. Estudió a su hermano durante un largo momento. ¿El sombrero también te ofreció Slytherin, no? Él se rió. En realidad, el sombrero me ofreció mi elección de Ravenclaw, Slytherin y Gryffindor en ese orden. Entonces, su expresión cambió a una de melancólica tristeza. También decía que no era material de Uflepuz. En ese momento, era tan ignorante y arrogante que lo consideré un cumplido. De todos modos, me dijo que sería más feliz en Ravenclaw o más exitoso en Slytherin, pero a pesar de después de todo eso, probablemente insistiría en Gryffindor. De hecho, sonaba molesto conmigo incluso cuando me dijo eso. Pero a pesar de que se sentía mal, no podía soportar la idea de ser el primer Weasley que no era de Gryffindor en la memoria. A las once ya me sentía demasiado. Se detuvo abruptamente, miró hacia otro lado y comenzó a rascarse la nuca, sin ganas de terminar esa oración. No importaba, porque Gryffindor sabía perfectamente cómo habría terminado. Como una extraña. Perky, mamá y papá te aman. Yo también. También todos tus hermanos, aunque a veces son unos idiotas que no saben cómo demostrarlo muy bien. Él le sonrió cariñosamente. Oh, lo sé, Gingli, amor. Todos en mi familia me aman, y yo te amo a ti a todos ellos. Sé todo eso. Es solo que, me he dado cuenta de que es posible que alguien ame. Pero todavía no, me gustas mucho. Dio un paso adelante y abrazó al niño mayor. Oh, Perky. Me gustas. Merlin sabe que a veces lo haces difícil, pero me gustas. Cerró los ojos y le devolvió el abrazo. También me gustas, Ginebra. Ambos se rieron. 2 de septiembre de 1992, 7, 45 a.m. La primera mañana. Gingli se deslizó en un lugar en la mesa del desayuno junto a Harry, quien la recibió con un alegre buenos días, señorita Wesley. Ella puso los ojos en blanco. Y qué hermosa mañana es, señor Potter. Pase el tocino, por favor. Él cumplió. Entonces, ¿cómo estuvo tu primera noche? ¿Dapne te arregló? Sí, el anciano de Engras fue muy informativo, y ni la señorita Wilkes ni la señorita Crave intentaron asesinarme mientras dormía. Es bueno saberlo. Y buen trabajo, la cantidad justa de sarcasmo en tu respuesta. Sigue así y me llamarás a Harry en poco tiempo. Supone, señor Potter, que para entonces estaré inclinado a invitarlo a que me llame Gingli, dijo ella en su mejor esfuerzo por mostrarse condescendiente, pero él se rió de todos modos. Bien jugado. Ahora, nuestro próximo paso es llevarte a una posición de fuerza dentro de tu año. Estoy seguro de que podrás volar más rápido que todos los chicos, pero las lecciones de vuelo no comenzarán por un tiempo todavía, así que tendrás que encontrar una manera de presumir antes de eso. ¿Estás al día con todas tus lecturas? Sí, madre, dijo irritada. Oiga, estoy haciendo todo esto para su beneficio, señorita Weasley, así que no se ponga atrevida conmigo. Harry dijo con voz aguda, aunque su sonrisa dejaba claro que estaba más divertido que enojado. Tracomalfoy es uno de los formadores de opinión más importantes de toda nuestra casa a pesar de su juventud, y necesitamos ponerte en una posición en la que puedas hacerle frente por tus propios méritos. Por cierto, ¿sabes por qué los Malfoy y los los Weasley se odian unos a otros? ¿Por qué son asquerosos idiotas intolerantes con cabello ridículo? Ella respondió en completa seriedad. Oh, ok, parece que también afecta a las hembras Weasley. Es bueno saberlo. Pero eso no importa ahora. ¿Cómo está reaccionando tu familia a todo esto? Bueno, acabo de tener una charla informativa con George, y creo que estamos bien. Trataré de hablar con el resto de los chicos más tarde hoy y luego enviaré una carta a mamá y papá esta tarde, yo supongo. Con suerte, lo tomarán bien. Entonces levantó la vista y se puso pálida. O tal vez estoy a punto de averiguar cómo lo tomaron en este momento. Harry siguió su mirada y vio una lechuza un tanto desaliñada que volaba por el gran comedor con un aullador en sus garras. Frunció el ceño, esperaba algo mejor del señor y la señora Weasley. Está bien, en realidad esto puede ser algo bueno. Si puedes soportar un aullador y demostrar que no significa nada para ti, puedes obtener mucho respeto, de, tú. Harry se detuvo sorprendido cuando se dio cuenta de que la lechuza ahora estaba dando vueltas alejándose de la mesa de Slytherin y hacia los Gryffindors. La lechuza se abalanzó para aterrizar y dejó caer el aullador justo enfrente de Ron Weasley. El chico miró al aullador durante varios segundos mientras sus compañeros de casa lo instaban a abrirlo rápidamente antes de que explotara. Levantó la vista para mirar a Jim y desde el otro lado de la habitación con una expresión de, traición. Luego, suspiró ruidosamente y abrió el aullador. Ronald vilió a Soesley. ¿Cómo te atreves a robar ese coche? Estoy absolutamente disgustado. Tienes suerte de no haberte arrestado o muerto. Tienes idea de lo que tu padre y yo pasábamos cuando salimos y encontramos que falta el coche. Tú y Jim podrían haber muerto. Solo gracias a Dios que Harry tuvo el sentido suficiente para hacerlo saber a alguien lo que habías hecho o de lo contrario tu padre podría estar enfrentando una investigación en el trabajo, y sería totalmente por tu culpa. Si se fuera de la línea a otro dedo del pie, lo traeremos derecho a casa. Y otra cosa. No te atreves a decir nada mal sobre la selección de tu hermana. Yo nunca lo tendría en contra de ninguno de mis hijos sin importar donde estén clasificados, y no soportaré que usted o cualquiera de los otros niños la traten de forma diferente como resultado. Tu madre furiosa. Molly Weasley. Con eso, el aullador sopló una fuerte frambuesa hacia Ron antes de desintegrarse. Hubo risas en todo el gran comedor, incluso de los gemelos hasta que Perky les siseó enojado para que se callaran. Draco y sus compinches estaban particularmente divertidos, aunque Harry no se rió y, de hecho, estaba bastante avergonzado por el chico. Su propia reacción al aullador de James Potter del año anterior ayudó a forjar su reputación en la casa Slytherin, pero también tenía la ventaja de que en realidad no le importaba un bledo la opinión de su padre. Sospechaba que a Ron le importaba mucho más lo que Molly pensaba de él. Para su crédito, Ron no lloró, pero se puso de pie, recogió su bolso y salió tranquilamente del gran comedor, ignorando a Jim, Hermione y sus tres hermanos cuando se fue. En la puerta, sin embargo, se detuvo y miró a Ginny. De repente, sintió frío por dentro. Nunca antes había visto a Ron mirarla así, y aunque no estaba segura de poder describir lo que vio en su expresión, sintió como si algo importante dentro de Ron acabara de morir. Trató de encontrar a Ron más tarde para hablar de ello, pero nunca lo logró. No hasta esa noche. 2 de septiembre de 1992, 17, 15. Tarde del primer día. PSST. Ginny. Fred le susurró en voz alta desde el pasillo. La chica negó con la cabeza. Era asombroso pensar que todos sus hermanos aparentemente querían hablar con ella uno a la vez en privado. Gracias a Merlin Keville y Charlie ya se graduaron, pensó para sí misma. O nunca tendría tiempo para hacer la tarea. Obedientemente, siguió al gemelo mayor por el pasillo lateral, pero en lugar del mismo salón de clases vacío que habían usado George y Perky, él la llevó a un gran armario de escobas. Una vez dentro, colocó más hechizos de privacidad sobre la puerta que los que había usado Perky y se giró para hablarle, pero aunque tenía la boca abierta, no salió nada. Ginny estaba sorprendida. Nunca había visto a ninguno de los gemelos quedarse sin palabras, pero de los dos, lo habría esperado más de George que de Fred, ya que George era más de voz suave del dúo. Déjame adivinar, preguntó en broma en un esfuerzo por aligerar el ambiente, vas a decirme que el sombrero te ofreció Slytherin pero insististe en Gryffindor. El rostro de Fred se quedó sin color. ¿Cómo sabes eso? El sombrero habló de mí. Fred, cálmate. Ella dijo. Era solo una broma. El sombrero no dijo nada sobre ti. Bueno, ¿qué dijo sobre ti, entonces? ¿Qué te dijo para que aceptaras a Slytherin? Ginny estaba empezando a alarmarse. Realmente nunca había visto a Fred tan agitado. El sombrero realmente no me dijo nada ni me dio muchas opciones. Me hizo algunas preguntas para que admitiera que no quería simplemente seguir los pasos de otras personas y que no quería como sentirme sobreprotegido por mis hermanos mayores. Ella vaciló. También me preguntó si quería ser realmente valiente o simplemente estar satisfecho con otras personas asumiendo que lo era. Ella hizo una mueca ante la expresión de su rostro. Después de sus conversaciones anteriores con George y Perky, se estaba dando cuenta de lo preocupante que era para las personas que realmente habían sido seleccionadas en Gryffindor escuchar al sombrero sugerir que alguien realmente valiente podría necesitar ser seleccionado en otro lugar. Hubo un largo silencio antes de que Fred volviera a hablar. ¿Hinny? ¿Soy, mala? La pregunta la sorprendió, y Fred se molestó aún más cuando su sorpresa se convirtió en una vacilación que duró más de lo que ella pretendía. No diría que eres malo, Fred. Sé que eres más agresivo en tus bromas que George y que a veces tiene que contenerte. Pero tienes un buen corazón y no lástimas a las personas intencionalmente. Ahora, a veces, con algunas personas, tal vez lo llevas demasiado lejos, quizás. Sé que Ron todavía está molesto por todo el asunto de la araña, y probablemente yo también lo estaría si me hubieras hecho eso. Ante eso, Fred soltó una carcajada, pero no había humor en ella. Luego, se frotó los ojos. Fred, ¿qué está pasando? Preguntó Ginny. ¿De qué se trata todo esto? Ha sido, un, sugerido a mí, y a George también, supongo, que somos un par de, bravucones crueles. Nunca lo había pensado de esa manera, pero ahora, miró hacia el suelo. Cuando fui seleccionado, el sombrero sí quería ponerme en Slytherin. Dijo que era inteligente y astuto, pero también simpático de una manera que Slytherin necesitaba entre los miembros de su casa. Pero también dijo que, que la crueldad era un rasgo de Slytherin y que yo también lo tenía. Y que la casa de Slytherin me ayudaría a aprovechar eso y usarlo de manera constructiva, mientras que Gryffindor simplemente, lo dejaría en libertad. Él la miró casi llorando, tan infeliz como nunca lo había visto. Y, Ginny, realmente creo que sí. 2 de septiembre de 1992, 13, 45. La tarde del primer día. Ron Wesley estaba sentado solo debajo de un árbol al lado del lago negro copiando algunos pasajes de su texto de transformaciones en su cualerno cuando los gemelos lo encontraron. Hola, Hickle Ronikins. Nos gustaría tener una pequeña charla, si tienes un segundo. O incluso si no lo haces. Se trata de nuestra selección de Hickle, Ginny y Pooh. Y cómo es mejor que actúes en respuesta a ello. En realidad, dijo Ron levantando la vista antes de volver a sus notas. Estaba bastante seguro de que Munso Uler cubrió todo, pero si sientes que necesitas agregar más amenazas, hazlo. Oh, hazlo, dice, Fred. Vaya, George. Eso es prácticamente una invitación para ser gráficos con lo que podríamos hacer si nuestros Ronikins dicen o hacen algo para herir los sentimientos de Ginny. Oh, creo que tengo una buena idea de todo lo que puedes hacerme. Solo he vivido contigo toda mi vida. Hizo una pausa y volvió a mirar hacia arriba con una expresión perpleja. Sin embargo, tengo curiosidad. Si me hubieran clasificado en Slytherin en esta época el año pasado, ustedes dos estarían confrontando a Perky y al resto de la familia y amenazándolos para que no dijeran nada para herir mis sentimientos? ¿O ya habrían inundado las mazmorras de Slytherin con arañas? Au. ¿Y que Ronikins todavía está enojado por cortejar a su ósito de peluche? Dijo Fred. Sin embargo, por su parte, de repente George parecía incómodo. Ron volvió su atención a su cuaderno y su tarea de transformaciones. Sí, Fred, habló con una amargura que sorprendió a sus hermanos. Sí, lo soy. Porque tenía tres años, y ese oso era literalmente el único juguete que recuerdo tener a esa edad, y esa araña en la que lo transformaste era casi la mitad de mi tamaño. Aunque por lo que vale, también sigo siendo enojado por esa vez que quemaste un agujero en mi lengua. Y te reíste de mí mientras yo lloraba. Los gemelos se miraron, repentinamente avergonzados. Ron, comenzó George. Te diré algo, interrumpió Ron sin siquiera levantar la vista de su escritura. ¿Por qué no vamos directo al grano? Te haré un juramento inquebrantable. Justo como el que casi me hiciste jurar cuando tenía cinco años. Haré el voto de nunca decir o hacer nada que duela. Los sentimientos de Ginny. Y si lo rompo, simplemente moriré. ¿Eso lo satisfaría a ustedes dos? Mira, Ron, comenzó George de nuevo. Lo sentimos. Los dos. No queríamos asustarte con la araña o burlarte de ti o lastimarte. Solo estábamos, divirtiéndonos. Chicos, dijo Ron con sorprendente calma mientras miraba a los gemelos una vez más, está bien. Como dije, he estado lidiando con esto casi toda mi vida. Me he acostumbrado. Y honestamente, es bueno que esté cerca. Porque sin mí, probablemente habrías dedicado el 100% de tu energía al pobre Perky. Luego, de repente miró a Fred con una mirada gélida. Me imagino que ya lo habrías llevado al suicidio. George se quedó estupefacto ante eso, mientras que Fred se puso completamente pálido. Ninguno de los Twin dijo nada en respuesta. Después de unos segundos, Ron volvió a su cuaderno y continuó escribiendo. Ahora, si no hay nada más, tengo transfiguración en unos 10 minutos, y realmente necesito terminar de copiar estas notas. A menos que alguno de ustedes quiera, no sé, prender fuego a mi túnica o tal vez cambiar mi transformación. Libro en una tarántula gigante o algo así. Ya sabes, para reír. 2 de septiembre de 1992, 22, 30. El final del primer día, Ginny se quedó mirando su reflejo en el espejo y luego se inclinó para echarse un poco de agua en la cara. Cuando fue seleccionada para Slytherin, le preocupaba el drama con su familia, pero nunca imaginó la forma que tomaría. En todo caso, su clasificación parecía haber fortalecido sus lazos con tres de sus hermanos, pero puede haber dañado irrevocablemente su relación con un cuarto. Y lo peor de todo, no creía que hubiera nadie en su familia con quien pudiera hablar sobre eso porque, después del audador, decirle a alguien lo molesta que estaba probablemente empeoraría las cosas. Se horrorizó un poco al darse cuenta de cuánta angustia latente había en la familia Weasley ahora que su clasificación había arrancado los vendajes y dejado heridas expuestas que nunca se había dado cuenta de que existían. Cuando se enderezó y volvió a mirarse en el espejo, se sorprendió al ver el pálido reflejo de Amaridis Wilkes de pie detrás de ella. Ella no gritó del todo, pero dejó escapar un graznido un tanto vergonzoso. La chica Wilkes simplemente puso los ojos en blanco cuando Ginny se dio la vuelta para mirarla. Está bien, Weasley. Ha sido solo un día y ya estoy cansado de que saltes cada vez que me acerco a ti, así que aclaremos algo. No estoy aquí para matarte. Bueno, tragó saliva Ginny, eso es, agradable. No estoy aquí para lastimarte o acosarte o hacer cualquier otra cosa para vengarme de ti. Mi madre y mi padre están muertos, y tu padre es posiblemente el responsable. Pero nunca conocí a mi madre y a mi padre, y por lo que, he aprendido, ambos eran personas horribles y horribles que merecían lo que les pasó. Además, los Wilkes son una familia patrilineal, y las niñas como yo ni siquiera pueden convertirse en herederas. Si mis padres hubieran vivido, podría haber sido criada como una mimada. Princesa de sangre pura hasta que tuve la edad suficiente para casarme con un mortífago o podría haber sido sacrificada como parte de algún repugnante ritual de sangre para la gloria del Señor Oscuro. ¿Quién sabe, tengo razón? Ginny asintió lentamente. ¿Quién de hecho? Entonces, para resumir, realmente no me importa que seas la hija de Arthur Weasley. Quiero decir, estoy bastante seguro de que me tratarán como un mortífago junior sin importar lo que diga o haga. Entonces, si otras personas comienzan molestarte por ser un traidor de sangre o lo que sea, probablemente lo aceptaré para preservar la poca posición social que tengo, pero no será nada personal. ¿Está claro? Claro como el cristal, Wilkes. Bueno. Amarillis se giró y salió del baño antes de detenerse para mirar a Ginny. A menos, por supuesto, que todo lo que acabo de decir sea un farol elaborado para adormecerte con una falsa sensación de seguridad hasta que me vengue brutalmente de ti por la muerte de mis padres. Quiero decir, somos Slytherins, después de todo. Ginny se quedó mirando a la otra chica. Eso fue una broma, Weasley. Por supuesto que lo fue, Wilkes. La única razón por la que no me río es mi aplomo natural de Slytherin. Amarillis resopló y salió del baño. Ginny exhaló lentamente y sacudió la cabeza. Lo gracioso es, se dijo a sí misma, después de todo eso, sigo pensando que tengo una mejor relación con la hija de Erasmus Wilkes que con Ron. 2 de septiembre de 1992, 21, 40. No es exactamente el final del primer día. Ginny finalmente encontró a Ron en la biblioteca de todos los lugares. Si le hubieran preguntado antes, habría adivinado que él ni siquiera sabía dónde estaba la biblioteca, pero allí estaba en una pequeña mesa en la parte de atrás cerca de las pilas donde se encontraban los libros de defensa. Tenía lo que parecían algunos textos dada de nivel superior abiertos y estaba copiando información en su cuaderno. Ella tosió y habló en voz baja. Hola, Ron. Él la miró. No parecía enfadado, pero tampoco contento de verla. Oye. ¿Quieres que te llame Ginny o Ginebra? He escuchado diferentes historias. Ginny está bien, Ron. Empezó a guardar su libreta y bolígrafos y a despejar su espacio de trabajo. Supongo que quieres hablar y no aceptarás un no por respuesta. Sin embargo, tendrá que ser rápido. Necesito devolver estos libros y luego volver a la torre antes del toque de queda. Con eso, arrojó su mochila sobre su hombro y luego recogió su pila de libros para regresar a los estantes. Ginny lo siguió detrás. Ron, lamento lo que pasó en el desayuno, con el laudador y todo eso. ¿Le dijiste a mamá que me enviara un ouler? Preguntó con aparente seriedad. No claro que no. Bueno, entonces, no veo por qué tienes que sentirte apenado. Esa fue decisión de mamá, no tuya. Ese no es el punto, Ron. Quiero decir, ella no debería haber hecho eso. Se encogió de hombros. La gente hace lo que quiere hacer, y las personas a las que lastiman solo tienen que lidiar con eso. Así son las cosas. Solo desearía haberlo manejado tan bien como lo hizo tu amigo Harry cuando tuvo uno el año pasado. Él solo reí y reí. La gente todavía habla de eso. No era tan fuerte como él, pero no lloré ni nada, así que eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Supongo que sí, dijo con incertidumbre, sin tener idea de a dónde quería llegar Ron con esto. Pero de todos modos. Querías hablar conmigo. Así que habla. Ella vaciló y luego decidió quitarse de en medio la pregunta más provocativa. Ron, cuando fuiste seleccionado, ¿por casualidad el sombrero te ofreció Slytherin? Solo por un segundo, Ron pareció ofendido antes de controlarse. No, no, no lo hizo. Me ofreció Uflepuz, donde estaría rodeado de personas que me eran leales y que me querrían por ser yo y que nunca se aprovecharían de mí, pero en ese momento, yo era demasiado tonto para ver el valor en todo eso. Estúpido de mí, de verdad. ¿Crees, crees que te traicioné de alguna manera al entrar en Slytherin? Preguntó Hindi nerviosa. Bueno, Hindi, no estoy seguro de poder responder a una pregunta como esa. Mira, como recordarás, el ouler de mamá esta mañana fue bastante claro en cuanto a que no debía decir una sola cosa desagradable sobre tu selección. Lo harías. No querrás que vuelva a meterme en problemas, ¿verdad? Finalmente sonrió, pero por alguna razón Hindi no se tranquilizó. Ron, ahora mismo, puedes decirme lo que quieras sobre mi clasificación o cualquier otra cosa, y te prometo que no se lo diré a nadie. Solo quiero aclarar las cosas. Te amo y te extraño. Así que por favor, dime lo que estás sintiendo en este momento. Él dudó. ¿Lo prometes? Te doy mi palabra, de hermana a hermano. Por alguna razón, eso divirtió a Ron. Bien, sobre tu selección. Al principio, estaba molesto, pero no contigo. Honestamente, culpé a Harry. Pensé que vendría con su buena apariencia y todo su dinero y todo su poder mágico y entrenamiento y todo su encanto de culo inteligente, y acababa de volverte loco y por eso entraste en Slytherin. Terminó de colocar los libros de defensa y luego apoyó un brazo en el estante. Pero luego, esta mañana, recibí ese aullador de mamá, y de repente, entendí. Después de eso, no importaba cómo o por qué entraste en Slytherin. Porque finalmente entendí quién era yo y quién eras tú y cuál era nuestro. Los lugares estaban en la familia Weasley. Hindi negó con la cabeza. Ron, no tienes ningún sentido. ¿Qué entendiste de repente sobre nosotros? Su rostro se puso serio, más de lo que Hindi jamás lo había visto. ¿Recuerdas tu séptimo cumpleaños, Hindi? Aquel en el que mamá y papá te compraron ese gran pastel decorado a medida con glaseado mágico para que parecieras a Gin Potter cabalgando sobre un dragón y saludándote. El que tenía todos esos globos y regalos. De cada uno de tus hermanos, a pesar de que mamá y papá los compraron todos y simplemente pusieron nuestros nombres en ellos. Ella se puso rígida y entrecerró los ojos. Lo recuerdo. Por favor, dime que no estás celoso porque tuve una fiesta más grande que la tuya ese año, Ron. Él rió. Tu fiesta todos los años ha sido más grande que la de todos tus hermanos juntos, Hindi, pero ese no es el punto. Mira, lo que probablemente no recuerdes es que tu cumpleaños ese año cayó exactamente el mismo día que Hogwarts. Llegaron las cartas de su ministro. Esa mañana, Bill recibió una carta de Hogwarts que tenía su insignia de premio anual. Y Charlie recibió otra que le informaba que era el prefecto de quinto año y el capitán de Kidditz de Gryffindor. Y papá les dio una palmada en la espalda y mamá les dio un beso en la mejilla, y luego mamá y papá volvieron a prepararse para su fiesta de cumpleaños y nunca más lo mencionaron. Ningún gran anuncio para el resto de la familia. No hay regalos para ellos. Nada que pueda distraerte de tu gran día. Solo lo sé porque casualmente estaba allí para verlo, pero siendo solo un niño de 8 años, no he entendido que había visto en ese momento. No hasta hoy cuando conseguí ese aullador. Pero mirando hacia atrás, creo, de hecho, apostaría mi último galeón, que tu séptimo cumpleaños fue el día exacto que tanto Bill como Charlie decidieron cambiar sus planes de carrera. Antes de eso, Bill estaba hablando de conseguir un trabajo en el ministerio y Charlie quería jugar Kidditz profesional aquí en Gran Bretaña. En cambio, ambos consiguieron trabajos que requerían que se mudaran a más de 2,000 millas de distancia. Gracioso eso, ¿no crees? Ginny miró a su hermano incómodamente. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que era el momento adecuado para lo que dijo, pero ciertamente no recordaba a mamá o papá haciendo un escándalo por las extraordinarias noticias de Bill y Charlie. Seguramente no despreciaron a sus dos hijos mayores solo por su séptima fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Más importante aún, seguramente ese desaire no enfureció tanto a Bill y Charlie a que decidieron irse del país para alejarse de su familia. De todos modos, olvídate de tu séptimo cumpleaños. Aquí hay un cumpleaños más oscuro para ti. Después de que perdí el apetito en el desayuno esta mañana, de repente me interesé por la genealogía y pasé un tiempo aquí en la biblioteca investigando. 9 de septiembre de 1769. ¿Sabes? ¿Cuál es esa fecha? Ella sacudió la cabeza confundida. Esa fue la fecha de nacimiento de Lumida Weasley, la última hija nacida de la línea Weasley, hasta usted. Más de 200 años sin que naciera ninguna niña en la familia, hasta usted. Pero mientras buscaba eso, noté algo más que fue interesante. En todo ese tiempo, ninguna generación de Weasley antes de la nuestra ha tenido más de cuatro hijos y la mayoría solo tuvo uno o dos, pero mamá y papá tuvieron siete. ¡Ja! Siete hijos con el salario de un burocrata del ministerio. Ahora, tal como yo lo veo, el siete es el número que rompe cualquier maldición bajo la que estemos y permite tener una hija, el siete es el número mágico más poderoso y todas esas tonterías, o mamá y papá siguieron intentándolo hasta que lo consiguieron. La hija que querían, en cuyo caso tenemos suerte de que finalmente llegaras al número siete o habrían tenido que empezar a dejar a los niños de repuesto en el orfanato más cercano. ¡Basta, Ron! Exclamó Hingmi que se estaba enojando. Oye, ahora. No hay razón para que seas tú el que se enoje. Quiero decir, tú eres el ganador aquí, no yo. Él sonrió. Bill era el hijo perfecto. Charlie era casi el hijo perfecto. Perky es un poco quisquilloso, pero aún así obtuvo doce timos. Los gemelos son inteligentes incluso si no se aplican, y además, todos los aman porque son tan condenadamente inteligente y divertido. Mientras Ron describía a los gemelos, su sonrisa se convirtió en una mueca a medida que su voz se hacía más fuerte y más áspera. Una gota de saliva salió disparada de su boca, y Hingmi instintivamente dio un paso atrás. De repente, ya no estaba enfadada sino asustada, tanto por su hermano como por él. Ron hizo una pausa para respirar hondo y luego exhalar lentamente. Luego, habló con calma pero no menos amargamente. Pero yo, no tengo casi nada. Soy bastante bueno en el ajedrez. Supongo que me iría muy bien en un concurso de comer pasteles o algo así. Ah, y soy el mejor amigo del niño, ¿quién vivió? Tengo eso a mi favor. Así que sí, cuando Hingmi dijo que estábamos en peligro en King's Cross y me preguntó si tenía alguna idea para escapar y escapar a Hogwarts, sugerí el Anglia. Ahora, tal vez eso fue una buena idea, o tal vez no lo fue. Pero el hecho es que yo fui el que trató de ayudar a proteger al niño que vivió mientras tú eras el que se unió a la casa de los mortífagos. Y sin embargo, de alguna manera, soy el que consiguió un ouler enfrente de toda la escuela. Y ahí fue cuando me di cuenta. No hay nada que tú podrías hacer eso te haría perder el afecto de nuestros padres. Y no hay nada que pueda hacer para ganarme su respeto, porque entrando en Son 6, no soy más que uno de los repuestos que tuvieron que salir en el camino hacia ti. Quiero decir, premio anual, Capitán de Kidichi doce timos no fueron suficientes, entonces, ¿qué posibilidades tengo? Ron recogió su mochila y se la colgó del hombro. Felicitaciones por tu selección, Hingmi, dijo mientras pasaba junto a ella al salir. Estoy seguro de que harás que nuestros padres se sientan orgullosos. El pequeño mortífago de papá y todo eso. Con ese último comentario, Ron dejó atrás a Hingmi. Mientras regresaba sola a las mazmorras, la niña se preguntó brevemente si el hecho de que ahora fuera Slytherin era la razón por la que no estaba llorando. Notas. Ahn. Aullador de remoy. Es cierto que el uso de molly y de un aullador en Ron en el canon no se refleja bien en ella. Sin embargo, hay dos cosas para recordar al respecto. 1. Los oulers son aparentemente comunes en el mundo mágico. A pesar de lo vergonzoso que era el aullador de Ron, nadie en el canon pensó que fuera un poco inusual que Ron obtuviera uno después de lo que había hecho. Incluso Neville declaró que Augusta le había enviado uno en el pasado, presumiblemente por delitos menos graves que el hurto de automóviles. En el canon, esto parece ser solo una de las peculiaridades del mundo mágico que lo diferencia del mundo Mugle. En segundo lugar, la gente tiende a olvidar esto, pero Molly estaba completamente justificada para estar furiosa con Ron. Imagínese que tiene un hijo de 12 años que perdió el autobús el primer día de clases, y su respuesta fue robar el auto de la familia e intentar conducir hasta la escuela. Imagínese además que llevó consigo como pasajero a la niña de 12 años más famosa y conocida del mundo, Malia Obama, tal vez, o el príncipe William cuando tenía esa edad. Imagínese que lo totalizó al llegar a la escuela. Imagínese que el automóvil hubiera sido modificado con modificaciones que no eran legales en la calle por parte de su cónyuge, quien ocupa un puesto equivalente al de presidente de la Administración Nacional de Seguridad Automotriz y que se vería envuelto en un escándalo si el gobierno descubriera todos los detalles. Sobre las modificaciones del coche. Honestamente, eso no significa que Molly Souler no sea algo malo. Los padres deben tratar de evitar humillar a sus hijos en público, sin importar cuán tontamente haya actuado el niño. Pero el canon, en mi opinión, no respalda la idea de que Molly envía aulladores histéricos cada vez que se enoja por alguna pequeña cosa. Y ciertamente no es compatible con la lectura extraña, otra vez en mi opinión, del personaje que trata a Molly como una especie de bestia horrible que pasa todo el tiempo gritando y despotricando y que, en la mayoría de los casos, ha estado conspirando desde su primera aparición para casarse. Gin y Harry para poder robarle su fortuna. Veo eso todo el tiempo en Fanfiction, y para mí tiene tanto sentido como que Argus Filch sea en secreto el señor oscuro. Capítulo 16. El pequeño cuestionario de Lockhart Notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo. Capítulo 16. El pequeño cuestionario de Lockhart. 3 de septiembre de 1992. Justo después del almuerzo del miércoles, un reacio a Harry acompañó a un nervioso Marcus Flint a reunirse con el profesor Snape para discutir si el hombre le permitiría a Marcus ingresar a su clase de pociones éxtasis de sexto año. Todavía no sé por qué me necesitas, Marcus, dijo Harry. Eres el prefecto de Slytherin de séptimo año. Ya tienes el apoyo de Snape. Un humilde segundo año como yo no va a cambiar de opinión. Diablos, Harry. Soy el prefecto de séptimo año porque todos los Slytherin varones de mi clase han sido incluso más idiotas que yo durante los últimos seis años. Además, él te ama. Flint hizo una pausa. Bueno, él no te odia tanto como a la mayoría de la gente. Al menos, tal vez traigas buena suerte como lo hiciste en la fiesta de cumpleaños. Harry lo miró asombrado. ¿Cómo te traje buena suerte? Casi te come un juguete de niños. Ah, pero no lo hice. En cambio, ayudé a salvar la vida de Rufus Screamgeour y conseguí que tu papá me diera la mano a pesar de que había pasado toda la tarde mirándome como si fuera algo que un perro enfermo hubiera dejado en su jardín. A eso lo llamo buena suerte. Minutos más tarde, Harry se estaba preguntando seriamente si había tenido suerte dada la mirada que Snappé les estaba dando a ambos cuando Flint tartanudeó su solicitud de que se le permitiera ingresar a pociones de sexto año a pesar de, a, ser un estudiante de séptimo año y, b, solo obtener un puntaje. e, en el examen Oul de pociones que retomó el verano anterior. Snappé no dijo nada al principio, y el silencio se volvió tan opresivo que Harry pensó que podía escuchar los latidos del corazón de Marcus. Finalmente, el hombre habló. Señor Flint, ¿desea obtener una maestría en pociones? Un, no señor. ¿Deseas trabajar en el departamento de pociones experimentales de San Mungo? No, señor, dijo Flint, que estaba cada vez más confundido. ¿Es tu objetivo convertirte en un innombrable? Señor, solo quiero ser elegible para la Academia de Aurores. Ya veo. Entonces, tu solicitud es denegada. Flint pareció afligido por eso, mientras que Harry finalmente habló. Profesor, sé que tiene una política estricta, pero el señor Flint saltó de pobre a supera las expectativas simplemente a través de unos pocos meses de autoaprendizaje. Seguramente eso demuestra la profundidad de su compromiso. No estoy interesado en el compromiso de mis estudiantes de pociones de sexto y séptimo año, señor Potter. Estoy interesado en la brillantez académica. Al señor Flint no se le permitirá ingresar a mi clase de éxtasis de pociones, porque hacerlo es completamente innecesario. Por sus objetivos profesionales declarados. ¿Señor? Preguntó Harry. Honestamente, Potter, dijo Snape arrastrando las palabras, usa ese cerebro que de alguna manera adquiriste a pesar de compartir material genético con tu padre y tu hermano. Desde que instituí la política de permitir que solo los estudiantes destacados pasarán del quinto año en mi clase, nunca he tenido más de ocho estudiantes en un año determinado se gradúan después de haber completado el plan de estudios de pociones de los éxtasis de dos años. Y, sin embargo, de alguna manera, de quince a veinte graduados de Hogwarts aprueban el examen de pociones de los éxtasis cada año. Ahora, ¿cómo explicaría esta discrepancia? Harry parpadeó. Supongo, que los dos últimos años de la clase de pociones en realidad no son necesarios para aprobar el examen éxtasis. Dijo con incertidumbre. Por supuesto que no. Espetó el profesor. ¿De verdad crees que el director, por no hablar del ministerio, toleraría una política implementada por mí que redujera significativamente el número de solicitantes elegibles para ingresar a la Academia de Aurores o para ser aprendices en San Mungo? Especialmente si esa política descaradamente es Litterings favoritos. Harry parpadeó un poco más. Ahora que el hombre lo había mencionado, era bastante sorprendente que su selectividad hubiera sido permitida por los poderes fácticos durante la mayor parte de los diez años. La boca de Snape se arrugó debajo de su nariz en una expresión de desdén. Pocas cosas en este mundo me molestan tanto como los idiotas que comparan a críticamente la ciencia más sutil de hacer pociones, con la cocina. Desafortunadamente, la razón por la que la comparación me molesta tanto es porque es sustancialmente correcta. La esencia de la poción, preparar implica comprender qué ingredientes utilizar, cómo picar, cortar en dados, triturar o preparar adecuadamente los ingredientes antes de añadirlos al caldero, y cuánto tiempo dejarlos reposar y a qué temperatura. Si comprende las técnicas fundamentales y puede seguir direcciones y sobre todo si tienes suficiente paciencia y atención a los detalles, puedes preparar casi cualquier poción simplemente siguiendo las instrucciones, al igual que un mugle razonablemente inteligente puede seguir las recetas de un libro de cocina para preparar cualquier plato. Pero el hecho de que cualquier imbécil pueda cocinar un sándwich de queso a la parrilla no significa que pueda preparar fácilmente un beef wellington. ¿Carne de res quién? Preguntó Marcus confundido. Ternera wellington, dijo Harry. Es un filete cubierto con paté de foie gras y duxelles y luego horneado, en ese momento el chico notó que es la pelo miraba fijamente con una mirada un poco salvaje, dentro de una masa de hojaldre me callaré ahora. Por favor, hazlo, dijo el maestro de pociones. Mi punto, señor Flint, es que no hay nuevas técnicas que se prueben en el éxtasis de pociones que se presentará en los años 6 y 7, que se centren en cambio en técnicas avanzadas que se ofrecen como preparación para un futuro aprendizaje de pociones. Ya conozca todas las habilidades técnicas que necesita para aprobar el examen ahora mismo. La única diferencia entre los exámenes Oulineud radica en el mayor número de pociones que se espera que elabore de memoria o mediante instrucciones escritas. Es por eso que mi práctica desde el primer día es escribir las instrucciones de preparación en la pizarra y dar pocas instrucciones directas adicionales a toda la clase, porque así es como se dan los exámenes prácticos Oulineud. Y aunque mis alumnos pueden quejarse sin cesar de mis técnicas de enseñanza, se puso de pie y abrió la puerta para los dos slittering, dejando en claro que era hora de que se fueran. En resumen, señor Flint, le recomiendo que contrate a un tutor y participe en un vigoroso autoaprendizaje durante los próximos 9 meses. Eso sería mucho más beneficioso que pasar un año con material altamente teórico y avanzado sobre pociones que ni siquiera aparecerá en su examen éxtasis. Ahora, si eso es todo, caballeros, les deseo un buen día. Tengo el primer año de Gryffindor en 15 minutos, y debo prepararme para la aplastante ola de idiotez que se acerca. Una vez afuera, Marcus miró a Harry con frustración. Bueno, eso fue solo una tontería. Así que buscaré un tutor de pociones, lo que probablemente será tan vergonzoso como costoso. Oye. Dijo Harry molesto. Recibí tutoría tres días a la semana el verano pasado y me alegré. Haces lo que tienes que hacer para ganar. Además, es bueno que en realidad no necesites dos años de éxtasis en pociones para tomar el examen. Mkwanagall ya ha dicho que te dejará entrar a su clase de sixth form este año, y esto significa que solo necesitarás tomar la clase de transformaciones de séptimo año cuando regreses el próximo año. Mientras tanto, resolveré algo sobre un tutor de pociones. Marcus asintió, relajándose un poco. Gracias Harry. Harry miró su reloj. Y si me disculpan, tengo que ir a ver qué nos tiene reservado el gran y magnífico Gilderoy Lockhart el primer día de clases. Probablemente algo relacionado con la exfoliación. Flint se rió. Sí, buena suerte con eso. Y no te olvides. Las pruebas de Kidditch mañana a las tres. Harry asintió y se dirigió a su próxima clase. Dada con los Slytherin y los Gryffindor. Agregue Gilderoy Lockhart a la mezcla, y Harry estaba seguro de que sería un desastre. Quince minutos después, Harry estaba sentado en el salón de Dada, que tenía tres nuevas incorporaciones que llamaron la atención de Harry. Uno era un enorme retrato en movimiento de Gilderoy Lockhart, pintando un retrato más pequeño en movimiento de Gilderoy Lockhart. Parecía que los dos Lockhart se felicitaban constantemente por su apariencia cuando no miraban hacia el salón de clases con sonrisas deslumbrantes. Otro era un pequeño objeto en forma de jaula sobre el escritorio que estaba cubierto por un paño púrpura. De vez en cuando, se sacudía violentamente, lo que sugería que alguna criatura oscura estaba atrapada en su interior. Oh, y el candelabro había sido decorado, con delicadas flores blancas que de alguna manera no se marchitaban por la mirada de desprecio que Harry les daba. Los Slytherins en su mayor parte se mantuvieron en el lado izquierdo de la habitación y los Gryffindors en el derecho. Harry se sentó cerca del medio, con Theo y Blayse a un lado y Neville y Hermione al otro. La mayoría de las otras chicas de segundo año se sentaron en la primera fila riéndose de la emoción, mientras que Jim, Ron y los otros chicos de Gryffindor estaban en la última fila. De repente, la puerta en la parte trasera del salón de clases se abrió de par en par, y el profesor Lockhart entró, resplandeciente con una túnica ultramoderna de color canela y beige, con su varita ya en la mano. La clase se quedó en silencio mientras él se dirigía imperiosamente a la sala. Permítanme presentarles a su nuevo instructor de defensa contra las artes oscuras, yo. Gilderoy Lockhart, orden de Merlin, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y cinco veces ganador del premio. Más encantador de Witt Shweckley es Mille Award. Pero, no me gusta hablar de todo eso. Después de todo, no derroté a Vandón Bansé sonriéndole, ja, ja. A Regineville se miraron el uno al otro. Esa risa iba a envejecer muy rápido. Ahora bien, antes de comenzar la lección propiamente dicha, comenzaremos la clase con un pequeño cuestionario. La clase gimió. Ahora, ahora, es importante para mí evaluar adecuadamente dónde están todos ustedes y lo que ya saben, así como qué intereses particulares tienen, si es que tienen alguno, dentro del lienzo más amplio del noble campo de... Defensa contra el arte es oscuras. Locart hizo un gesto con ambas manos mientras entonaba el nombre de la clase, como si pudiera imaginarlo escrito en letras gigantes brillantes con su nombre en la parte superior. Por lo tanto, mi pequeño cuestionario. Ahora, estoy seguro de que todos quieren hacer lo mejor que puedan, pero tengo algunos incentivos adicionales para todos ustedes. Primero, los cinco estudiantes con la puntuación más alta dentro de cada año ganarán un punto cada uno para sus respectivas casas. En segundo lugar, si el orgullo de la casa no lo alienta, agregaré un lagniape adicional. ¿Qué es un lagniape? Susurró Neville. Creo que es un pastel, murmuró Ari antes de que Hermione los hiciera callar a ambos. Locart continuó. Cada estudiante que obtenga una puntuación lo suficientemente alta en la prueba y muestre una experiencia particular en el tema de una o más preguntas tendrá la oportunidad de participar en uno de varios grupos de investigación de varios años. Tendrá la oportunidad de trabajar junto con las mentes jóvenes más brillantes entre los estudiantes de último año de cada casa y, antes de fin de año, presentará un trabajo de investigación relacionado con cualquier área de investigación que persiga. Este trabajo, junto con la asistencia y participación en las reuniones de grupo, constituirá el 40% de tu calificación final, con el 60% restante proveniente del examen final. Ante eso, a R. y Hermione se miraron fijamente. El 40% de la calificación final proviene de un trabajo de investigación. Pero para aquellos de ustedes que no obtienen una puntuación lo suficientemente buena en la prueba para participar en estos proyectos de investigación, no se desesperen. Porque en lugar de un trabajo de investigación, el 40% de sus las calificaciones vendrán de otra parte. Verás, durante mucho tiempo he creído que la habilidad mágica no es suficiente para defenderse de lo que se arrastra desde los lugares oscuros para amenazar. No, no, mis jóvenes estudiantes. Uno también debe estar en buena forma física y marcialmente competente. Por lo tanto, aquellos que no obtengan una puntuación lo suficientemente alta en el cuestionario para ser colocados en un grupo de investigación, realizarán un curso de aptitud física, acondicionamiento y defensa personal que impartiré todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 am. Este curso será obligatoria para todos aquellos que no estén adscritos a uno de los grupos de investigación, representando de nuevo la asistencia y participación en el mismo el 40% de su nota final del curso. ¿Alguna pregunta? No había ninguno, porque toda la clase miraba a Locard con la boca abierta con completo horror. Aptitud física. Autodefensa. Empezando al amanecer durante 5 días a la semana. Y es el 40% de la nota final. Sin preguntas. Excelente. Estoy encantado de ver lo atentos que están todos. Ahora, tienen una hora para completar el cuestionario. Buena suerte a todos. Y con eso, hizo un gesto con su varita hacia una gruesa pila de papeles en su escritorio que rápidamente voló y se distribuyó por toda la clase. Harry agarró el suyo con entusiasmo, leyó las dos primeras preguntas y casi gritó una blasfemia. 1. ¿Cuál es el cumpleaños de Gilderoy Locard? 2. ¿Cuál es el color favorito de Gilderoy Locard? La cabeza de Harry se sacudió y miró al profesor con furia, pero el hombre no le estaba prestando atención a la clase. 3. En cambio, estaba sentado en una silla detrás de su escritorio con los pies apoyados mientras leía su propia autobiografía que le evitaba en el aire sobre él. Con un gruñido audible, Harry volvió al examen y se sintió aliviado al ver que, después de las primeras preguntas personales sobre el pomposo instructor, el examen pasó a temas más legítimos de dada. 7. Proporcione una breve descripción física de cada una de las siguientes criaturas, así como un enfoque viable para tratar con ellas en la naturaleza. 8. Nombra el hechizo más efectivo que se te ocurra para defenderte de cada uno de los siguientes. Vampiros, Brujas, Dementores, Hombres Lobo, Bogarts y Letifolds. 9. Haz una lista de las tres debilidades principales del escudo de Protego. 10. Describa el propósito y la función de un recordatorio. 11. ¿Qué posibles ventajas tienen las técnicas de combate cuerpo a cuerpo no mágicas convencionales sobre la magia con varitas mágicas cuando se lucha con un mago oscuro? 11. Para puntos de bonificación. 11. ¿Tiene algún entrenamiento formal en alguna forma de artes marciales? 12. Si es así, dígame qué forma ha estudiado y qué grado de formación ha alcanzado. 12. Sin embargo, a medida que avanzaba el examen, las preguntas se volvieron mucho más, inusuales. 13. Algunos parecían increíblemente arcanos para una clase de segundo año. 14. Otros parecían tan filosóficos y subjetivos que Harry no tenía idea de que podría considerarse una respuesta correcta. 16. Explique su comprensión del término magia oscura. 17. ¿Existe tal cosa como la magia de luz? ¿O magia gris? Si responde que sí para uno o ambos, explique su comprensión de lo que significan esos términos. 18. ¿Qué es un hechizo esotérico y en qué se diferencia de la mayoría de los hechizos estándar que has estudiado hasta ahora en tu educación? 25. Cierra los ojos y piensa en tu recuerdo más feliz. Describe cómo te hace sentir. Puede incluir información personal sobre su recuerdo elegido para el contexto si lo desea, pero no es obligatorio si el recuerdo es demasiado personal para compartir. 33. ¿Juegas Kidditch? Si es así, ¿qué posición prefiere y qué tan hábil se considera que está en ella? 34. ¿Conoces el deporte mugle conocido como ping-pong? Si es así, ¿qué tan competente eres en eso? Alrededor de ese punto, Harry y Neville se sobresaltaron al escuchar a Hermione pronunciar una palabrota muy suave. Asombrado de que algo en el examen de Lockhart pudiera sorprender tanto a su recatada amiga, Harry miró hacia la siguiente página e inmediatamente se dio cuenta de lo que había provocado su reacción. Él mismo estaba tan sorprendido. 45. Dígame todo lo que sepa que sea relevante para los temas de Nargles y Wraxports, y por favor cite la fuente de su conocimiento. Puede usar pergamino adicional si es necesario. Se acabó el tiempo. Lockhart gritó abruptamente a la clase sorprendida. Tiene cinco segundos para poner su nombre en la parte superior del cuestionario si aún no lo ha hecho. Luego, se recopilarán y sus calificaciones y tareas se publicarán al final de la semana. Segundos después, los exámenes fueron arrebatados de los estudiantes con un movimiento de la varita de Lockhart para ser depositados en su escritorio. Ahora bien, durante la media hora restante, es hora de un poco de trabajo práctico. No quisiera que todos ustedes se preocuparan de que sólo soy un ratón de biblioteca inofensivo en lugar de un hombre de acción, ja, ja. Dio la vuelta al escritorio. A la jaula cubierta que había estado traqueteando intermitentemente durante la hora anterior. Ahora, les advierto. Durante el resto del año escolar, es posible que se enfrenten a sus peores pesadillas dentro de esta habitación. Sepan, sin embargo, que están a salvo. Porque yo, Gilderoy Lockhart, estoy listo para protegerlos. Alcanzó la tela y luego se detuvo para volverse hacia los nerviosos estudiantes. Por favor, trata de no gritar. Podría provocarlos. ¡Oh, querido! Esperaba impresionarlos a todos en su primer día con una criatura potencialmente peligrosa. Pero aparentemente, el humilde duendecillo de Cornwallis está por debajo de la preocupación de magos y brujas jóvenes tan consumados como ustedes. Humildemente me disculpo por subestimar tu perspicacia. Al final de su disculpa, Lockhart extendió los brazos en lo que parecía ser un gesto conciliador, pero en el proceso golpeó accidentalmente la jaula, lo que provocó que cayera al suelo con un estrépito y un avergonzado ups. Del profesor. La tapa se abrió y los duendes salieron volando chillando ruidosamente mientras lo hacían. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué torpe fue eso! Bueno, menos mal que solo son duendes. No hay ningún problema para que los reúnas, estoy seguro. Harry tuvo que reprimir un escalofrío. El sonido que emitían le recordaba incómodamente al enjambre de Doxis, aunque sabía que los duendes de Cornwallis eran menos peligrosos que los Doxis y que hoy había muchas menos criaturas de ese tipo en la habitación. Sin embargo, hubo un caos instantáneo en el salón de clases. ¡Ah! No el cabello, no el cabello. Gritó la vender cuando una de las criaturas agarró sus mechones y tiró. ¡Oh! Gritó Draco detrás de Goile, quien había estado apuntando a golpear a un duendecillo con un libro pesado, falló y lo golpeó en la nuca. ¡Maldita sea! Exclamó Neville mientras intentaba sacar su varita de su nueva funda solo para que ésta saliera volando de su mano y aterrizara en el suelo. ¡Protego! Gritó Harry, el único que había logrado despegarse en el altercado inicial. Un escudo brillante y reluciente apareció rodeándolo a él, a Neville, Hermione, Blaise y Teo. Segundos después, escuchó la voz de Jim detrás de él lanzando el mismo escudo. Desafortunadamente, se dio cuenta casi al instante de lo mal que encajaba el Protego en esta situación. Era un enorme acaparador de poder para alguien tan joven como él, incluso en situaciones ideales, pero lo más importante, estaba diseñado para bloquear poderosos hechizos y ataques en un solo punto de impacto, no para proteger a cinco personas de una bandada de pequeñas criaturas mágicas que atacaban. En múltiples puntos. Después de unos segundos, las rodillas de Harry comenzaron a tambalearse y sus ojos se nularon. Luego, su escudo se derrumbó seguido por el propio chico. ¡Harry! Gritó Neville mientras trataba de atrapar al tambaleante Slytherin, pero luego Longbottom dejó escapar un grito de pánico cuando dos duendes entraron volando, lo agarraron por las orejas y comenzaron a llevarlo por el aire hacia el candelabro colgante. Immobulus. Lanzó a Hermione en dirección a dos duendes que volaban directamente hacia ella. Hubo un destello de luz y las criaturas se congelaron repentinamente en el aire. Harry inmediatamente llamó a Neville y apuntó un stunner hacia el duendecillo pegado a la oreja izquierda del niño. Pero antes de que pudiera impactar, su stunner fue desviado por algún hechizo desconocido lanzado por el profesor Lockhart. Harry se giró enojado hacia el petimetre, pero se sorprendió al ver que el hombre estaba moviéndose veramente el dedo índice de su mano izquierda a modo de advertencia. Luego, otro duendecillo se abalanzó e intentó agarrar la varita de Lockhart. En cambio, sin embargo, todo el cuerpo de Lockhart se iluminó en un suave halo azul, y el duendecillo se sacudió como si fuera electrocutado antes de soltarse y alejarse revoloteando sin fuerzas. —¡Que alguien me baje! gritó Neville, quien ahora estaba suspendido del candelabro por la parte de atrás de su túnica. Lockhart suspiró. —Sí, supongo que es suficiente caos por una mañana. Luego, respiró hondo y agitó su varita en un amplio arco sobre la parte superior del salón de clases. —¡Immobulus Maximus! gritó. —Hubo un destello de luz mucho más brillante que el hechizo lanzado por Hermione, y de repente todos los duendes de la habitación se quedaron congelados en el aire, parpadeando confundidos. Lockhart se giró para recoger la jaula que había derribado, aparentemente deliberadamente. —Tres puntos para Gryffindor por la señorita granjera haciendo algo remotamente constructivo. Aunque habrías obtenido un total de cinco si hubieras pensado en usar el modificador Maximus con tu Immobulus y acabar con todo el enjambre. Wingardium leviosa. Con ese hechizo, suavemente levantó a Neville del candelabro del que había estado colgando y lo dejó caer al suelo. —¿Por qué siempre yo? Neville murmuró molesto, pero Lockhart lo escuchó. —¿Por qué de hecho? ¿Alguien tiene alguna teoría sobre por qué el señor Longbotton fue atacado en particular? ¿Alguien en absoluto? La habitación quedó en silencio por un segundo, y una vez que quedó claro que el profesor realmente estaba esperando a un voluntario, Daphne Graham Grass levantó la mano con confianza y Lockhart la llamó. Longbotton es la persona más grande en el medio de la habitación. Los duendes generalmente apuntan a animales de tamaño mediano como ovejas o vacas pequeñas y los dejan colgando de los árboles de Endrino, de repente se puso un poco verde, un, para que su sangre pueda ser de todos modos. Me acabo de dar cuenta de que habías colgado ramas y flores de Endrino en el candelabro, presumiblemente para imitar sus hábitats nativos. Bien dicho y muy atento de su parte, señorita Graham Grass. Dos puntos para Slytherin. Tan inofensivos como los duendes de Cornwalles pueden parecer para los no iniciados, son depredadores carnívoros enjambres. Si bien no son tan peligrosos como sus primos, los Doxies, estos los duendes tienen un veneno paralizante, y si el señor Longbottom hubiera sido atrapado en la naturaleza, lo habrían atado a un árbol y lo habrían desangrado lentamente. Locard de repente sonrió ante lo que acababa de decir. Exanguinado. ¡Qué palabra tan deliciosa para algo tan macabro! Me hace sentir bastante profesional decirlo. Exanguinado. De todos modos, señor Longbottom, le complacerá saber que a estos duendes les han quitado los colmillos, las garras y, envenenado para uso académico. Te lo prometo, nunca permitiría que uno de mis alumnos fuera destripado y desangrado el primer día. Eso sería terrible para mis futuras ventas de libros, ja, ja. Neville, por alguna razón, no encontró eso muy gracioso. Los duendes de Cornwalles también tienen una técnica de caza inusual. Cuando un par de duendes agarran cada uno una oreja de un animal de presa, tiene el curioso efecto mágico de hacer que la presa sea ingrávida, que es como el señor Longbottom podría ser levantado hasta el techo por dos criaturas que pesan menos de una libra cada una sin que le hayan arrancado las orejas. Ahora, armado con esa nueva información, señor Harry Potter, comprende ahora por qué interferí con su noble pero equivocado esfuerzo por rescatar al señor Longbottom? Harry, que había vuelto a tomar asiento, pensó por un segundo, y luego la bombilla se encendió en su cabeza. De repente se sonrojó de vergüenza. Si hubiera eliminado solo a uno de los duendes, el efecto mágico de ingravidez habría fallado y never, er, el señor Longbottom se habría caído y herido. Se volvió hacia su amigo y le susurró. Lo siento, amigo. No hay daño, no hay falta, Harry, susurró de vuelta. Para referencia futura, señor Longbottom, si se encuentra nuevamente en esa situación, la respuesta adecuada es agarrar a cada duendecillo alrededor del estómago y apretarlo suavemente hasta que las criaturas comiencen a perder el conocimiento, momento en el que lo flotarán suavemente hacia el por supuesto, una vez que esté de vuelta en el suelo, debe buscar asistencia médica de inmediato, ya que el veneno paralizante de los duendes salvajes lo dejará completamente indefenso en 15 minutos. Si tiene motivos para creer que está ingresando a un área donde se pueden encontrar duendes salvajes de cornovales, sería prudente llevar contigo un vial de extracto de mandrágora, ya que contrarrestará la parálisis si se ingiere rápidamente y te hará inmune al veneno durante varias horas. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño vial que contenía un líquido verde brillante. Ahora, la señorita Granger respondió a la pregunta de cuál era la mejor manera de atacar a las criaturas, aunque su método particular no era el óptimo. Pero estoy consternado porque nadie consideró opciones defensivas adecuadas. Los dos señor Potter y, con retraso, el señor Malfoy trató de defenderse con escudos de Protego, los tres lo ejecutaron muy bien, al menos para los magos de su edad y experiencia, pero las deficiencias de Protego deben haber sido evidentes rápidamente cuando se usa contra criaturas enjambres. Lo que hace que esto sea particularmente decepcionante para mí es que la respuesta correcta debería haber sido obvia para cualquiera que leyera mi obra Oligais Wittax en el que me defendí de un enjambre de Grindilues con el escudo Vestamentarum. Como deja en claro la descripción del hechizo, es un escudo de cuerpo completo de bajo nivel con requisitos mínimos de energía, pero es particularmente útil contra criaturas enjambres más pequeñas de cualquier tipo, ya sean criaturas mágicas como Grindilues o duendes o peligros mundanos como enjambres de abejas o pirañas. Escuelas. No protegerá contra animales mucho más grandes que esos ni bloqueará ningún hechizo real, pero los requisitos de poder de Vestamentarum son comparativamente insignificantes. De hecho, he tenido uno puesto desde antes de entrar en la habitación. Con eso, juntó sus manos con fuerza, y el nimbo azul que Ari había visto antes se encendió de nuevo, provocando que una pequeña chispa de electricidad envolviera ambas manos. Aparentemente, fue levemente doloroso cuando hizo una mueca y sacudió las manos. Ouch. Ahora, solo guardaré a nuestros pequeños amigos flotantes, y pasaremos el resto de la clase practicando el escudo Vestamentarum. Con eso, sacó su varita y tocó la jaula vacía que ahora estaba en su escritorio. Pesquipix y pesternomi. Hubo una ráfaga de movimiento cuando todos los duendes fueron succionados de vuelta a la jaula. ¿Eso fue un hechizo, profesor? Preguntó Granger sorprendida. No, señorita Granger, solo una palabra de comando para activar el encantamiento en la jaula que automáticamente llama a los duendes a entrar. Él se rió. A los británicos nos encantan nuestros malos juegos de palabras, ¿no? Más tarde, cuando la clase se iba, Blayce se inclinó hacia Harry con una sonrisa. ¿Bien? Está bien, tú ganas. Hay más en lo car de lo que parece. No es solo un fraude pomposo. Pero luego la sonrisa de Blayce se desvaneció cuando Harry lo miró a los ojos con una expresión seria. Entonces dime, ¿por qué se hace pasar por un fraude pomposo? Notas. An 1. La autopresentación de Locart y su diálogo presentando a los duendes están tomados de la película La Cámara de los Secretos. Capítulo 17. Ejercicios de trabajo en equipo, 1, texto del capítulo, capítulo 17. Ejercicios de formación de equipos, PT. 1. 4 de septiembre de 1992. A las 3 p.m. del viernes, Harry estaba en el campo de Kiditz listo para las pruebas. En su mano había una Nimbus 2000, exactamente igual a la que Jim había recibido el año anterior. James y Lily lo habían comprado como regalo de cumpleaños, pero no pudieron verlo abrirlo antes de que la fiesta se convirtiera en un baño de sangre, por lo que lo enviaron a Longbottom Manor al día siguiente con una nota de disculpa. Harry se las había arreglado para hacer la mayor cantidad de práctica de vuelo posible antes del final del verano, pero en realidad no tenía a nadie con quien practicar Kiditz, así que esperaba que el talento de Potter fuera suficiente. James había sido un cazador legendario, así que con suerte habría heredado eso, y lo menos posible. Los miembros del equipo que regresaron de Slytherin fueron Marcus Flint y Adrian Pucey como Chasers, Peregrine de Ricky Lucian Bolet como Beatters, y Miles Blechley como Kepper. Graham Montague, el otro Chaser del año anterior, era un tercer año que regresaba, pero le hizo saber a Marcus durante el verano que solo volvería a jugar si ninguno de los que probaron era bueno. El chico estaba sintiendo la presión de seguir los pasos de su hermano Rodney, el ex prefecto se había graduado con seis éxtasis y se había ido a Italia para obtener una maestría doble en pociones y transformaciones, y sintió que necesitaba mejorar sus calificaciones en lugar de pasar doce o más horas a la semana en Kiditz. Marcus, que también estaba sintiendo la presión de sus próximos éxtasis, no estaba en condiciones de quejarse. En consecuencia, había dos lugares abiertos en el equipo de Slytherin, Cazador y Buscador. Harry y Draco estaban probando para ambos puestos, al igual que Cassius Warrington, de cuarto año. A diferencia de los Malfoy, los Warrington nunca fueron acusados de ser mortífagos reales, pero al igual que los Blechley y los Harper, definitivamente tenían simpatías por los sangre pura. Algunos otros Snakes estarían probando, pero esos tres eran claramente los que había que vencer. Mientras Marcus explicaba cómo funcionarían las pruebas para los puestos vacantes, Harry notó que Blechley lo estaba mirando mal. Finalmente, al final de su discurso, Marcus preguntó si había alguna pregunta y se sorprendió cuando su veterano guardián de tercer año levantó la mano. ¿Sí, Blechley? ¿Cuando elijas a los novatos, tendrás en cuenta cosas como la lealtad a la casa? Marcus le dio una mirada de enojo. ¿Qué diablos se supone que significa eso, Blechley? ¿Significa, capitán, que no sé si estoy feliz de estar en un equipo con alguien que piensa que soy un lacayo intolerante de un señor oscuro fallido, respondió el pura sangre mientras miraba a Harry. Tanto Draco como Warrington se quejaron, al igual que algunos de los estudiantes mayores. Harry bostezó con aparente aburrimiento. Si te refieres a mí con esa grieta, Blechley, entonces debo decir que estoy sorprendido. No sabía que tu familia había seguido a Voldemort. Todos se estremecieron ante el nombre y el grupo se quedó en silencio. No deberías decir ese nombre, Potter, dijo Warrington con voz peligrosa. Harry le devolvió la mirada con ecuanimidad. ¿Por qué no, Warrington? No le tengo miedo a los hombres muertos. Y de todos modos, no puedo imaginar por qué decir ese nombre debería ofender a alguien aquí. Después de todo, le dirigió una mirada a Draco, no es como si ninguno de los nuestros padres voluntariamente sirvieron al hombre, ¿verdad? Draco frunció el ceño. Había sido criado para creer en la filosofía de sangre pura del señor oscuro, así como para creer que algún día el señor oscuro regresaría. Sin embargo, también sabía que negar tales creencias era lo único que había mantenido a su padre fuera de Azkaban, un hecho que lo dejó incapaz de responder a los comentarios de Harry. Suficiente, dijo Marcus. Me importa un carajo lo que hicieron los padres de alguien, ya sea hace 12 años o esta mañana. Quiero el mejor maldito equipo que pueda tener porque quiero salir con otra copa de Kidditch en mi haber. Si quieres vuelva a pelear la última guerra, hágalo en otro lugar. Entendido. Todos gruñeron un acuerdo y, a su orden, se elevaron en el aire para las pruebas. Al final de la primera hora, estaba claro para todos que, traidor de sangre o no, Harry Potter era un jugador de Kidditch excepcionalmente talentoso. Al final de la segunda hora, tanto Draco como Barrington estaban visiblemente frustrados, ya que parecía casi seguro que Harry formaría parte del equipo, y ahora era una competencia entre los dos por el puesto que Harry no quería. De los dos, Draco era mucho mejor buscador, pero Barrington lo superaba ligeramente como cazador. Al final de las pruebas, Marcus llevó a Harry a un lado. Está bien, Potter. Es hora de que decidas. Puedes elegir entre buscador o cazador. Harry asintió. La humildad no era un atributo preciado entre los Slytherin, y no le hizo perder el tiempo a Flint fingiendo que no era el mejor candidato para ninguno de los dos puestos. ¿A quién ves tomando la otra ranura? Flint exhaló. Malfoy es mejor buscador que Barrington es cazador. Sin embargo, debo decir que estoy un poco preocupado por las posibles complicaciones de Malfoy en el equipo. ¿Cómo es eso? Preguntó Harry. El otro chico miró a su alrededor para asegurarse de que no estaban siendo observados. Se supone que no debo decirle a nadie hasta que haya anunciado a los nuevos miembros del equipo, pero Lucius Malfoy donó un juego de escobas nuevas al equipo. Nimbus 2001. Harry silbó. ¿Condicionada que su hijo forme parte del equipo? Eso es todo. Dejó muy claro que no estaba condicionado a que Draco formara parte del equipo. Dijo que estaría complacido si Draco entraba, pero solo si estaba 100% seguro de que era la mejor persona para el equipo. De hecho, dijo que preferiría que Draco no formara parte del equipo en lugar de hacerlo y avergonzar a la familia por no estar calificado y seguir adelante solo por su nombre. Era como, como si yo no no creo que Draco fuera esencial para el equipo, entonces en realidad me estaba sobornando para mantener alejado a Draco. Marcus pensó por un minuto. Oh, y él también dijo que no le dijera a nadie nada de eso, así que no vayas parloteando. Harry frunció el ceño ante la nueva información y se giró para mirar a Draco, que estaba de pie al otro lado del campo con Warrington y Bletchley. E incluso si Draco lo logra gracias a sus méritos, todos los demás simplemente asumirán que se debió al regalo de su padre, pensó para sí mismo. ¿Cuál es el juego de Lucius Malfoy? Así que de todos modos, todo se reduce a ti, Potter. ¿Qué puesto quieres? Harry se volvió hacia Flint con una expresión pensativa en su rostro. 5 de septiembre de 1992. Brillante y temprano el sábado por la mañana, el equipo de Slithering se dirigía a la cancha cuando se cruzaron con los Gryffindors que estaban haciendo lo mismo. Inmediatamente, el nervioso capitán de los Lyons, Oliver Ward, hizo una rabieta. Pero, reservé el terreno de juego. Lo reservé. Dijo con vapor prácticamente saliendo de sus oídos. Naturalmente, Marcus sabía perfectamente que Oliver había reservado el campo con Madame Oates para esta mañana. Por eso fue a sus espaldas a Snape por una nota que le diera prioridad. Lo siento, Ward. Necesitamos el tiempo de práctica. Tenemos un nuevo buscador, un nuevo cazador y, un juego de 7 Nimbus 2001 nuevos y brillantes para entrar. Los Gryffindors instantáneamente comenzaron a quejarse a esa noticia, particularmente Jim. Sí, bueno, al menos nadie en nuestro equipo tuvo que comprar su camino, dijo con desdén. Lo dice el único Gryffindor cuyo padre le compró una Nimbus 2000 el año pasado, respondió Harry con una carcajada. ¿Por qué no le pides a papá que compre un juego de Nimbus para todo el equipo de Gryffindor si tienes tanta envidia de las escobas? Los otros Slytherins se rieron groseramente ante eso. Eso es repugnante, dijo Jim. Y típico. Nunca ha habido un Slytherin con ninguna clase y nunca lo habrá. Harry se rió de su gemelo. Detrás de Jim, Harry notó que tanto George como Fred fruncieron el ceño ante el insulto general de su hermano a toda la casa Slytherin. Se volvió hacia sus compañeros. ¿Flint? ¿Malfoy? ¿Una palabra, por favor? Los tres se alejaron mientras los Gryffindors y los otros Slytherins se posicionaban uno frente al otro. Luego, después de apenas medio minuto, regresaron. ¿Qué tal este compromiso, Ward? Dijo Flint con una sonrisa algo maliciosa. En lugar de pelear por quién recibe el lanzamiento, ¿por qué no lo compartimos? Tendremos un juego improvisado. Mira cómo nuestros dos buscadores se comparan entre sí. Con eso, puso su brazo alrededor de los hombros de Harry como si el niño fuera un hermano amado. Eres el buscador de Slytherin. Exclamó Jim. Tengo muchas ganas de ver cómo me amonto no contratí en el aire. Hermanito. Harry hizo su mejor mueca de Slytherin. Estás en... Alfabrero. Espetó Oliver. ¡Woo! Esa no es tu decisión. Vamos, malera. Dijo Flint con una sonrisa. De esta manera, ambos tenemos una práctica esta mañana. ¿Cuál es el daño? A menos que creas que no estás listo para nosotros, por supuesto. Oliver le gruñó a su rival. Siempre estamos listos para gente como tú, Flint. Y para ser honesto, parecía que los Gryffindors estaban realmente listos para sus rivales. El juego improvisado duró la mayor parte de la mañana y los Gryffindors dominaron casi desde el principio. Si bien Flint y Pucey habían desarrollado un trabajo en equipo considerable desde el año anterior, Draco claramente no era un cazador y era completamente incapaz de ayudarlos a organizar jugadas, y mucho menos jugar cualquier tipo de defensa competente contra la máquina bien engrasada de Spinett, Honson y Bale. Miles Bletchley definitivamente había mejorado como guardián, pero no era tan hábil como el obsesivo y mucho más experimentado Oliver Wobb. Vole y Derrick, del mismo modo, no estaban a la altura de los gemelos Weasley y su asombrosa habilidad para prepararse mutuamente para ataques oportunos de Blucher. Pero el mayor problema para los snaques parecía estar en la posición de buscador. Jim luchó por no reírse de la falta de atención de su hermano mayor, ya que Harry pasaba casi todo el tiempo viendo el juego a continuación en lugar de buscar la snitch. Cierto, cada vez que Jim la veía, Harry reaccionaba lo suficientemente rápido, pero ver la snitch primero era una gran ventaja, y la falta de atención de Harry le permitió a Jim reclamar la snitch en 3 de 4 partidos, y la única victoria de Harry fue principalmente una cuestión de posicionamiento afortunado. En lugar de una habilidad superior. Cuando los equipos finalmente se separaron para almorzar, era un equipo de slithering apagado el que se dirigía hacia los vestidores. Cassius Warrington y algunos de sus amigos por la sangre los esperaban en la puerta con expresiones de suficiencia. ¿Qué quieres, Warrington? Gruñó Flint. Warrington miró por encima del hombro al capitán. Para ver si recobró el sentido y se dio cuenta del error que cometió. Debería ser obvio que el traidor de sangre no tiene por qué estar en el equipo. Harry solo negó con la cabeza. Fue solo un juego improvisado, Warrington, dijo suavemente. Eso no importa. Era obvio que no eres rival para tu hermano. Se volvió hacia Flint. Malfoy debería ser buscador, yo debería ser cazador, y el traidor de sangre debería fregar baños o fraternizar con sangre sucia o algo así. El rostro de Flint se endureció mientras debatía si golpear o apagar las luces de Warrington, cuando un draco bastante cansado finalmente habló. Warrington, yo soy el buscador. Potter es el cazador. Acabamos de intercambiar posiciones para esta mañana. ¿Qué? El rostro de Warrington pasó de una persona a otra con confusión. ¿Pero por qué harías eso? ¿Por qué sacrificarías la oportunidad de usar a tus mejores jugadores contra los Gryffindors? Porque somos Slytherins, Warrington, dijo Harry como si le hablara a un niño pequeño. Y los verdaderos Slytherins saben cuando una victoria es importante y cuando no tiene sentido y puede sacrificarse por un propósito mayor. Harry rodeó a Warrington para entrar al vestuario. No te sigo, dijo Warrington confundido. Por supuesto que no, dijo Harry mientras entraba. Dije verdaderos Slytherins. Una hora más tarde, después de una ducha y un almuerzo rápido, era un equipo de Slytherin mucho más animado el que se congregó en la oficina del prefecto de séptimo año. Allí, mientras bebían cerveza de mantequilla y bocadillos que habían sido introducidos de contrabando en las mazmorras, se turnaron durante las siguientes cuatro horas para meter la cabeza en el pensativo de Harry y tomar notas cuidadosas mientras revisaban los recuerdos notablemente vívidos de Potter de cada jugada que hicieron los Gryffindors. 6 de septiembre de 1992. 08 AN. A la mañana siguiente, cuando Harry se dirigía al desayuno dominical, vio una publicación nueva y bastante grande en el tablón de anuncios de Slytherin. Eran los resultados del cuestionario de Lockhart. Harry estaba complacido de ver que había hecho la lista de estudiantes que habían obtenido puntajes lo suficientemente altos como para evitar la educación física obligatoria temprano en la mañana, pero estaba intrigado por su nombramiento como protector del equipo de investigación. Aparentemente, cada uno de los equipos tenía nombres en código elegantes, incluyendo Thean Recall, Thean Backdoor, Thean Counterstrike, Thean Chameleon y, lo más interesante, Thean Misterioso, entre algunos otros otros. Marcus también estaba en Thean Protector, mientras que Blise estaba en Thean Recall, Draco estaba en Thean Counterstrike y, para su sorpresa, Ginny estaba en Thean Misterioso, la única Slytherin de primer año que pasó el corte. Había varios otros Slytherins mayores nombrados que no formaban parte de su círculo, sobre todo Warrington, que estaba en el equipo Backdoor. Harry estaba menos complacido de ver que la reunión organizativa para Thean Protector era más tarde esa tarde a las 4 pm, ya que había planeado pasar la tarde volando. 13. Por determinar, a la 1 en punto, Hermione Granger entró en el salón de clases de Dada y descubrió que estaba vacío. Su nombre había sido incluido entre los Gryffindors que servirían en los equipos de investigación de Locart, pero estaba algo perturbada al ver que junto a su nombre la hoja simplemente decía TBD, ver a Locart hoy a la 1 pm. Estaba un poco nerviosa al ver que era la única TBD entre los Gryffindors y más ahora que se dio cuenta de que era la única entre todo el alumnado. En ese momento, la puerta de la oficina de Locart se abrió y el hombre entró con su estilo habitual. —Ah, señorita Granger. Gracias por acompañarme. Por favor, tome asiento. Ella obedientemente lo hizo. —Ahora, supongo que te estarás preguntando por qué estás aquí solo. No tengas miedo. Resulta que no solo tienes la calificación más alta de cualquier estudiante de Dada por debajo del quinto año, sino que también demostraste algunos conocimientos especializados que creo que hacen. Eres elegible para participar no en uno sino en dos de mis proyectos de investigación. Te pedí que vinieras aquí hoy para determinar a cuál te gustaría unirte. Hermione sonrió y se relajó ante eso, mientras Locart continuaba. —En realidad, para ser honesto, te pedí que vinieras para ver si podía persuadirte de participar en ambos de ellos. Sé que hacerlo podría representar una importante inversión de tiempo para ti, y no puedo darte puntos extra por participar en ambos proyectos, ya que creo que sería injusto para tus compañeros de estudios. Sin embargo, los dos proyectos que tengo en mente podrían tener alguna relación entre sí, y creo que podría ser beneficioso tener a alguien en ambos equipos que pueda buscar puntos en común. Naturalmente, solo tendría que enviar un artículo al final del año y podría elegir sobre cuál de los dos proyectos desea escribir. Los ojos de Hermione se abrieron con sorpresa. Estaba acostumbrada a tener un gran rendimiento, pero rara vez tenía maestros dispuestos a empujarla a este grado. —Bueno, profesor Locard, antes de decidirme, me gustaría saber un poco más sobre los proyectos, si le parece bien. —Por supuesto, señorita Granjer. Pero primero, respóndame a esta pregunta. ¿Cómo supo que mi color favorito era el lila? Ella parpadeó sorprendida. —Bueno, estaba en uno de tus libros. —Sí, ¿pero dónde específicamente? Ligeramente confundida por la pregunta, Hermione cerró los ojos y trató de recordar. Creo que fue Visiting with Vampires, capítulo 19. Mencionaste que era tu color favorito cuando complementabas el vestido de Elizabeth Bathory, la reina vampiro de Hungría. —Ciertamente. Y, solo entre nosotros, mi color favorito es el verde esmeralda. Pensé que era prudente ejercer un poco de cortesía en esa situación para que no encontraran mi cadáver sin sangre flotando en el Danubio. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabías cuándo era mi cumpleaños? —Estaba... —Gadding Wiggles, capítulo 12. El conserje del hotel en Monte Carlo te deseó un feliz cumpleaños. —Ah, sí. Buen viejo Armand. —Pero, la fecha real no se mencionó en ese capítulo, ¿verdad? —No, señor, pero la fecha se mencionó en el capítulo 13, cuyos eventos tuvieron lugar un día después. Lockhart se rió. —Excelente, señorita Granjer, excelente. Como sospechaba, usted tiene una memoria idética o algo parecido. Por eso me gustaría que considerara convertirse en miembro del equipo de investigación Recall. El equipo Recall se dedica al estudio de la memoria. En cantos, tanto cómo defenderse mejor contra ellos como cómo recuperarse más fácilmente de ellos. Naturalmente, alguien con sus dones particulares sería de gran ayuda para tal investigación. Ante eso, Hermione se encontró levemente sorprendida. Al igual que Harry, había pensado que las preguntas personales sobre Lockhart eran una señal de su vanidad. No se le había ocurrido que las respuestas a esas preguntas estaban enterradas en los libros de Lockhart como trivialidades y que sólo alguien con una memoria excepcional podría haberlas recordado. Su estimación del profesor de repente subió varios niveles. —Gracias, señor. —¿Y el otro proyecto? Lockhart vaciló. —Señorita Granjer, antes de entrar en eso, debo preguntarle. —¿Considera a la señorita Luna Lobegot como una amiga? —Oh, si no es exactamente una amiga, ¿al menos alguien hacia quien se siente protectora? —Bueno, señor, para ser honesto, no conozco a la señorita Lobegot desde hace mucho, pero sí, la considero una amiga, y supongo que soy un poco protectora con ella. Hizo una pausa y frunció el ceño. —¿Tiene esto algo que ver con? —Nargles, señor. Él sonrió. —Muy astuta, señorita Granjer. —De todo el cuerpo estudiantil, solo ocho estudiantes dieron una respuesta significativa a la pregunta sobre Nargles y Wraxports, siete de los cuales dieron una descripción vaga seguida de alguna variación sobre son cosas en las que cree Luna Lobegot. La octava alumna fue la mismísima señorita Lobegot, que proporcionó tres pies de pergamino sobre las criaturas, incluidos dibujos bastante detallados. También escribió con mucha aprobación sobre la naturaleza ordenada y disciplinada de sus propios Nargles y zarpazos, que es otra razón por la cual decidí hablar contigo sobre este equipo. —Profesor Locard, comenzó Hermione algo insegura, ¿está diciendo que los Nargles y los Wraxports son... reales? Se encogió de hombros. —¿Honestamente, señorita Granjer? —No lo sé. Por eso hice la pregunta. Se levantó de su escritorio y se acercó a un armario del que sacó lo que parecía un libro de texto de cuidado de criaturas mágicas bastante viejo y maltratado. Por la portada, vio que el título era Bestias del Mundo Mágico, grado 5 de Edwina Farnsby. Después de que acepté mi puesto aquí en Hogwarts, decidí buscar en algunos libros de texto antiguos y notas de clase que se habían almacenado en Gringotts y volver a familiarizarme con el plan de estudios tal como se enseñaba durante mis días de escuela. Me tomó un tiempo conseguirlo. Ellos. Mi familia tiene un historial de, protección en lo que respecta a nuestras bóvedas, y tuve que pasar por una serie de protecciones poderosas y algo experimentales en el proceso. Mientras revisaba mis viejos libros de com que en busca de información sobre varios criaturas que podrían ser relevantes, encontré varias entradas sobre Nargles, Wraxports y ciertos otros tipos de criaturas enajenadoras que aparentemente son completamente indetectables por medios mágicos o mundanos, excepto por unos pocos magos y brujas con el poder innato para verlos. Pero lo que era más lo intrigante de estas entradas es que no tenía absolutamente ningún recuerdo de haber estudiado a estas criaturas antes, aunque había notas escritas en el margen con mi propia mano. Intrigado por eso, como normalmente tengo muy buena memoria, comencé a investigar sobre estas criaturas en otros lugares, pero no pude encontrar referencias a ellas de ninguna otra fuente. Ni en ninguno de los libros de Scamander ni en los de Lima. Ni siquiera en la enciclopedia mágica. Incluso le escribí a Edwina Farnsby para preguntarle sobre las criaturas sobre las que había escrito anteriormente y obtuve un aullador en respuesta de la vieja bruja que me regañó por perder el tiempo con esas tonterías. Después de eso, finalmente localicé una segunda copia de Magical Veas of the World, grado 5 que se publicó el mismo año que el de mi bóveda, ¿y sabes lo que encontré? Hermione negó con la cabeza. Las páginas que habían sido dedicadas a Nargles y Wraxports en mi copia del libro habían sido reemplazadas en la otra por un contenido completamente diferente que detallaba los diversos usos de la mucosidad de Flubberworm. Lockhart negó con la cabeza. Es un misterio notable, señorita Granger, uno para el cual solo puedo adivinar dos posibles soluciones. Una es que alguien en algún lugar me está gastando una broma increíblemente elaborada, una que involucra a Luna Lovegod y que aparentemente requirió que los perpetradores se infiltraran en mi gringos. Bóveda. ¿Y la otra solución, profesor? Hermione dijo desconcertada. Él suspiró. Que los torbellinos y los Nargles existen, y alguien ha hecho todo lo posible para que el mundo entero se olvide de ellos, dijo simplemente. Hermione simplemente miró a su profesor, estupefacta ante la idea de una conspiración tan extraña que hacía que la existencia de Bliber y Nundinger pareciera insípida en comparación. Capítulo 18. Ejercicios de trabajo en equipo, 2, notas. Consulte el final del capítulo para ver las notas. Texto del capítulo Capítulo 18. Ejercicios de trabajo en equipo, PT2. 2PM. Contraataque del equipo. Traco entró imperiosamente en el salón de Dada justo antes de las 2 en punto y luego se detuvo abruptamente. Contándolo a él, había 16 estudiantes en la habitación que estaba completamente vacía de muebles, excepto una gran mesa verde dividida en el medio por una pequeña barrera hecha de algún material tejido. Traco miró alrededor de la habitación e inmediatamente se dio cuenta de tres cosas. Primero, él era el único Slytherin presente. En segundo lugar, con la excepción de Ravenclaw Cho Chan y Ufle Puz Cedric Diggory, él era el único por la sangre en la sala. De hecho, si no estaba equivocado, casi la mitad de los estudiantes en la sala eran hijos de muebles o criados por muebles. En tercer lugar, de pie junto a Chan y Diggory estaba Jim Potter, quien en realidad se estaba burlando de él. Como si algún Gryffindor alguna vez tuviera algo que hacer burlándose de un Slytherin. Pues era prácticamente una perversión del orden natural. Sin desanimarse, Traco se dirigió hacia ese grupo. Se dio cuenta de que los cuatro representaban a los cuatro buscadores de la escuela. También se dio cuenta de que se suponía que nadie fuera de su casa sabía que él era el buscador de Slytherin. Estaba esperando a alguien en lugar de a ti, Malfoy. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo nos asignaron a este grupo, así que supuse que era una cosa de buscadores. Bueno, Traco resopló con desdén. Debería ser bastante obvio que yo debería ser el buscador de Slytherin. Tal vez Locard lo tomó en cuenta. Jim se rió. Por favor. Si mi hermano te golpeó tan mal como lo hizo ayer, no quiero ni pensar en lo malo que debes ser. El rostro de Traco enrojeció, pero antes de que pudiera replicar, Chan habló. Oh, ya basta, los dos. Ya es bastante malo que esté renunciando a mi tarde de domingo para aprender a jugar al ping pong sin tener que escuchar un montón de francotiradores serpiente contra león. Traco hizo una doble toma. ¿Ping pong? Sí, dijo Diggory. Es un juego Mugle. Justin supo cuál era la mesa de inmediato. Tiene uno en casa. Dice que es bastante bueno en eso. Malfoy miró en dirección al hijo de Mugles Justin Fitzfletchley, quien parecía estar demostrando algún tipo de extraño movimiento de varita a los otros estudiantes. El pura sangre apretó los dientes ante la idea de fraternizar con esos sangre sucia, particularmente porque estaba bajo un juramento inquebrantable de no usar esa palabra en presencia de nadie que pudiera sentirse ofendido por ella, que parecían ser todos en esta sala. Sin embargo, la alternativa a fraternizar con los sangre sucia y los mestizos para aprender algún juego de niños Mugles envenenados era levantarse al amanecer todos los días para el entrenamiento físico. Se estremeció ante la idea de correr alrededor de Black Lake a través de 6 pulgadas de nieve una vez que llegara diciembre. De repente, la puerta se abrió y Lockhart entró con una floritura. Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la reunión introductoria del equipo de investigación Counterstrike. También conocido como ping pong centésimo primero, ja, ja. Algunos de los estudiantes se rieron nerviosamente, pero la mayoría solo miraba al hombre. Ahora, asumo que todos saben de qué se trata, pero en caso de que algunos de ustedes no estén al día, les explicaré. El ping pong, también conocido como tenis de mesa, es un deporte Mugle que data de hace poco más de 100 años. Sus tres componentes son la pelota de ping pong, la raqueta, o paleta en algunos países, y la mesa. Levantó la pelota con una mano y uno de los baits con la otra. Señor Fitch Fletchley, ¿podría dar un paso adelante, por favor? Un poco sorprendido, Justin dio un paso adelante y aceptó uno de los baits que le ofreció Lockhart. Ahora, señor Fitch Fletchley, ¿usted indicó que realmente ha jugado este juego de manera competitiva? Sí, señor. La academia privada a la que asistí antes de Hogwarts tenía un club de tenis de mesa. También jugué en torneos juveniles e incluso gané algunos en mi grupo de era. Excelente. Ahora, ¿te importaría explicar las reglas del juego para aquellos que no están familiarizados con él? Lo haría yo mismo, pero no estoy demasiado orgulloso de ceder ante alguien con más experiencia que yo, independientemente de su juventud. Justin asintió antes de darse la vuelta y dar una breve descripción de las reglas del ping-pong ante la dudosa multitud. Al hacerlo, Lockhart se quitó la capa y la chaqueta que llevaba debajo y luego se subió las mangas de la camisa. Cuando Justin terminó, Lockhart se había colocado en un extremo de la mesa con el otro bate en la mano. Bien resumido, señor Finchfletchley. Ahora, ¿le importaría jugar contra mí un rato para demostrarlo? El chico asintió y tomó posición en el lado opuesto. Ahora, tómatelo con calma con un anciano, Finchfletchley. Soy un aficionado en esto, después de todo. Con eso, Justin sirvió una volea hacia Lockhart, quien la devolvió fácilmente. Los dos iban y venían durante varios minutos, y Justin rápidamente se dio cuenta de que, si bien Lockhart podría no estar listo para jugar en una competencia, tampoco era un completo aficionado. Pronto, Justin se había alejado unos metros de la mesa a su posición de competencia, y Lockhart lo igualó. Su juego también se aceleró, y pronto los estudiantes que no estaban familiarizados con el juego vieron con asombro lo rápido que la pelota iba y venía. Finalmente, Justin se abalanzó y golpeó la pelota con fuerza y con un giro, y se deslizó más allá de la defensa de Lockhart, rebotando en el borde mismo de la mesa. Lockhart sonrió, dejó caer su paleta y aplaudió al niño, y la audiencia hizo lo mismo. Incluso Draco se dejó impresionar por la habilidad de la sangre sucia. Bien hecho, señor Fitzfletchley. Bien hecho, de hecho. Ahora, puede regresar con sus compañeros de estudios. Justin dejó la paleta en la mesa y regresó al grupo, donde Cedric le dio una palmada en la espalda con amabilidad. Ahora bien, continuó Lockhart. Obviamente, todos están impresionados con las habilidades del joven Fitzfletchley, pero estoy seguro de que también se preguntan qué demonios tiene que ver el ping-pong con defensa contra las artes oscuras. Y la respuesta es, bueno, la respuesta es algo que no puedo decirte, al menos no todavía. Lo que puedo decirte es esto. Hay un hechizo defensivo que enseñaré más adelante este año, probablemente a fines de noviembre o principios de diciembre. Con suerte, todos ustedes estaré aquí para aprenderlo, pero ya veremos. El hechizo en el que estoy pensando es la defensa preferida de algunos de los mejores campeones de duelo del mundo. También es un hechizo que puede salvarte la vida en un tiroteo contra un mago oscuro. Desafortunadamente, es un hechizo que requiere destreza fenomenal, coordinación ojo-mano, y reflejos. Y si eres al carecer de esas áreas, el hechizo que voy a enseñarte no te ayudará en absoluto y muy bien podría hacer que te maten si intentas confiar en él en una situación de combate de vida o muerte. Se volvió e hizo un gesto hacia la mesa de ping-pong. Por lo tanto, ping-pong. Creo que las habilidades requeridas para un jugador exitoso de ping-pong se superponen con las requeridas para el hechizo misterioso. Si estoy en lo correcto, creo que este simple juego Mugle eventualmente puede convertirse en una parte valiosa del programa de entrenamiento de aurores. O no. Para eso son los proyectos de investigación, para averiguar qué funciona y qué no. Por eso también no les estoy diciendo que es el hechizo misterioso y por qué no quiero que ninguno de ustedes lo haga. Ir a buscarlo. El objetivo de este ejercicio es ver que también funciona el ping-pong como herramienta de entrenamiento, y arruinarás el valor experimental del proyecto si aprendes el hechizo antes de que esté listo para enseñártelo. Ahora, encontrará que hay una habitación reservada en el tercer piso que ahora contiene cuatro mesas de ping-pong con pelotas y baits en un armario cercano. Cada uno de ustedes tiene un bate con su nombre ya escrito. Puedes pasar todo el tiempo libre que quieras practicando, y cada dos semanas nos reuniremos en esa sala para evaluar tu progreso. Dudó y luego puso una expresión triste. Aunque depende de usted cuánto tiempo de práctica quiere pasar, debo advertirle que cualquier estudiante que claramente no tenga actitudes para el ping-pong eventualmente será eliminado de este equipo y reasignado al programa de acondicionamiento físico temprano en la mañana. En ese momento, la mayoría de los estudiantes parecían un poco nerviosos, especialmente aquellos como Draco que no tenían ninguna familiaridad con el juego. Justin Finch Fletchley también parecía un poco nervioso, pero era porque ahora sospechaba que todos los miembros del equipo Counter-Strike iban a pedirle lecciones de ping-pong. Mientras que Lufle Puff en él estaba resignado a ser un buen deportista y ayudar a quien se lo pidiera, el mugle capitalista en él dijo que probablemente debería consultar con Harry para que le aconsejara sobre cómo aprovechar la primera ventaja real que había tenido como mago desde que llegó a Hogwarts. Luego, Jim levantó la mano. Señor, ¿hay alguna razón por la que todos los buscadores de Kidicha hayan sido puestos en este grupo? La hay, señor Potter. Si bien, en mi opinión, no hay deportes mágicos que sean comparables al ping-pong para lo que tengo en mente, las habilidades de un buscador se acercan más a cualquier cosa con la que la mayoría de los magos estén familiarizados. Bueno, entonces, continuó Jim. ¿Por qué no está mi hermano aquí? Sí. Lockhart miró a Draco y le dio una expresión ilegible antes de responder. Cualesquiera que sean las habilidades de Harry Potter como buscador, tiene otra característica que pensé que lo hacía más adecuado para un grupo diferente. ¿Cuál? Preguntó Jim. Tal vez debería hacerle esa pregunta a usted mismo, señor Potter. Después de todo, son hermanos. Estoy seguro de que ambos son lo suficientemente cercanos como para no tener secretos el uno para el otro. Lockhart sonrió ante eso, pero por una vez, no soltó esa horrible risa afectada. Sin embargo, Draco estaba seguro de que su sonrisa no era más sincera que su risa. 14, 30. Habitación de Marcus Flint. A las dos y media, mientras Draco Malfoy continuaba su inmersión en el aterrador mundo del ping-pong muggle, Harry Potter se dirigía a la habitación privada del prefecto de séptimo año. Había recibido una nota a través de Theo diciendo que Marcus quería verlo en sus habitaciones por algunos asuntos de la casa. El hecho de que se reunieran en las habitaciones de Marcus en lugar de en la guarida del príncipe indicaba que alguien más estaría presente que no estaba al tanto de la cámara secreta ubicada solo unos metros más abajo en el pasillo. Lo que me recuerda, pensó Harry, necesito restablecer la contraseña de la guarida para que Marcus y Missy puedan acceder a ella para estudiar para sus éxtasis. Melissa Missy Bulstrode era la hermana de la compañera de clase de Harry, Millicent Bulstrode, y también la nueva prefecto de séptimo año. Sus habitaciones estaban al otro lado del pasillo de la de Marcus, por lo que era necesario llevarla al secreto de la guarida. Después de hacer jurar a Missy los apropiados juramentos de secreto, había sido sorprendentemente fácil para Harry ganarse su apoyo. Quería sobresalir en sus éxtasis, quería que su hermana menor Millicent Bulstrode tuviera una buena oportunidad de jugar Kidditch cuando fuera unos años mayor, Millicent Bulstrode quería jugar a Beater, de todas las cosas. Y como mestizo ella misma, para empezar, no le importaban las tradiciones de sangre pura. De hecho, estaba bastante divertida con la idea de que Harry Potter, hermano del niño que vivió y el segundo medio sangre más destacado de la escuela, fuera el maestro secreto que gobernaba la casa Slytherin desde las sombras. En la puerta de Marcus, Harry golpeó respetuosamente y esperó a que el prefecto lo admitiera. Para su sorpresa, la otra persona en la habitación era un Gregory Goyle de aspecto muy nervioso. El chico fornido en realidad estaba sudando profusamente. Marcus le hizo un gesto a Harry para que tomara una silla frente a Goyle, mientras él se apoyaba contra una pared cercana. Malfoy está fuera con Locard por cualquier tontería de investigación en la que esté, así que Goyle pensó que era un buen momento para venir y hablar conmigo. Creo que necesitas escuchar lo que tiene que decir. Suéltalo, Goyle. Goyle se humedeció los labios con nerviosismo y miró a Harry. Tú, probablemente sepas que mi familia es una familia vasalla de la casa Malfoy, razón por la cual tengo que seguirlo y ser su, bueno, su títere. Pero solo tengo doce años. Soy el Goyle ir, pero no he hecho ningún juramento personal a la casa Malfoy y no tendré que hacerlo hasta que tenga quince años. Así que hasta entonces, tengo algunas, libertades. Tomó un respiro profundo. Me preguntaba si posiblemente estarías interesado en tenerme para espiar a Draco por ti hasta entonces. Supongo que sabes que está conspirando en tu contra, y podría informarte sobre qué tramas suyas puedo escuchar. Él es, propenso a, despotricar sobre ti cuando nadie más que yo y Vince estamos cerca. Harry arqueó una ceja. Esa es una oferta interesante, señor Goyle, pero tengo un poco de curiosidad en cuanto a qué ha provocado esto. ¿Qué quiere a cambio? Goyle tragó saliva ante eso. Harry estaba intrigado por la mirada casi, desesperada que le dirigió el chico. Yo, necesito ayuda. Y no sabía a quién más preguntarle, así que le pregunté a Flint, y él me dijo que hablara contigo. Dijo que tú podías, hacer las cosas. Harry sintió impasible. Continuar. Goyle vaciló. Luego, respiró hondo y se zambulló. Mi madre y mi padre son los padrinos de Annie, Amarillis Wilkes. Ellos no querían serlo. Se suponía que eran el señor y la señora Malfoy, pero no querían el estigma de tener al último hijo de la casa Wilkes unido a ellos, así que se lo engañó a mi familia. Crecí con Ami, Amarillis, sacudió la cabeza. Con Ami. Siempre fue como una hermana pequeña. Mis padres no se preocupaban por ella en absoluto. No abusaron de ella ni nada, pero definitivamente no se preocuparon por ella. Simplemente la encerraron en un pequeño dormitorio al final del aula de los niños con algunas muñecas, muchos libros y un elfo doméstico para cuidarla. Pero ella y yo aún crecimos juntos. Los dos éramos hijos únicos y estábamos atrapados el uno con el otro. Tal vez eso fue lo que le dio a padre la idea. Hizo una pausa y se pasó los dedos por los ojos. Los Wilkes todavía tienen dinero, en alguna parte. Bóvedas llenas de galeones, y probablemente una fortuna en libros y artefactos oscuros. Pero Ami no puede tocarlo porque es una niña y la familia Wilkes es patri, patra. Patrilineal, dijo Harry gentilmente. Sí, eso. Ella no puede heredar, pero algún día podría dar a luz a un heredero varón que podría hacerlo si muestra magia. Él dudó. Padre ha redactado un contrato de matrimonio entre Ami y yo, y él mismo se designa automáticamente como regente de cualquier hijo varón nacido del matrimonio. Él cree que debe haber suficientes galeones en las bóvedas de Wilkes para pagar las deudas que tenemos con los Malfoy y establecer casa Goyle como una casa verdaderamente independiente. Harry asintió. ¿Y no estás feliz con la idea de casarte con Ami Wilkes algún día solo para complacer a tu padre? No es eso. Dijo emocionado. Quiero decir, me gusta Ami. Es un poco dura. ¿Quién no estaría con la vida que ha llevado? Pero no es tan fría como parece y, de todos modos, la conozco de toda la vida. Eres mayor, tomó otro aliento tembloroso. Sin embargo, mi padre no es un hombre paciente. Tiene mucha prisa por alguna razón para llegar a la propiedad de Wilkes, y no quiere esperar hasta que nos graduemos y salgamos al mundo para poder ejercer su contrato. Y supongo que, si tuviera la edad suficiente, él no tendría derechos de regencia sobre mi hijo de todos modos. Él, él quiere que Ami y yo nos casemos, justo después de mis timos. En eso, Harry hizo una doble toma. Él quiere que abandones la escuela, tú a los 15 años y Ami a los 14, y empieces a tener bebé solo para poder acceder a la fortuna de Wilkes. —¡Oh, solo espera! —dijo Marcus sombríamente. —¡Se pone peor! Los ojos de Harry se agrandaron ante eso, y se volvió hacia Goyle. —¡Continúe, señor Goyle! —Por favor, dígame el resto. Goyle miró hacia el suelo como para recuperarse antes de volver a mirar a Harry, quien se sorprendió al ver una profundidad de sentimiento en la expresión del chico que nunca antes había notado. —Yo, no soy un tipo inteligente. —Lo sé. —No como tú o Draco. —Lo intento, pero no soy inteligente. La señorita Granger trabajó muy duro conmigo y vince el año pasado, y aprobamos todo, pero a ninguno de los dos nos fue especialmente bien. —Padre, me avisó la noche antes de subir al tren, si parece que voy a reprobar mis timos, tiene un plan alternativo. Harry hizo una mueca. Si el plan A era casar a su hijo y su ahijada cuando eran adolescentes, se estremeció al pensar cuál era el plan B. La expresión enferma de Goyle tampoco lo tranquilizó. —Si mis calificaciones no mejoran, disolverá el contrato de matrimonio entre Ami y yo y establecerá uno nuevo, con House of Not. —Cree que puede obtener un precio de novia lo suficientemente alto como para cubrir sus necesidades. —Viejo Tiberio. Harry farfulló incontrolablemente. —Él quiere casar a Ami Wilkes con Theo. —Incluso peor, suspiró Marcus. La cabeza de Harry giró bruscamente ante eso. —¿Qué? ¿Alexander Unoth? ¿El heredero? Goyle sacudió la cabeza con desesperación y, de repente, Harry se dio cuenta de la verdad. No el hijo, sino el padre. Instantáneamente, Harry sintió un repentino dolor agudo en ambas manos. Miró hacia abajo y se sobresaltó al darse cuenta de que procedía de apretar los puños con tanta fuerza que las uñas se le habían clavado en las palmas de las manos con tanta fuerza que casi le hacían sangrar. No podía recordar la última vez que había estado tan enojado. Entonces, pensó Harry mientras realizaba un rápido ejercicio de oclumancia para controlar su temperamento. Ami Wilkes, actualmente de 12 años, se va a casar con Tiberius Not, un ex mortífago de 50 años. Quien también asesinó a su última esposa después de casi matarla por accidente con una poción diseñada para influir en el género. De sus hijos, una poción que seguramente le impondría a Ami para conseguir el heredero varón que necesita para apoderarse de la fortuna de Wilkes. Y todo fue idea del padrino de Ami. La oclumancia finalmente lavó la furia de Harry, y miró a Goyle con frialdad. ¿Ella sabe? Preguntó. Goyle negó con la cabeza. Harry consideró eso junto con toda la otra información que Goyle le había proporcionado. ¿Por qué has venido a nosotros con esto? Eres amigo, más o menos, de Draco Malfoy. ¿Crees que de alguna manera sería peor si Lucius Malfoy se enterara de esto? Pensó por un segundo. ¿O crees que ya lo es? Goyle sacudió la cabeza con impotencia. No lo sé. No lo creo, pero es posible. Sé que Draco quiere atraparte, pero tiene que tener cuidado con la forma en que lo hace. Y sé que alguien intentó matarte no hace mucho. Hace con uno de los juguetes de Wilkes. Supongo que es posible que los padres de Draco estuvieran detrás de eso y quieran usar a Ami para obtener más armas del legado que dejó Wilkes. Pensé que era mejor prevenir que curar. Harry asintió ante eso. Podía imaginar escenarios en los que Lucius Malfoy quisiera matarlo, aunque probablemente no tan torpes y desordenados como los que había visto hasta ahora. Aún así, Dobby obviamente sabía algo, y por lo que sabía de la propiedad de Wilkes, había suficientes activos para atraer la atención de Lucius. ¿Qué me pide, señor Goyle? Quiero y quiero que Ami sea libre y segura, con la oportunidad de vivir su vida sin todo esto. El chico hizo una mueca, estúpido mortífago de mierda. ¿Eso significa que también quieres estar libre de, estúpida mierda de mortífagos? Goyle volvió a mirar hacia abajo. No lo sé. No creo que tenga otra opción. Me criaron para creer las cosas que un por la sangre debería creer, pero luego, llegué aquí y descubrí que no puedo compararme con un Mug, a una nacida de Mugles como Granjer. No solo eso, sino que probablemente habría suspendido mi primer año si Draco no la hubiera contratado para que fuera mi tutora. Se estremeció. A papá no le gustó nada eso, pero como Draco lo arregló, no podía decir mucho al respecto. Honestamente, en este momento, solo estoy haciendo lo que me dicen. Al igual que haré lo que quiero. Me dicen que cuando sea Lord Goyle y todavía tengo que hacer lo que diga Lord Malfoy. ¿Incluso si Lord Malfoy dice que quiere que te hagas un tatuaje de serpiente en el brazo? Goyle palideció y luego miró hacia otro lado. Probablemente, dijo en voz baja. Harry lo miró fijamente antes de hablar. Hará un juramento secreto de no revelar ninguno de mis secretos sin mi consentimiento. En particular, no revelará nada de lo que haya escuchado, dicho o aprendido en esta reunión. Granjer u otra persona a la que tu padre no se opondría. Te esforzarás hasta los extremos que sean necesarios para que tus notas alcancen el nivel adecuado. A cambio, haré todo lo que pueda para proteger a la señorita Wilkes y liberarla del control de tu padre. Influencia. ¿Tenemos un trato? Sí. El otro chico sacudió la cabeza con entusiasmo. Sí, lo hacemos. Gracias. Y ya que has accedido a guardar mis secretos, Gregor y Goyle, hay algo que debes saber. Verás, Draco no dispuso que fueras tutelado por la señorita Granjer por la bondad de su corazón. Yo arreglé eso. Y obligué a Malfoy a aceptarlo, en parte porque me preocupaba que se reflejaría mal en Slithering House si dos hijos de Noble Houses reprobaran su primer año. No me importa lo tonto que otras personas te hayan dicho que eres eres Goyle de Goyle, y este año, intensificarás tu juego y lo harás. Actúa como el vástago de una casa noble, incluso si tu padre es indigno de tener un hijo así. Porque no hay nada que pueda hacer para salvar a la señorita Wilkes si fallas en tus clases y tu padre se la vende al horno. No tanto antes de que ponga en marcha un plan. ¿Comprendido? Goyle palideció y asintió afirmativamente. Luego, sacó su varita e hizo el juramento de secreto. Gracias por esto, Potter. Cuando Draco o sus amigos no estén cerca, señor Goyle, por favor siéntase libre de llamarme Harry. Él sonrió. Solo si me llamas Gregory. Luego, hizo una pausa. En realidad, si no te importa, preferiría que me llamaras Greg. Gregorio es el nombre de mi padre. No quiero usarlo. Greg es. Con eso, el aliviado segundo año salió de la habitación de Flint. El rostro de Marcus se endureció cuando se movió para sentarse en la silla que Goyle había dejado vacante. ¿Crees que a Theo le importaría muchísimo que encontraran a su padre muerto a golpes en un callejón? Pregunto. Harry se encogió de hombros. Probablemente no, siempre y cuando el asesino deje un recuerdo pensativo para su disfrute futuro. Por supuesto, Tiberius no es el verdadero problema. De hecho, es posible que no sepa nada de esto desde que Goyle señor tendría que ir a espaldas de Lucius para configurarlo, y los juramentos de lealtad probablemente aún lo prohíban en este momento. Estoy, informado de manera confiable de que Lucius y Tiberius no son tan cercanos como lo fueron antes. HMM. En otras noticias, te das cuenta de que ahora eres el protector de la hija de Erasmus Wilkes. Estoy seguro de que eso te hará impopular en algunos sectores. Harry apartó la mirada y se encogió de hombros. Los juramentos que acabamos de hacer en realidad no fueron recíprocos y, para ser honesto, probablemente pueda hacer más para proteger a Wilkes si nadie sabe que la estoy cuidando. Dicho esto, la niña es una huérfana que se está aprovechando de ella. Aquellos que deberían estar protegiéndola. Tengo problemas con ese tipo de cosas. Marcus resopló. Tenuit Chueckli tiene problemas, Potter. Estás mucho más allá de eso. 15-05. Aula 314, también conocida como la Sala de Ping Pong. Después de salir del aula de Gada, Traco se detuvo para hablar con Daphne Grehengras, quien acababa de llegar para la reunión del equipo de las 3 PM. Algo relacionado con los camaleones, aparentemente. Luego, subió las escaleras para ver la habitación que había sido reservada para el entrenamiento personal del Tianco Interstrike. Mientras se acercaba, notó el sonido de un golpeteo rítmico proveniente del interior. Al cruzar la puerta, se alegró de ver que la única otra persona en la habitación era el Puff Sangre Sucia Justin como se llame, que caminaba ociosamente por la habitación inspeccionando las mesas. Tenía uno de los baits de ping-pong en la mano, y el sonido de golpeteo provenía de la pelota que casi estaba rebotando distraídamente hacia arriba y hacia abajo en el bate. El chico notó la entrada de Draco y le dirigió una sonrisa amistosa. Con algo de esfuerzo, Draco le devolvió la sonrisa. Hola de nuevo, señor Malfoy, dijo la sangre sucia. ¿Te apetece un juego rápido? Te prometo que te lo tomaré con calma. Sé que este no es exactamente un deporte de sangre pura. Ciertamente, señor, un, Finch, creo. Finch Fletchley, respondió fácilmente el sangre sucia. Sí, Finch Fletchley. Debo admitir que no sé nada sobre este juego excepto lo que usted y el profesor Locard nos mostraron antes. Creo que encontrarás un bate con tu nombre en el casillero de allí. No es un juego complicado, solo uno que requiere el desarrollo de ciertas habilidades físicas. El sangre sucia hizo un gesto hacia un gabinete donde Draco sí encontró un murciélago con el nombre de Malfoy impreso en él. Después de un repaso rápido de las reglas, Draco y la sangre sucia comenzaron su juego. Draco en realidad aprendió lo básico con bastante rapidez, aunque estaba muy consciente del hecho de que la sangre sucia tenía el control total del juego y apenas usaba una fracción de la velocidad que mostró contra Locard antes. Debo decir, señor Finch Fletchley, que su dominio de este juego es impresionante. Pues gracias, señor Malfoy. Dime, ¿te interesaría dar lecciones sobre este juego? A la luz de lo que dijo el profesor Locard, estoy muy ansioso por hacerlo bien en esto. Estaba pensando en, tal vez, un galeón más o menos cada cuatro horas de práctica. HMM, bueno, para ser honesto, me temo que mi agenda está muy ocupada este trimestre y, de todos modos, no estoy muy interesado en recoger algunos galeones adicionales aquí y allá si requiere una gran inversión de tiempo. Estoy seguro de que lo entiendes. Ah, la ética de trabajo de Ufle Puff, dijo Draco mientras luchaba por ocultar su desprecio por esa misma mentalidad. Típico, pensó. Un estúpido Puff sangre sucia que no reconocería una buena oportunidad de negocio ni aunque le mordiera la nariz. No, no tanto la ética de trabajo de Ufle Puff como la perspectiva de los nacidos de Mugles. Hay una expresión Mugle, tal vez la hayas escuchado. El tiempo es dinamito. Significa que incluso si te beneficias de pasar tu tiempo haciendo algo, puede haber perdido dinero si al hacerlo ignora la oportunidad de beneficiarse más de hacer otra cosa. Quiero decir, ¿consideraría que es un uso rentable de su tiempo trabajar para otra persona, incluso en algo que disfrutaba, por la suma de un galeón cada cuatro horas? Bueno, no, dijo Draco, que se estaba molestando con la habilidad de la sangre sucia para hablar sobre asuntos filosóficos mientras desviaba casualmente cada una de las respuestas de Malfoy. Por supuesto, es un poco diferente para mí. No quiero sonar arrogante ni nada, pero, bueno, soy bastante rico. La sangre sucia sonrió. Eso he oído, señor Malfoy. Me han dicho que su padre es considerado el sexto mago más rico de la Gran Bretaña mágica, con un valor neto cercano a los 63 millones de galeones. Calculo que eso es alrededor de 335 millones de libras esterlinas al precio actual. Tasa de cambio. Draco parpadeó ante eso y casi se perdió la andanada de regreso de la sangre sucia. HMM. Supongo que sí, respondió con voz neutral. En realidad no sé cuál es el tipo de cambio actual entre galeones y, er, libras. En realidad. Respondió el sangre sucia, sonando casi divertido. Encontrarás que los goblins actualizan semanalmente la tasa de cambio entre el galeón y cada una de las principales monedas mugles. Se publica en el diario El Profeta todos los lunes por la mañana en la primera página de la sección financiera. ¿Los goblins tienen una tasa de cambio variable entre galeones y monedas mugles que ajustan semanalmente? Pensó Draco. ¿Por qué no sabía eso? De hecho, ¿por qué no sabía que El Profeta tiene una sección financiera? Pero en lugar de todo eso, Draco simplemente dijo HMM. De todos modos, señor Malfoy, la cosa es, bueno, sin sonar arrogante ni nada, pero esa cifra que acabo de mencionar. ¿Esos 335 millones? Bueno, si tuviera que multiplicar esa cifra por un factor de 4, el resultado sería ser un poco menos que el patrimonio neto combinado de mis propios padres. En ese momento, Draco casi pierde el equilibrio, cuando la pelota de ping-pong se deslizó más allá de su defensa y, de hecho, la paleta misma se le escapó de las manos y aterrizó en el suelo. Protagonizó la, increíblemente rica, sangre sucia durante varios segundos con asombro. El patrimonio neto de tus padres ha terminado. Draco se detuvo, repentinamente incapaz de realizar operaciones matemáticas básicas en su cabeza. Alrededor de 1,3 mil millones. Justo al norte de 250 millones de galeones. Por supuesto, eso es sin considerar los activos de mi abuelo materno. Su nombre es Jonathan Woodnut, pero es más conocido entre los mugles británicos como su gracia, el duque de Forgill. Tiene 72 años y mientras espero que siga viviendo hasta una edad avanzada, cuando muera su propia riqueza y su ducado pasarán a mi madre, que es su única heredera. Según tengo entendido, se espera que eso eleve el patrimonio neto de mis padres a algo poco más de 3 mil millones de libras esterlinas. Así que puede ver, señor Malfoy, por qué no me emociona mucho la idea de enseñar ping-pong por un cuarto de galeón la hora. Él, que ya no es, sangre sucia le sonrió a Draco. Hay algo más que pueda ofrecerme a cambio de lecciones, señor. El pura sangre se quedó casi congelado, mientras las creencias que había sostenido toda su vida, pero que ahora se contradecían repentinamente, luchaban por dominar. Si le hubieran preguntado al hijo de Lucius y Narcisa Malfoy una semana antes, nunca habría adivinado cuál de esas creencias ganaría. Finalmente, le sonrió al mago. Fue sorprendentemente genuino. Por favor, dijo amablemente. Llámame Draco. Notas. An 1. El ducado de Forgill es ficticio. El duque de Forgill fue un personaje importante de la serie de Doctor Water or of the Cigons de finales de la década de 1970, y Jonathan Wodnup fue el actor de carácter ahora fallecido que lo interpretó. An 2. Los libros canónicos son vagos sobre cuán ricos son los Finch Fletchley más allá del hecho de que Justine se estableció en Eton antes de recibir su carta de Hogwarts. Me divirtió la idea de cómo reaccionaría Draco al enterarse de que un compañero de clase que era nacido de Mugles y Guffle Puth era mucho más rico que él. Todavía no estoy del todo seguro de cómo irá la relación Draco-Justine, pero todos lo descubriremos juntos. Y acabo de actualizar esto porque anteriormente había usado la frase en varios órdenes de magnitud como un intento de hipérbole divertida y no me di cuenta de que sacaría a relucir todas las matemáticas en vigor. Sí. Capítulo 19. Ejercicios de trabajo en equipo. 3. Texto del capítulo. Capítulo 19. Ejercicios de trabajo en equipo. PT. 3. 16. Protector del equipo. A las 4 en punto, Harry y Flint entraron al salón de clases de dada. Harry estaba complacido de ver que Neville también estaba en este equipo, pero en realidad no conocía muy bien a ninguno de los otros. La sala había sido despejada de la mayoría de las sillas, dejando suficientes para cada miembro del equipo dispuestas en un círculo suelto. Había otros 5 estudiantes, todos estudiantes de último año. Tres puffs y dos griffs, uno de los cuales era la EADL-Emily Rosen. Harry se sorprendió un poco a notar que no se asignó ningún Ravenclaw a este equipo, y Flint dijo que, aparte de Harry y Neville, todos los demás en este grupo de investigación estaban en quinto año o superior. Después de un minuto más o menos, Lockhart entró en la habitación con su estilo típico. Buenas tardes, damas y gentiles magos, bienvenidos al equipo de investigación protector. Por favor, tomen asiento. Antes de comenzar, debo advertirles de antemano que creo que este grupo enfrentará el año más desafiante de todos los equipos de investigación. Mientras su tarea será difícil, tengo plena confianza en que me dará su mejor esfuerzo, y le prometo que estaré plenamente satisfecho con su mejor esfuerzo, incluso si finalmente no logra el objetivo de este equipo. Sido seleccionado para este equipo de investigación para que, con suerte, puedas aprender uno de los encantamientos defensivos más poderosos y, sin embargo, más difíciles conocidos por los magos. El encantamiento Patronus. Con eso, Lockhart sacó su varita y apuntó al suelo en el centro del grupo. Expecto Patronum. Entonó. Instantáneamente, hubo una ráfaga de niebla brillante que brotó de la punta de su varita, una niebla que rápidamente se fusionó en una extraña bestia plateada translúcida como la que Harry nunca había visto antes. Era un cuadrúpedo ágil y musculoso con una cola larga y delgada, patas traseras de forma extraña y rayas negras a lo largo de la espalda. Por la cabeza, Harry no podía decir si era un perro o un gato, pero claramente era un depredador de algún tipo a juzgar por el tamaño de sus dientes y la fuerza obvia de sus mandíbulas. La criatura caminó lentamente por el centro de la habitación olfateando el aire como si buscará algún tipo de amenaza. Luego, bostezó, asustando a varios de los estudiantes, ya que la extraña bestia pudo abrir sus fauces de forma antinatural a más de 90 grados. Ese, damas y gentiles magos, es mi Patronus. Un Patronus es, a falta de una mejor descripción, un espíritu guardián. Una criatura de pura magia extraída de los pensamientos positivos del mago o la bruja y convocada a la existencia como protector y guardián. El Patronus puede defenderte contra casi cualquier depredador. Puede seguir instrucciones bastante complejas, siempre que la tarea que le asigne implique protegerse a sí mismo o a los demás. Es el único hechizo conocido capaz de infligir daño a un Dementor o a un Letifold, y puede protegerse de vampiros, hombres lobo y la mayoría de las otras criaturas oscuras. También es una forma de comunicación muy eficaz. Un mago puede hacer que su Patronus entregue un mensaje a cualquier persona en el mundo, siempre que sea alguien que el mago considere un amigo o aliado, y se aparecerá instantáneamente en ese lugar para abrir una línea de comunicación. La clase quedó cautivada al ver a la hermosa pero mortal criatura mientras caminaba por la habitación. Locart agitó su varita y el Patronus se desvaneció. El encantamiento tiene dos deficiencias, sin embargo. Primero, es una tremenda pérdida de poder, y sólo los magos más formidables pueden mantener un Patronus por más de unos pocos minutos. En segundo lugar, y más importante, el encantamiento Patronus es extremadamente difícil de lanzar y mantener. No por los movimientos de la varita o el encantamiento, no, no, ambos son bastante simples. No, mis estudiantes, el encantamiento Patronus es difícil porque cae dentro de esa clase de hechizos conocidos como magia esotérica. Ya veo algunos de ustedes reconocen el término del examen sorpresa que les di, aunque nadie por debajo de sexto año tenía idea de lo que significaba verán, prácticamente todos los encantamientos que aprenderán durante sus estudios de Hogwarts se clasifican como estándar hechizos hablas las palabras correctas. Mueves tu varita de la manera correcta. Y listo. La magia sucede. Incluso la llamada magia sin varita y sin palabras todavía se considera magia estándar, ya que ambas requieren que el mago imagine que está lanzando el hechizo con varita y encantamiento y hacerlo con suficiente claridad mental para satisfacer los requisitos del hechizo. Los hechizos esotéricos, sin embargo, requieren un tercer ingrediente. En realidad, debes pensar de cierta manera mientras lanzas y mantener ese estado mental requerido mientras dure el efecto mágico. Permítete distraerte y, por lo tanto, ser incapaz de mantener ese estado mental necesario, y el hechizo fallará. Estaremos explorando varios hechizos esotéricos diferentes en esta clase como un preludio para estudiar el encantamiento Patronus, y no te enojes si no eres capaz de dominarlo, al menos este año. Como dije, es uno de los hechizos más difíciles de aprender, principalmente debido a sus complejos componentes esotéricos. Verás, para lanzar el encantamiento Patronus con éxito, debes ser capaz de concentrarte en tu memoria más feliz durante la duración del lanzamiento. Muchas personas son completamente incapaces de lanzar el encantamiento Patronus. Patronus charm porque simplemente no tienen recuerdos que sean lo suficientemente felices para satisfacer los requisitos del hechizo. Dichos recuerdos verdaderamente felices son, lamentablemente, raros en estos tiempos caídos. Por el contrario, otras personas que generalmente son felices en sus vidas tampoco pueden lanzar los Patronus porque no tienen suficientes infelices recuerdos para proporcionar un contraste significativo con los felices. Sorprendentemente, los magos a los que les resulta más fácil lanzar el hechizo son aquellos cuyas vidas se han visto empañadas por la tragedia y, por lo tanto, realmente pueden atesorar los momentos felices. Es por eso que hice varias preguntas en mi cuestionario diseñado para obligar a los estudiantes a articular cómo se sentía a revisar un recuerdo particularmente feliz, y aquellos de ustedes que demostraron evidencia de un fuerte recuerdo feliz fueron elegidos para este grupo. Desafortunadamente, hay un segundo requisito que hace que el hechizo sea aún más difícil. Como ves, no es suficiente pensar en un recuerdo feliz. También debes mantener esos sentimientos de felicidad incluso cuando temes por tu vida. Sólo los más una mente disciplinada es capaz de continuar enfocándose en un recuerdo feliz mientras, digamos, un dementor se abalanza sobre ti listo para absorber todos tus recuerdos felices. Y lo contrario también es cierto. Convocar al Patronus en condiciones seguras, como acabo de hacer. Debes ser capaz de concentrarte en un recuerdo lo suficientemente feliz mientras imaginas sentimientos de peligro extremo. Es este proceso de pensamiento dual el que presenta la mayor parte de la dificultad del hechizo. Harry tomó todo esto impasible. Todavía desconfiaba de Locard porque obviamente actuaba como un bufón ante sus fanáticos mientras minimizaba su obvio conocimiento de la magia oscura y poderosa. Y ciertamente no iba a responder ninguna pregunta sobre cuál era su propio recuerdo feliz. La primera vez que entró en la guarida y habló con la hidra. Dicho esto, Harry sabía que Olivia Columbico había aprendido a convocar a un Patronus Corporeo como estudiante de quinto año porque hacerlo le otorgaba una cantidad considerable de puntos de bonificación en dada a OEUL, por lo que no era imposible para un estudiante. Por supuesto, Olivia estuvo brillante. Y según ella, sólo otros cinco estudiantes habían dominado el encantamiento durante su tiempo en Hogwarts, todos ellos de sexto o séptimo año. Parecía notable que Locard se atreviera a pensar que podía enseñar el encantamiento a ocho estudiantes, dos de ellos de segundo año, en el espacio de un año escolar. Por otro lado, él mismo podía lanzar el encantamiento, por lo que obviamente sabía más sobre el Patronus que la mayoría de la gente. ¿Y qué era esa extraña criatura? Harry nunca había visto ni oído hablar de ningún animal como el que Locard invocó como Patronus. No comenzaremos con el Patronus inicialmente, por supuesto, continuó Locard. Más bien, comenzaremos con hechizos esotéricos más simples. Durante las próximas dos semanas, dedique un tiempo a revisar las notas que acompañan a Gatimu y Gouls que pertenecen al Bogart ilusorio, así como al encantamiento de destierro de Bogart, que requiere que mire el rostro de tus miedos más profundos, y luego imagínalo en cambio como algo divertido. Y entre tanto, medita en lo que más te asusta, y luego, en cómo hacer que parezca. Ridículo. 8pm. Puerta trasera del equipo. George Wesley miró alrededor de la habitación con cautela. Como estudiante de cuarto año, era uno de los miembros más jóvenes del equipo Vapdori, hasta el momento, parecía que también era el único Gryffindor, pero la verdadera razón de su nerviosismo radicaba en el hecho de que había sido elegido para este grupo. Mientras que su hermano gemelo Fred estaba atrapado haciendo educación física temprano en la mañana junto con Ron y la mayoría de los otros Gryffs. Era, un tema delicado entre los gemelos. No ayudaba que los miembros mayores del equipo parecieran ser una mezcla de Slytherin-Ravenclaw, y todos lo miraban con abierta sospecha, especialmente Warrington, el por la sangre más grande de su año. Lucian Bollé y Melissa Wollstrode, aunque no tan intolerantes, no parecían más amigables, y tampoco ninguno de los Klaus. Pronto, Locart entró y dio su discurso de presentación al grupo. El propósito del equipo Vapdor, según el hombre, era estudiar la naturaleza de ciertas protecciones de alto nivel, aprender cómo mejorarlas y, finalmente, cómo eludirlas. Específicamente, su objetivo era desarrollar lo que él llamó un supertraslador que podría pasar a través de una sala antitraslado. Aparentemente, durante la guerra, la marca tenebrosa lanzada en el cielo nocturno al atacar a los mortífagos no era sólo un símbolo de terror. También generó maleficios anti-apariciones y antitrasladores sobre el edificio objetivo para que las víctimas no pudieran escapar. George también se sorprendió un poco cuando Locart dio varias descripciones sorprendentemente espeluznantes del tipo de cosas que los mortífagos les hacían a los hijos de Mugles que no podían escapar de sus garras, y cuando terminó, el supertraslador, según Locart, sería capaz de atravesar las protecciones antitraslador más fuertes y llevar a las personas a un lugar seguro. Sin embargo, dado que los Aurores usaron hechizos antitraslador legítimamente para evitar que los criminales escaparan, los miembros del equipo tendrían que aceptar juramentos de secreto, y si lograban crear un supertraslador, cualquier prototipo que crearan sería entregado al ministerio. Que luego podría proporcionarlos a las poblaciones objetivo en caso de terrorismo o insurrección en el futuro. Dado que el ministerio controlaría los supertrasladores, lo más probable es que se limiten a enviar viajeros a San Mungo o a una instalación de Glee. Después de explicar la naturaleza del trabajo del grupo y asignar una cantidad de libros para revisar que estaban reservados para el equipo en la biblioteca de la escuela, Locart despidió al grupo después de sólo 20 minutos, pero le pidió a George que se quedara atrás. Bueno, señor Wesley, ahora que ha escuchado de qué se trata el equipo puerta trasera, ¿qué piensa? Locart preguntó conversacionalmente. Es una buena idea, señor. Ojalá hubieran tenido algo así durante la guerra. Él dudó. Mis tíos, Gideon y Fabián Prewitt, bueno, quedaron atrapados por el tipo de protecciones de las que has estado hablando cuando los mortífagos vinieron por ellos. Un supertraslador como el que estás proponiendo podría haberles salvado la vida. Me alegra ver que se lo está tomando tan en serio, o al menos que parece que se lo está tomando en serio. Espero que no se ofenda por esto, señor Wesley, pero, bueno, yo, algunos de los otros maestros me advirtieron sobre ti. En realidad, para ser honesto, fueron todos los otros maestros. Tú y tu gemelo tienen un poco de reputación. George hizo una mueca ante eso. De hecho, continuó Locart. Me sorprendieron un poco los resultados de tus exámenes, especialmente en comparación con los de él. Aunque tus puntajes fueron, para ser sincero, cerca del límite inferior de aquellos estudiantes que acepte para los equipos de investigación, sin embargo, fuiste uno de los de cuarto año con mejor desempeño, detrás de sólo el señor Diggory y la señorita Chang. Su compañero, el señor Warrington, apenas se coló porque su padre trabaja en el departamento de transporte mágico, por lo que Warrington está más familiarizado con los procedimientos de traslador que el estudiante promedio. Sin embargo, su hermano gemelo en realidad obtuvo un puntaje perfecto. Cero y, de hecho, deliberadamente escribió mal su propio nombre en la parte superior de la primera página. Así que supongo que me veo obligado a preguntar. ¿Vas a tomarte en serio este trabajo? ¿O es parte de una gran broma que tú y tu hermano planearon para el futuro? Porque, señor Weasley, disfruto de una broma tanto como el próximo mago, pero también quiero salvar vidas, y creo que estos proyectos pueden ayudar a lograrlo. Jorge tragó saliva. No tenía la costumbre de abrirse a los profesores. O realmente cualquiera que no sea un miembro de la familia y, a veces, ni siquiera entonces. Pero por alguna razón, de repente esto era importante para él, incluso más ahora que sabía de qué se trataba realmente el proyecto y, sinceramente, todavía le molestaba que Fred se sintiera tan diferente al respecto. Mi hermano y yo, tuvimos una discusión la noche antes de tomar el examen. Habíamos estado hablando sobre cómo ahora estamos en cuarto año y tal vez es hora de crecer un poco. Dije que esto podría ser un buen hazlo bien en tu examen y muéstrales a todos que no somos sólo un par de tontos. Pero Fred pensó que nuestro hermano menor, Ron, probablemente no estaría en ninguno de los equipos y pocos segundos. Bueno, la cuestión es que no hemos tratado bien a Ron en los últimos años. Fred quería asegurarse de que entráramos en la clase de educación física para que pudiéramos pasar un poco más de tiempo con él, desde segundo y cuarto año. Los años normalmente no comparten clases. No estaba exactamente en desacuerdo con eso, pero aún así quería ver qué podía hacer en tu examen si realmente lo intentaba. Sinceramente, no estaba. Y ahora que estás dentro, ¿cómo te sientes al respecto? No puedo evitar notar que parecías incómodo durante la sesión de orientación. ¿Eso es algo de Gryffindor Slytherin? ¿O hay algo específico que te preocupa? ¿Este grupo? Si no crees que serías capaz de trabajar bien con Warrington y los demás, puedo decirte que casi ponerte en el equipo camaleón con tu hermano Perky y con la señorita Lavender Brown. Es principalmente un equipo de elaboración de pociones y pensé que podría aburrirte, pero aún puedo cambiarte a ese grupo o incluso al grupo de educación física de la mañana, lo que prefieras, si no crees que puedes trabajar de manera efectiva con un grupo que es medio Slytherin. Para ser honesto, aunque me gustaría que mis estudiantes pudieran superar sus rivalidades entre las casas, considero que este proyecto es demasiado importante como para arriesgarme a verse interrumpido por tales conflictos. George miró la mesa que tenía delante. Extrañamente, sus pensamientos estaban llenos de lo que Jimmie le había dicho sobre su selección. ¿Quieres que la gente piense que eres valiente? ¿O quieres ser valiente? Había dicho el sombrero. Tomó un respiro profundo. Si a usted le da lo mismo, señor. Prefiero aguantarme con este grupo. Le prometo que no seré yo quien comience nada. Aún así me defenderé si Warrington o alguien viene detrás de mí. Pero no empezaré nada. Excelente. Bueno, creo que eso es todo. Te veré en clase más adelante esta semana. George asintió y se dirigió a la puerta cuando Locard lo detuvo. Oh, ¿y el señor Wesley? Dos cosas. Primero, no conocía bien a Gideon y Fabián Prewitt, pero por su reputación, ambos eran buenos magos. Eres un honor para su memoria. George sonrió tímidamente. Gracias señor. Y segundo, no dejes que nada de esto abra una brecha entre tus hermanos y tú. La familia es importante. Mucha gente nunca se da cuenta de cuánto hasta que es demasiado tarde. El Gryffindor se sorprendió de lo serio que parecía el hombre. Él asintió. No lo haré, señor. Lo prometo. 8, 30 PM. La guarida del príncipe. Correcto, dijo Harry mientras le mostraba a Melissa Bulstro de los alrededores de la guarida del príncipe. Y aquí está la parte que realmente te interesará. La biblioteca de Slytherin. Y específicamente, este libro. Sacó el pesado tomo sin etiquetar y lo dejó sobre la mesa. El libro de los éxtasis. Tiene todas las preguntas que se han hecho en todos los exámenes éxtasis dados en los últimos 50 años. Las respuestas no están incluidas, pero hay citas que indican dónde se pueden encontrar las respuestas, por lo que en realidad no te permitirá trampa, pero sigue siendo una ayuda de estudio impresionante. También puedes ayudarte con los tres volúmenes de las memorias de Salazar Slytherin, así como con cualquiera de estos libros aquí. Harry hizo un gesto hacia tres estantes de viejos grimorios. Desafortunadamente, el resto de la biblioteca todavía está fuertemente protegida y lo estará hasta que yo. Melissa asintió. Y asumo que nadie puede sacar ninguno de estos libros de aquí. Correcto. Solo el príncipe real puede llevar algo más allá del umbral de la guarida sin un permiso especial de la hidra. Y aunque le agrado a la hidra, bueno, a la mayoría le gusta, todavía está caño con los libros. Y el flu es completamente fuera de discusión, sin importar lo increíblemente conveniente que sería. De repente, Melissa se sobresaltó cuando la cabeza plateada de la hidra se giró y le siseó algo a Harry. Estaba aún más nerviosa cuando él siseó algo en respuesta y luego se acercó y le hizo cosquillas a la serpiente debajo de la barbilla, lo que provocó que se riera suavemente. Luego, la cabeza del krait se giró y subió hacia su mano y la golpeó, aunque aparentemente más por molestia que por hostilidad real. Harry echó la mano hacia atrás y luego siseó al krait en un tono que, por alguna razón, Melissa pensó que sonaba sarcástico. Harry volvió a mirar a la niña mayor y notó su expresión. Lo siento. De Lila aquí me estaba asegurando que si se salía con la suya, ya sería príncipe. Le dije que entiendo y que puedo ser paciente. Entonces, ni Dog me espetó porque es un viejo krait gruñón y el coqueteo molesta. A él. Ante eso, el krait siseó con petulancia. Ajá, respondió ella con indiferencia. Y solo para aclarar una vez más. ¿Estás absolutamente seguro de que no eres un mago oscuro que quiere formar un ejército de criaturas oscuras para conquistar Gran Bretaña? Harry suspiró. Absolutamente 100% seguro. Soy un mago de buena fe que quiere hacerse cargo de Magical Britain a través de maniobras políticas completamente legales. Marcus, que estaba sentado en una de las otras sillas con los pies apoyados en la mesa, se rió por lo bajo. Buena, Potter. Ah, y antes de que te olvides y nos dejes atrapados aquí toda la noche, ¿cuál es la nueva contraseña? Pantalones cortos mohosos, respondió Harry, lo que provocó que Marcus se riera aún más fuerte y Melissa pusiera los ojos en blanco. Harry se volvió hacia ella. Ah, y la contraseña no funcionará si hay alguien en el pasillo que no ha recibido autorización para entrar, me refiero a nosotros tres, además de Blaise Zabin y Theonaut. Puedo dejar que Malfoy se entere si él juega bien este año. ¿Algo más? Ambos preceptos negaron con la cabeza. Bien. Me voy a la cama entonces. Y con eso, Harry atravesó el portal, dejando la guarida a los dos de séptimo año. Tengo que decirlo, Bustrode, dijo Flint. Te estás adaptando bastante bien a todo esto. Ella se encogió de hombros. Soy un Slytherin mestizo, Flint. La adaptación es solo una parte del juego. Además, ya puedo ver por qué lo sigues. Es carismático, inquietantemente inteligente, despiadado con sus enemigos, protector con sus amigos. Además, para un doce, años de edad, es un poco lindo. Flint tosió. Yo no sabría nada de eso, Bustrode. Por supuesto que no, Flint, respondió Melissa con dulzura. No soñaría con insinuar lo contrario. Él frunció el ceño ante eso. Solo cállate y pásame el libro Éxtasis. Ella se rió, se sentó a la mesa y le pasó el libro. 22, 45. Sala común de Gryffindor. Honestamente, ¿todavía estás enojado por esto? Preguntó Jorge. No estoy, enojado, respondió Fred. Estoy decepcionado. Quiero decir, nunca antes nos habían dividido en diferentes clases. Bueno, podemos ser gemelos, hermano mío, pero no estamos unidos. Quiero decir, ambos tenemos 14 años. Si le pido a una chica una cita, ¿querrás venir? ¿A quién quieres invitar a una cita? Preguntó Fred sorprendido. No es la cuestión. Dijo George con los dientes apretados. Sabes, Lockhart sabe que fallaste deliberadamente en su examen. Quiero decir, no fuiste exactamente sutil al respecto. Si vas y hablas con él, es posible que te permita volver a tomarlo. Fred pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Nah. Hice mi cama. Supongo que puedo acostarme en ella. Yo acercalí tenía temprano en la mañana, supongo. Además, habíamos hablado de pasar más tiempo con Ron. Esto me da una excusa para hacerlo. Vaya, Fred. No sabía que te importaba. Dijo Ron con sarcasmo desde detrás del sofá. Ambos gemelos saltaron con un conjunto gata. Ron. ¿Qué diablos estás haciendo ahí atrás? ¿Espiándonos? En realidad, yo estaba aquí primero. Estaba tratando de terminar mi lectura para mañana y escondiéndome de todos los que me molestan para que juegue al ajedrez con ellos. Y luego, ustedes dos se sentaron y comenzaron a ponerse tontos. Perdón si los asusté. No hay problema. De todos modos, ya que estás aquí, los gemelos de repente se detuvieron en su ir y venir. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre lo que dijiste la semana pasada y griega. Realmente lo sentimos. ¿Qué podemos hacer para compensarte? Ron se rió afablemente mientras se levantaba para caminar alrededor del sofá y sentarse entre los dos gemelos, mientras metía su libreta y el texto de porciones en su mochila mientras lo hacía. Está bien. De verdad. Y yo también lo siento, chicos. Estaba, realmente molesto por ese aullador y me desquité con ustedes. ¿Pueden perdonarme? Ambos gemelos parecían genuinamente conmovidos de que Ron les pidiera perdón después de todo lo que habían dicho. Vamos a perdonarnos unos a otros y empezar de nuevo, está bien, dijo George. Entonces, un, ¿estás molesto por qué no entraste en un equipo de investigación? El chico se encogió de hombros. No muchos de segundo año lo hicieron. Creo que solo alrededor de ocho, de una clase de cuarenta. De hecho, Jim está bastante seguro de que él y Draco solo lo lograron gracias al Kidditch. Algo relacionado con un experimento en ojo humano. Coordinación Locart está corriendo. De todos modos, Jim dice que, aunque está en un equipo de investigación, se unirá a nosotros la mayoría de los días para educación física. Ambos habíamos planeado correr y hacer ejercicio por las mañanas de todos modos, así que a tal manera solo haciéndolo en una multitud. Podría hacer que sea más fácil levantarse a tiempo por las mañanas. Se rió y luego se volvió hacia George. Dime, si realmente te sientes mal porque estás en un equipo de investigación y yo y Fred no, puedes levantarte al amanecer con el resto de nosotros. Estoy seguro de que el ejercicio te hará bien. Bueno. Ron logró mantener la cara seria durante casi tres segundos antes de estallar en carcajadas ante la expresión horrorizada de George. Fred estuvo confundido por un segundo, pero luego, también comenzó a reírse. Bueno, ¿qué tal eso, hermano mío? Nuestro pequeño Ron puede hacer bromas después de todo. No sabía que lo tenía en él. Ron sonrió. ¿Cómo lo hubieras sabido? Nunca me involucras en ninguna de tus bromas, excepto cuando soy el objetivo de ellas. Los gemelos de repente se callaron y Ron puso los ojos en blanco. No quise decir eso. Solo digo que podría ser agradable estar involucrado en tus bromas en algún momento. ¿Alguna vez se te ocurrió que tu hermano pequeño podría querer seguir tus pasos? Los ojos de los gemelos se iluminaron ante eso, y sonrieron al unísono. ¿Tienes algo específico en mente? Oh, querido hermano nuestro subestimado. Ron sonrió. Oh, no lo sé. Tenía algunas ideas que podrían, animar las cosas por aquí. Y así fue como comenzó la gran guerra de las bromas de 1992. 23, 55. Cuartos privados de Gilderoy y Lockhart. El instructor de Dada se sentó en el escritorio privado de su vivienda leyendo un libro. Específicamente, si uno fuera a juzgar un libro por su portada, Lockhart estaba leyendo una vez más su propia autobiografía, Magicalme. El libro flotaba en el aire, y cuando terminó una página, un movimiento perezoso de su varita hizo que pasara a la siguiente sin siquiera tocarla. Se consideraba un ávido lector con un gran interés en una gran cantidad de temas, mágicos y mundanos. Eso era parte de por qué había venido a Hogwarts. Cierto, estaba ansioso por ver el progreso de sus equipos de investigación, observando cómo todas las mentes jóvenes y brillantes que había tomado bajo su ala se adentraban en misterios mágicos de todo tipo, desde el Patronus hasta el diseño de salas avanzadas y el refinamiento de la poción multijugos. Tal vez incluso averiguaría que, en el nombre de Merlin, un nargle estaba. Pero también tenía un propósito secundario al aceptar esta posición. El acceso sin restricciones que le daba a la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts, uno de los depósitos más grandes de magia oscura y peligrosa en toda Europa. Lockhart bostezó y miró el reloj de pared. Pensó que sería mejor irse a la cama ahora, ya que sólo tendría seis horas de sueño antes del primer día de su clase de aptitud física. Estaba ansioso por poner a prueba a los estudiantes de Hogwarts, bueno, aquellos que no eran más aptos para el trabajo de investigación. Con otro movimiento de su varita, el libro se cerró solo y cayó sobre el escritorio, emitiendo un gruñido de enojo al hacerlo. Lockhart miró la portada con leve sorpresa. Era, como era de esperar, una imagen de Gilderoy Lockhart, pero que se veía muy diferente a la apariencia normal del mago. Su cabello no estaba perfectamente peinado, sino más bien desaliñado. Su piel estaba pálida y sus mejillas cetrina y hundidas. Sus ojos parecían arder con un odio asesino, y su sonrisa ganadora fue reemplazada por un gruñido salvaje que sugería que quería saltar fuera de la imagen y mutilar a cualquiera que pudiera alcanzar con sus manos como garras. El instructor de Dada negó con la cabeza y suspiró molesto. De un cajón del escritorio, sacó un par de guantes de seda blanca que luego se puso. Miró en el cajón mientras lo hacía y se alegró de ver que todavía había unas cuantas docenas de pares de guantes dentro. Probablemente los necesitaría a todos a este ritmo. Una vez protegido, retiró con cuidado la sobrecubierta, y su imagen en movimiento de un Gilderoy Lockhart enloquecido echando espumarajos, del libro antes de enrollar el papel y colocarlo en un recipiente de latón con tapa sobre el escritorio. Luego, se levantó del escritorio y cruzó al otro lado de la habitación donde descansaba su baúl. Del interior, sacó una nueva sobrecubierta de la pila de ellas escondidas en el interior, ésta todavía mostraba el rostro del apuesto y elegante Gilderoy Lockhart que estaba acostumbrado a mostrar al mundo. Con cuidado, después de cubrir una vez más el libro de la biblioteca con una funda antipolvo falsa, Lockhart se quitó los guantes y los dejó caer en el frasco de latón donde había colocado la sobrecubierta anterior. Luego, agitó su varita sobre el frasco y susurró incendio. Hubo un estallido de llamas amarillas, acompañado por un chillido agonizante del papel en llamas, mientras cerraba la tapa con fuerza. Lockhart sacudió la cabeza molesto. La frecuencia con la que necesitaba reemplazar la sobrecubierta debido a la corrupción mágica del libro dentro se estaba volviendo tediosa, pero sabía que era necesario. Después de todo, él era Gilderoy Lockhart, orden de Merlin, tercera clase, y miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura. Simplemente no sería bueno para un mago de su posición y reputación ser visto deambulando por la escuela leyendo descaradamente un libro con un título tan provocativo como Magic Mostevide. Capítulo 20. Blumas y otras diversiones, un obtexto del capítulo. Capítulo 20. Blumas y otras diversiones. 7 de septiembre de 1992. La poción que se volvió Verde Lima fue la primera pista de que algo andaba mal. La segunda pista fue cuando empezó a gritar. Harry se asoció con Neville en Pociones Hoy, e inmediatamente notó el problema y llamó al profesor Slapé justo antes de que comenzara el llanto agonizante de la poción. Aparentemente en respuesta, Harry, Neville y todos a su alrededor se agarraron la cabeza y comenzaron a tambalearse como si tuvieran vértigo. Afortunadamente, antes de que alguien se desmayara, o posiblemente muriera, Slapé estuvo lo suficientemente cerca como para lanzar un encantamiento silenciador en el caldero que ahora tenía lo que parecían ser varias bocas flotando en la pegajosa superficie verde del caldero, todas gimiendo en silenciosa agonía. Slapé frunció el ceño ante el contenido del caldero y luego lo desterró con un golpe de su varita, junto con el hechizo silenciador. Después, tus manos, Longbottom. Muéstramelas. Un nervioso Neville extendió sus manos, y Slapé agarró una y le dio la vuelta para que la palma quedara hacia arriba. Luego, agitó su varita en silencio, y las manos del niño se volvieron del mismo verde vivo que la poción desaparecida. El hombre suspiró. Cinco puntos menos para Gryffindor. Ambos se sentarán en silencio hasta el final de la clase. Longbottom, pensarás largo y tendido sobre lo que podrías haber hecho para ganar ese punto perdido. Si puedes encontrar una explicación y una buena excusa, podría dejarte ir sin un castigo adicional. Después de soportar una pequeña cantidad de risitas de Draco y sus lacayos, los dos chicos algo abatidos se sentaron hasta el final de la clase. Luego, ante el llamado de Slapé, se trasladaron a la primera fila de la clase. Bueno, preguntó Slapé. Neville tragó saliva y se miró las manos, que aún estaban verdes. Lo siento, señor. No puedo imaginar lo que pudo haber pasado. No puedes. Respondió. Bueno, déjame aventurarme a adivinar. Por casualidad estabas ayudando a la profesora Sprout a desempaquetar las semillas de mandrágora que llegaron esta mañana. Y quizás fuiste tan tonto como para no usar guantes mientras manipulabas esas semillas o incluso para lavarte las manos después. Neville arrogó los ojos con frustración. Lo siento, señor. Usé guantes, pero estaba retrasado y no tuve la oportunidad de hacer una descontaminación completa. Honestamente, nunca me di cuenta de que estaba contaminado. Se miró las manos resplandecientes. Ciertamente no tanto. Bueno, no me pidas disculpas por eso, Longbottom. Discúlpate con tu compañero de laboratorio por quien acabas de ganar un cero por el día. El chico parecía aún más abatido y Slapé suspiró. A menos, por supuesto, que ustedes dos puedan encontrar un momento dentro de la próxima semana que también se ajuste a mi horario para venir y preparar esa poción nuevamente. Harry asintió. Compararemos los horarios y se lo haremos saber antes de que termine el día. Gracias, profesor. Sin embargo, no vas a salir impune, Longbottom. Para el lunes, quiero tres pies de pergamino tuyo sobre la importancia de mantenerte libre de contaminantes mientras elaboras pociones, y otros tres pies sobre las propiedades reactivas de la mandrágora. Planta. Debo confesar que estoy decepcionado con usted, señor Longbottom. Si hubiera un solo estudiante en su año que hubiera esperado que supiera sobre los peligros de incluso la más mínima mota de polen de mandrágora introducida en una poción, habría sido tú. Una vez más, lo siento, señor. No volverá a suceder. Vea que no lo hace. En cualquier caso, ya que ambos están aquí, hay otro asunto que deseaba discutir con ustedes dos. Señor Potter, sin duda recordará algunas preocupaciones bastante serias que planteó en mayo pasado con respecto a la confrontación entre el otro Potter y el Señor Oscuro. Específicamente, su insinuación de que el director podría haber diseñado deliberadamente esa confrontación. Sin embargo, requeriré un juramento de secreto antes de decirle algo más. De hecho, solo me ofrezco a decirle algo ahora porque usted ambos eran sujetos potenciales de la profecía y creo que tienes derecho a estar al tanto de los desarrollos relacionados con ella, pero solo si puedes mantenerlo en secreto. Hablando de eso, ¿cómo está progresando tu oclumancia, Potter? Confío en que me clasificarán como ocluista de segundo nivel. Anticipo llegar al tercer nivel al final del año escolar. Excelente. Y veo, señor Longbotton, que ahora lleva las protecciones de su anillo del heredero. Entonces, ¿sus juramentos, caballeros? Cada uno de los dos chicos hizo un simple juramento de secreto seguido de un murmullo que así sea que les impediría a ambos revelar deliberadamente el contenido de su conversación actual con el profesor de pociones. Bien. Ahora, puedo revelarte los resultados de mi investigación. Tomó un respiro profundo. Todo fue solo una serie de coincidencias. Harry y Neville miraron a Snape como si esperaran que dijera que estaba bromeando. Eso es, un montón de coincidencias, ¿no es así, señor? Dijo Harry. Incluso más de lo que cree, sospecho. Dígame, señor Longbotton. ¿Cómo exactamente usted y sus compatriotas de Gryffindor descubrieron el Cerberus en primer lugar? Neville contó rápidamente la historia del duelo fallido de Jim con Draco, cómo él y Hermione sólo acompañaron a Jim y Ron porque los habían dejado fuera de su dormitorio, cómo todos habían huido de Filch y la señora Norris, y cómo Hermione los atrapó. Dentro con el hechizo a loa mora que había recogido de un libro agotado que había adquirido. En otras palabras, dijo Snape, la única razón por la que el otro poter se enteró del Cerberus y la trampilla que guardaba fue porque la señorita Granjer lo acompañó por pura casualidad y porque ella sabía cómo abrir la puerta con un raro. La ortografía no es parte del plan de estudios de primer año, nuevamente por pura casualidad. Honestamente, ¿alguno de ustedes realmente cree que el director podría haber diseñado tal secuencia de eventos como parte de un plan coherente? Si dudas de mí, entonces considera esto. Puede recordar que durante sus anuncios el año pasado después de la selección, el director dijo específicamente que el corredor del tercer piso estaba fuera de los límites para cualquier estudiante que no deseara tener una muerte dolorosa. Harry asintió. Sí. Siempre pensé que era extraño que el director llamara tanto la atención sobre ese corredor si quería que todos se mantuvieran alejados de él. Mirando hacia atrás, me sorprende que los gemelos Weasley no encontraran a Fluffy esa noche. Eso, señor poter, se debe a que usted es joven y aún ignora las técnicas de protección más sutiles. Cuando el director dijo esas palabras específicas, sirvieron para activar una protección nemética en el corredor en cuestión. Cualquier estudiante que escuchó esas palabras y quien más tarde intentó intencionalmente ingresar al corredor del tercer piso se habría sentido abrumado por una sensación cada vez mayor de una muerte segura inminente que habría ahuyentado a cualquiera que no fuera al menos un cuarto nivel de Oclumenso poseyera una protección comparable. La única razón por la que el señor Longbottom, el otro poter y los otros dos Gryffindors pudieron superar esa barrera e incluso acercarse a la puerta fue porque estaban perdidos en ese momento y no se dio cuenta de dónde estaban. Y todos ustedes solo pudieron regresar a ese corredor para la confrontación final con Quirrell y el señor oscuro porque Quirrell había desactivado en secreto esa protección en particular esa misma tarde precisamente porque quería que todos ustedes se unieran a él en la sala de los espejos. A Regineville debieron verse asombrados porque Slapenegó con la cabeza antes de volver a hablar. La verdad, señor Potter, es que lejos de intentar diseñar una confrontación entre el niño que vivió y el señor oscuro, el director estaba tratando de asegurarse de que tal confrontación nunca ocurriera. El plan original era para el espejo de se planeó para estar en su lugar el 1 de septiembre con la expectativa de que Quirrell intentaría robar la piedra filosofal en algún momento alrededor de Ayawayen. Ese plan se vio frustrado casi desde el principio por una serie de coincidencias cada vez más improbables que finalmente provocaron la confrontación que el director buscaba. Evitar. Los ojos de Harry se agrandaron al recordar las palabras de la condesa Zabini. Las profecías quieren hacerse realidad, repitió en voz alta. Y tienen el poder de dar forma a eventos aleatorios menores para ayudar a que se cumplan. Ciertamente, señor Potter. Todo el incidente probó de manera bastante concluyente que la profecía no puede ser simplemente subvertida, o al menos, no tan fácil y directamente como el director había pensado. Bueno, en ese caso, preguntó Neville. ¿Por qué están tratando de subvertirlo en absoluto? Quiero decir, Jim es claramente el que tiene el poder para vencer al señor oscuro. Entonces, ¿por qué la gente no se enfoca en dejar que él haga eso? Snape en realidad hizo una mueca ante la franqueza del Gryffindor. Preguntas como esa, Longbottom, son la razón por la que te hice un juramento de secreto antes de decir nada. Permíteme comenzar diciendo que todavía no conozco la profecía completa. Que yo sepa, nadie lo sabe, excepto el director. Y tanto Lily como James Potter. Sin embargo, tenga en cuenta que la primera línea se refiere a el que tiene el poder de vencer al señor oscuro en lugar de simplemente el que vencerá al señor oscuro. Sospecho que cualquier poder oculto que esté a disposición del otro poter, no es uno que garantice su victoria. Entonces, ¿cuál es el plan B? Preguntó Harry mientras consideraba las implicaciones de lo que Snape había dicho. El hombre se encogió de hombros. Me imagino que el director y los poteres están investigando estratagemas para asegurar que cualquier confrontación futura se lleve a cabo bajo circunstancias controladas que le darán al otro poter la mejor oportunidad de victoria. Eso es ciertamente lo que yo haría en su posición. Más allá de eso, yo no lo sé. Lord Potter no desea permitirme ningún papel en su estrategia, y no tengo ningún interés particular en forzar mi camino en sus deliberaciones. Snape hizo una pausa. Lo que da paso a otro asunto relacionado pero más personal solo para usted, señor Potter. Señor Longbotón, nos disculpa. Neville miró a su amigo quien asintió en silencio. Luego, salió de la habitación. Había planeado contactarte sobre esto más tarde, dijo Snape. Pero ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. Tu madre desea almorzar contigo un día de esta semana cuando te convenga. Harry hizo una doble toma. ¿Perdón? ¿Mi madre hace qué ahora? Snape resopló ante la falta de decoro de Harry. De conformidad con la orden judicial que tus abogados establecieron bajo tu dirección, tus padres tienen prohibido interactuar contigo excepto cuando yo esté presente. Después de los eventos del verano pasado, tu madre ahora desea tratar de conocerte y presumiblemente buscar algún tipo de acercamiento. ¿Estará mi padre allí? Preguntó Harry dudosamente. Dios mío, no. Tu madre nos conoce a todos lo suficientemente bien como para darse cuenta de que ponerte a ti, a tu padre y a mí en un espacio cerrado es una receta para el desastre. Harry pensó que probablemente era una subestimación. 9 de septiembre de 1992. En una tarde soleada, Hindley, Tori y el resto de los alumnos de primer año de Slytherin salieron para su primer día de clases de vuelo. Siguiendo el consejo de Harry, Hindley se había esforzado como loca para adelantarse a su trabajo de clase. Había ganado un total de 6 puntos en la última semana, lo que la colocaba cerca de la cima de los primeros de Slytherin, pero no estaba dominando académicamente su año exactamente como lo había hecho Harry el año anterior. Desde su último encuentro, había evitado a Ron tanto como le era posible, aunque él no daba muestras de su antigua hostilidad. También había pasado todo el tiempo libre que podía con sus otros hermanos. Me pregunto si Perky todavía tiene sus notas de primer año, pensó para sí misma. Una vez en la cancha, notó que los Slytherin estaban emparejados con los Ravenclaw. Hasta ahora solo había conocido a unas cuantas águilas. De Kwon Chang, Dec para sus amigos, era un chico asiático extremadamente extrovertido y genial que estaba decidido a avergonzar a su primo Cho Chang en cada oportunidad. Saffron Brown era una chica aficionada a los libros con cabello castaño rizado y anteojos que parecía resignada a vivir a la sombra de su hermana mayor Lavender. Jacoba Rison era un hijo de Mugles de Liverpool que todavía se estaba acostumbrando a todo el asunto mágico ya que su padre era programador de computadoras y su madre profesora de física en una escuela secundaria. Y, por supuesto, estaba Marietta Elgecombe, que estaba ocupada cotilleando con Drusilla Crave, probablemente sobre ella. Mientras Crave hacía todo lo posible por actuar con serenidad, Ginny pensó que se veía un poco mareada. ¿Estás bien, Crave? Ella preguntó. Drusilla tosió. Estaré, bien, Wesley. Después de todo, ¿qué tan difícil puede ser esto? Deberías escuchar el consejo de Wesley, Crave, dijo Miles Harper con voz desagradable. Probablemente esté acostumbrada a volar en escobas de segunda mano que se desmoronan todo el tiempo. Apuesto a que es todo lo que su prole puede permitirse. Harper y Bletchley se rieron de eso hasta que Madame O. H. hizo sonar su silbato. Está bien, todos, dijo ella. Todos tomen su posición al lado de una escoba. Ella dio sus instrucciones habituales sobre cómo llamar a la escoba en la mano e instruyó a la clase a intentarlo. Tori gritó arriba. Un poco demasiado asertiva, y su escoba saltó y le dio un golpe en la nariz. Ginny, que estaba a punto de llamar a su propia escoba, se detuvo para ver si su amiga estaba bien. Será mejor que te cuides primero, Wesley, dijo Kevin Bletchley con una sonrisa. Suponiendo que incluso puedas hacer que tu escoba te escuche. Ginny no dijo nada. Se limitó a mirar a los dos chicos de Slytherin con evidente desdén. Luego, sin siquiera mirar hacia abajo, casualmente extendió la mano y con calma dijo arriba sin siquiera levantar la voz. La escoba voló hacia su mano con un golpe más rápido que cualquiera de los chicos de Slytherin. ¿Algún consejo más de la galería de Maní, Bletchley? Preguntó suavemente. Las sonrisas desagradables se desvanecieron de los rostros de los chicos para ser reemplazadas por miradas de furiosa consternación. Unos minutos más tarde, después de que todos lograron convocar sus escobas, Madame O. H. instruyó a la clase sobre cómo montar y sostener la escoba correctamente, deteniéndose brevemente para felicitar a Ginny por su agarre perfecto, antes de prepararlos para sus primeros despegues. Ella hizo sonar su silbato, pero inmediatamente hubo una conmoción cuando Drusilla Crave de repente se elevó del suelo más y más alto hasta que salió volando por los aires, gritando todo el camino. Oh, por el amor de Merlin, exclamó Madame O. H. quien de repente recordó el fiasco de ron botón del año anterior. Otra vez estonó. En este punto, Drusilla estaba a unos 20 metros de altura y gritaba a todo pulmón cuando hubo un movimiento borroso en el suelo. Antes de que nadie supiera lo que había sucedido, Ginny estaba en el aire frente a la otra chica con su mano agarrando firmemente la punta de la escoba de Crave que de repente se estabilizó. Drusilla. Cállate. Cállate. Sobresaltada, la niña dejó de gritar. Bueno. Dijo Ginny. Ahora, mantén tus manos en tu escoba pero relaja tu agarre. Solo agárrate apenas para mantenerte firme. Y solo sigue mirándome. Drusilla tragó y asintió, y las dos escobas comenzaron a descender gradualmente hacia el suelo con un suave movimiento de sacacorchos. Después de unos segundos, aterrizaron y, para sorpresa de Ginny, Drusilla, llorosa, se adelantó y le dio un gran abrazo que casi le quita la vida. El resto de los estudiantes se apiñaron alrededor del dúo mientras Madame Oates movía entre los estudiantes. Señorita Crave, ¿se encuentra bien? La chica asintió. Señorita Weasley, diría que fue muy imprudente de su parte si no fuera obvio que tuvo el control total todo el tiempo. ¿Le importaría explicarme qué hizo exactamente allí arriba? Oh, bueno, por la forma en que despegó la escoba de la señorita Crave, me pareció que algunas de las cerdas dorsales debían estar sueltas y eso derribó los estabilizadores verticales. Pero me di cuenta de que si podía agarrar la punta de su escoba con mi brusquedad y lograr que relajara su agarre lo suficiente, las escobas se sincronizarían y podría pilotarla hacia abajo. Se volvió y miró inocentemente en dirección a Niles y Kevin. Era obvio qué hacer si tienes suficiente experiencia con una escoba. Oates rió y examinó el palo de escoba de Crave. Tiene toda la razón. Mis disculpas, señorita Crave. Esta escoba nunca debería haber sido utilizada por los estudiantes. De hecho, ahora me pregunto si es la misma que recibió el pobre Longbottom el año pasado. Se volvió hacia Ginny. Bien manejado, Weasley. ¿Puedo asumir que tu hermano Charlie ha tenido influencia en ti? Ginny dio lo que pretendía ser una sonrisa tímida. Sí, Madame Oates. Él siempre se aseguraba de que las escobas de la familia estuvieran completamente cubiertas de paja todos los veranos. Cuando no pudo conseguir que ninguno de nuestros hermanos lo ayudara, me ofrecí como voluntario. Me enseñó mucho, cuando mi los padres no estaban mirando, eso es. Oates se rió de nuevo. Muy bien. Cinco puntos para Slittering por pensamiento rápido y hábil manejo de la escoba. Señorita Crave, ¿desea ir a la enfermería para recibir una poción calmante? De todos modos, no quiero que vuele en esta escoba. La chica asintió. Weasley, ya que está muy claro que ya pasaste el nivel de principiante, ¿por qué no acompañas a la señorita Crave? Ginny asintió. Mientras se llevaba a Drusilla, se dio cuenta de que la mayoría de los estudiantes, incluidos los chicos de Slittering, le miraban con expresión un poco asombrada. Tori estaba sonriendo de oreja a oreja y haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba. Incluso Wilkes sonrió con aprobación y le ofreció un buen trabajo, Weasley al pasar. Cuando se alejaron de la clase, Ginny se volvió una vez más hacia Drusilla. ¿Vas a estar bien? Ella preguntó. Drusilla asintió. Creo que sí. Y. Gracias, Ginny. Ginny sonrió ante eso. Eso sí, probablemente todavía tendré que ser un poco horrible contigo cuando Draco esté cerca, pero gracias. Ginny asintió. Está bien. Trataré de no tomarlo como algo personal. Más tarde aquella noche. Todavía no sé si esto es una buena idea, dijo el primer Weasley. Mira, todos estuvimos de acuerdo en que se merece algo por criticar siempre a los Slittering a pesar de que sabe que nuestra hermana está allí, ¿verdad? Dijo el segundo Weasley. Bueno, con suerte, esto lo hará pensar dos veces en el futuro. Y no lastimará a nadie. Es completamente inofensivo. Honestamente, apuesto a que incluso se reirá. No sé, dijo el tercer Weasley. Tienes que tener cuidado con hacerle bromas a un compañero de casa, incluso si se lo merece. Después de todo, todos tenemos que dormir aquí. Esa es la belleza de esto, dijo el segundo Weasley. Supondrá que fue a río algún otro Slittering. Ni siquiera se dará cuenta de que fuimos nosotros. En el mejor de los casos, Jim aprende a mantener la boca cerrada sobre los Slittering. ¿Y el peor de los casos? Preguntó el primer Weasley, inquieto. El segundo Weasley se encogió de hombros. Lo más probable es que Jimmeri entren en una guerra de bromas entre ellos, y nosotros sólo podamos sentarnos y mirar. El segundo y tercer Weasley se rieron de eso, mientras que el primero permaneció pensativo. 10 de septiembre de 1992. La presencia de Neville Longbottom en la sala de porciones a primera hora de la mañana cuando el chico no volvió a tener clases durante cuatro días fue la primera pista de que algo andaba mal. La mirada de ira evidente en el rostro de un chico conocido por su serena imperturbabilidad fue el segundo. Señor Longbottom, dijo Snape arrastrando las palabras. ¿Qué puedo hacer por ti? Todavía estoy trabajando en sus seis pies de pergamino que vencen el lunes, señor. Justo es justo. Debería haber hecho una descontaminación completa sólo para estar seguro. Pero pensé que debería saber sobre esto. Con eso, el Gryffindor colocó un par de pesados guantes de jardinería en el escritorio de Snape. El hombre arqueó una ceja hacia su estudiante que estaba actuando notablemente fuera de lugar. Veo un par de guantes, Longbottom, cuya presencia no me dice nada que no sepa ya. Son mis guantes de herbología, señor. Y alguien los llenó cuidadosamente con polvo de hojas de mandrágora trituradas. Apuesto a que fue la idea de un idiota de una broma, pero una que involucraba un ingrediente peligroso que podría haber matado nosotros si Harry y yo hubiéramos estado trabajando con una poción diferente el lunes pasado. Ya veo. Gracias por traerme esto a mi atención. Haré anuncios apropiados en mis clases sobre los peligros de usar mandrake para propósitos frívolos. Y en vista de esto, tal vez mi castigo anterior fue demasiado apresurado. Reduzca su tarea de escritura a un pie y medio en cada tema. Si todo es igual, señor, prefiero mantenerlo en la longitud original. Alguien puede haberme hecho una broma, pero eso no es excusa para no lavarme correctamente. En cuanto al otro, bueno, en realidad es algo interesante. Tenía no tengo idea de para qué puedes usar mandrakes. Snapper resopló. Gryffindor. Más tarde durante el almuerzo, el peso sobre la cabeza de Jim fue la primera pista de que algo andaba mal. La segunda pista fue cuando comenzó el canto agudo. El almuerzo casi había terminado cuando Jim Potter mordió una tarta de melaza e inmediatamente sintió la repentina presión en la parte superior de su cabeza. Hermione, Neville y Ron lo miraron con asombro, mientras que varios otros Gryffindors comenzaron a reír, particularmente después de que el canto comenzó con un fuerte acento irlandés. Específicamente, el canto que emanaba de la brillante corona real verde y dorada que había aparecido en la cabeza de Jim, la que tenía la inscripción dorada Jim Potter, rey de los duendes. Y la canción que produjo la corona, y que la mitad de la escuela cantaría regularmente durante las próximas semanas cada vez que Jim se acercara, tenía la melodía de God Save the Queen. Rey de los liprechaun sus cerebros son de bronce no se enferde. Es realmente obvio que Jim es un idiota total inteligente como un bate de batidor igual de grueso. Jim se quitó la corona de la cabeza y examinó la inscripción, su rostro se puso rojo cuando más personas en el gran comedor miraron en su dirección y comenzaron a reír. Aparentemente, la canción estaba en un bucle, ya que comenzó de nuevo de inmediato. Molesto, Jim agitó la corona repetidamente en un esfuerzo por hacer que se detuviera. Luego, le lanzó un hechizo silenciador. Eso de alguna manera hizo que el canto aumentara de volumen. Finalmente, frustrado, Jim dejó caer la corona al suelo debajo de la mesa, con la esperanza de que al menos silenciara el canto. En cambio, tan pronto como salió de sus manos, la corona desapareció con un estallido, y luego reapareció inmediatamente sobre su cabeza. Esto continuó durante varios minutos, con Jim tratando continuamente de deshacerse de la corona y reapareciendo sobre su cabeza y todavía cantando su melodía insípida. Finalmente, varios estudiantes de sexto y séptimo año, dirigidos por Perky Weasley, lanzaron Finite simultáneamente en la corona mientras Jim la sostenía en sus manos, y funcionó. Pero antes de que la corona de broma desapareciera, solo por un segundo, Jim, y solo Jim, pudo distinguir cuatro letras pequeñas y brillantes en la base de la corona. SRGD. Y casi de inmediato, Jim supo lo que representaban. Regla de Slytherin. Babá de Gryffindor. Ante el sonido de la risa continua a su alrededor, el rostro del chico se sonrojó de vergüenza. Miró hacia el otro lado de la habitación para ver si Harry estaba mirando. Lo estaba, aunque el Slytherin en realidad tuvo el descaro de actuar sorprendido, como si no hubiera tenido nada que ver con la broma a pesar de que prácticamente llevaba su firma. Una parte de Jim quería cruzar la habitación para enfrentarse a su gemelo, y darle un puñetazo en la mandíbula. Por suerte, ahora estaba estudiando oclumancia con el libro que su padrino le había conseguido en secreto, por lo que Jim siguió los consejos que daba el libro para lidiar con los sentimientos de ira, vergüenza o infelicidad. Toma todos esos sentimientos negativos y aplástalos en una pequeña bola en lo profundo de tu estómago hasta que puedas desatarlos libremente a la vez sobre tu enemigo. Así que Jim se quitó ese sentimiento ardiente de vergüenza de sus mejillas y lo empujó hacia la boca del estómago donde se unió a todos los otros pequeños fuegos de ira, miedo e infelicidad.